Horus Audiolibros. Magia y ocultismo. Presenta. El libro completo de magia, hechizos y ceremonias. Parte 1 por Mijene González Wiple. Comparte, suscríbete a las notificaciones para enterarte de nuevos audiolibros. El libro completo de magia, hechizos y ceremonias copyright 2000 Mijene González Wiple. Primera edición. Tercera impresión. 2005. Biblioteca del Congreso. Información sobre esta publicación. Library of Congress Cataloging in Publication Data. Para John y Joy. Reconocimientos debido a que un libro de esta naturaleza en gran parte se basa en escritos y las interpretaciones de otros autores, además del genio creativo y la conciencia espiritual de los antiguos magos, debo expresar mi deuda de gratitud a todos los que han pisado el camino de la magia antes que yo, dejando sus huellas de oro sobre la arena para que la raza humana las siga. La sabiduría que han cedido me enseñó que lo que conocemos como magia es un estado natural de la mente, un concepto corroborado en gran parte por la psicología moderna. Por consiguiente, este libro, basado en las premisas de los anteriores, está destinado a mostrar que la magia es simplemente la habilidad de hacer cambios en el mundo material a través del poder de la voluntad, una habilidad presente en cada uno de nosotros. También deseo agradecer a todas las personas que me ayudaron durante el proceso de investigación para realizar este texto, especialmente a ese sufrido e, incondicional amigo del escritor, el bibliotecario público. Expreso. Además un profundo agradecimiento a mi gran amigo y consejero Arthur Cepos, quien me sugirió la realización del libro y me estimuló constantemente para que emprendiera este proyecto. Finalmente, doy gracias a mi familia, especialmente a mi hijo menor Joy, que me ayudó en la preparación del manuscrito. El hombre es superior a las estrellas y vive en el poder de la sabiduría suprema. La persona que domina el cielo y la tierra con su voluntad, es un mago, y la magia no es brujería sino sabiduría suprema. Paracelso. Nota el autor en este libro los términos magia y mago son usados para referirse a la práctica y el practicante, respectivamente, de lo que es comúnmente conocido como ocultismo. Prefacio a la A. Nueva edición. En 1976, Crown me pidió que escribiera un libro acerca de la magia. Era un proyecto ambicioso, pues la intención de Crown era publicar un estudio general sobre magia, su historia y prácticas a través del mundo desde los comienzos más remotos de la humanidad. Estuve de acuerdo en escribirlo, y finalmente se publicó en 1978 como de complete book of spells, Ceramonis and Magic. No me gustó dicho título, ya quedaba a entender erróneamente que el libro trataba algún tipo de grimorio. Desafortunadamente, las editoriales usualmente tienen la última palabra en lo referente a títulos, diseños y otros asuntos similares. Por esta razón no hubo forma de cambiar tal rótulo. El libro fue publicado simultáneamente en Inglaterra por Barry y Jenkins, y recibió gran aceptación, pero siempre pensé que esto fue hecho en una época inapropiada. Ya se había terminado la euforia de los sesentas, con su énfasis en lo oculto y lo mágico. Cuando los jóvenes llegaban a la madurez, dejaban de interesarse por lo supranormal y se sumergían en la dura realidad de un mundo material exigente. Aunque el libro salió avante en este periodo de transición, gran parte de su mensaje se perdió en medio del clamor de una sociedad básicamente materialista. A principios de los ochentas resurgió el interés por el entendimiento espiritual y las creencias y prácticas de las religiones existentes. Estábamos inmersos en la nueva era, y su mensaje fue más poderoso y de mayor alcance que en los sesentas. Prefacio. El interés por lo oculto y las prácticas mágicas ha seguido aumentado, y afortunadamente ahora es acompañado por un verdadero deseo de conocimiento y entendimiento de la naturaleza. La astrología, la proyección astral, el tarot, el primer qing, la meditación, el uso de cristales o yerbas, y otras disciplinas son ahora dirigidas hacia un desarrollo mental y espiritual, en lugar de destinarse para la búsqueda superficial de objetivos materiales. Una nueva edición de The Complete Book of Spells, Ceramol Nisan Magic, el libro completo sobre hechizos, ceremonias y magia, se adecuaría convenientemente al fuerte resurgimiento de esta conciencia. Mi intención al escribir este libro, y todos mis otros libros, ha sido mostrar la importancia de la práctica de la magia en el desarrollo de la psique humana. No creo en lo supranatural, creo en la naturaleza y todas las cosas naturales. Todo lo que sucede en este mundo siempre es a través de canales, naturales y de acuerdo a leyes cósmicas inmutables. Todas las cosas, reales y... Sarials, son parte del cosmos, donde todo tiene un lugar y una razón para existir. Este libro es un registro de algunas de las prácticas mágicas que han formado parte de las creencias más básicas de la humanidad a través de todos los tiempos, es un perfil de la magia a través de la historia, nuestra historia mágica. Algunas de las prácticas presentadas aquí tendrán eco en su alma, otras no, todo depende de sus raíces espirituales. Pero todas son importantes si tienen su razón de ser, ya que en cierta medida enriquecen nuestra alma colectiva. Realmente disfruté investigar el tema y escribir este libro, fue una experiencia inmensamente enriquecedora. Espero que usted también goce a leerlo. Que Dios lo bendiga. M.G.W. New York, marzo de 1998. Introducción. El hombre ha estado fascinado por el misterio de la vida y la muerte, y el misterio de la naturaleza desde el inicio de su existencia en este planeta, o al menos desde que en su mente apareció la primera luz de conciencia. Los primeros indicios acerca de la preocupación del hombre por la vida eterna se encontraron en sitios de entierro neandertales en la Ferracie, al sur de Francia, que se cree datan de al menos 50.000 años. El cráneo de un niño fue descubierto en una tumba primitiva bajo un bloque de piedra que en su parte inferior tenía un grabado que sugería propósitos mágicos o religiosos. Otros descubrimientos arqueológicos en Europa muestran que los neandertales tenían una especial consideración por el entierro de sus muertos, que a menudo eran rodeados con herramientas de pedernal de diferentes tipos. Esto parece indicar que el hombre neandertal creía que los objetos enterrados con el muerto serían de su utilidad durante la vida eterna. A medida que el hombre poseía más inteligencia y autoconciencia, disminuía el interés por lo supranatural. El hombre de Cromagnon, que vivió durante el periodo paleolítico superior, hasta hace 10.000 años, decoraba a sus difuntos y los enterraba con diversos implementos. El hombre de Cromagnon no limitaba su interés por lo sobrenatural sólo lo referente a la vida eterna, y la mayoría de sus actividades diarias estaban asociadas a prácticas religiosas y mágicas. Pinturas en cavernas encontradas en Europa, tales como las de Altamira en España y Lascaux en Francia, que muestran animales atravesados con lanzas y flechas, son claramente parte de rituales mágicos basados en la creencia que las escenas dibujadas sobre las paredes de las cavernas se convertirían en realidad durante la cacería. Los eruditos creen que las pinturas eran parte de ritos mágicos, ya que no estaban localizadas cerca de las entradas de las cuevas sino muy adentro de ellas, donde no podían ser fácilmente encontradas. La timidez del hombre primitivo no puede ser asumida como la causa de tal secreto, sino más bien el temor al descubrimiento y la represalia por parte de los animales que ellos buscaban para cazar. Tal vez la pintura que ha despertado mayor interés entre los antropólogos es la descubierta en la caverna del Estroafreres, en el sureste de Francia. La pintura muestra una criatura compuesta de partes de un hombre y varios animales. La figura, que ha sido llamada el hechicero, tiene la barba, las piernas y los pies de un ser humano, los cuernos de un ciervo y la cabeza y torso de otros animales. Nadie puede decir con seguridad si la criatura representa a un mago con un traje de animal o un ser sobrenatural, pero los antropólogos están de acuerdo en que indica una entidad mágica. Durante la era paleolítica la mayor preocupación del hombre debe haber sido la búsqueda por alimento. El ritual mágico era probablemente usado para asegurar el éxito durante la cacería. El hombre paleolítico creía que al pintar animales cazados sobre las paredes de las cavernas, tendría el poder para vencerlos en la cacería real. Ya que varios de los animales representados en las pinturas aparecían sin heridas y eran mostrados en estado de gestación, lucía obvio para los antropólogos que la fertilidad era también un objetivo en los ritos mágicos del hombre primitivo. Por consiguiente, se sugirió que muchas de las pinturas de las cavernas estaban destinadas a incrementar el número de animales cazados además de la población humana. Aunque esta interpretación ha sido criticada por muchos eruditos, es la explicación generalmente aceptada para este tipo de arte dentro de las cuevas. El uso de cuevas en los rituales mágicos se remonta al periodo mustiriano, hace cerca de 40.000 años ADC. En la caverna Guattari, sobre el monte Circeo en Italia, fue descubierto un cráneo humano rodeado por un anillo de piedras, lo cual mostraba aparentemente que fue parte de un rito mágico. Hay más ejemplos del uso de cavernas para magia ritual en periodos posteriores. Se cree que las cuevas eran consideradas como entradas a un mundo superior. Por ejemplo, la antigua Creta, tenía muchos santuarios en cavernas que eran usados para el culto de la diosa madre. En la India, China y Egipto, hay majestosos templos usados para la adoración de los antiguos dioses. En Roma, se creía que la caverna Lupercal era el refugio de Rómulo y Remo. El dios Persamitra fue adorado en cuevas y se creía que Zeus había nacido dentro de una caverna en Creta. Se piensa también que Cristo fue enterrado en una caverna. Es interesante ver que las cuevas eran sitios de entierro favoritos en las sociedades primitivas. Con lo anterior podemos ver que la magia y la religión eran marcadamente una forma de vida para el hombre primitivo y que la creencia en lo sobrenatural es tan antigua como la conciencia humana. Tanto la magia como la religión se han descrito como un intento de relacionarse con lo sobrenatural, ambos campos tienen que ver con rituales y sacerdocio, la diferencia es mucho menor a lo que cualquiera podría esperar. La religión ha sido definida como cualquier sistema específico de creencia, culto y conducta, que a menudo involucra un código de ética y una filosofía, como ejemplos tenemos el judaísmo, el cristianismo y el judaísmo. Han sido propuestas muchas teorías acerca del origen de la religión, pero por falta de pruebas reales, siempre aparecen al final como simples especulaciones. No obstante, especulaciones o no, tenemos que explicar el posible comienzo de la religión y por eso debemos tomarlas en consideración, después de todo, una de ellas podría poseer la respuesta a tan enigmática pregunta. Probablemente la teoría más conocida sobre el origen de las religiones la presentada por Sir Edward B. Taylor, 1832-1917, en su famoso trabajo Primatic Culture, Cultura Primitiva, en 1871. Taylor propuso que la creencia en seres espirituales era parcialmente común a todas las religiones y por consiguiente debe remontarse a tiempos antiguos. Llamó animismo a la creencia en espíritus y la describió como el resultado de la constante búsqueda del hombre por explicaciones sobre el estado del hombre al estar despierto, dormido, vivo o muerto. Con el objetivo de explicar estas condiciones, el hombre concibió la idea de un alma que abandona temporalmente el cuerpo cuando se duerme y permanentemente al morir. El concepto de un alma en el hombre llevó a la idea de un alma en otras criaturas vivientes e incluso en las cosas inertes. Desde este punto, hasta el concepto de almas o espíritus superiores, sólo hubo un paso. Esto marcó el nacimiento de los dioses, al principio fueron muchos, y dieron como resultado sistemas complicados de politeísmo o el culto de más de un dios. Pero desde que se consideró que un dios era más poderoso que los demás, el politeísmo abrió el camino al monoteísmo, o sea la creencia en un solo ser superior. La teoría de Taylor es aún la más aceptada sobre el origen de la religión, pero hay otros que han llamado la atención de los antropólogos. Por ejemplo, Friedrich Max Müller, 1823 a 1900, un filólogo alemán del siglo XIX, dio la idea que el hombre primitivo había personificado fenómenos naturales tales como fuego, viento, agua y tierra, entre otros, para relacionarlos con poderes sobrenaturales. Esta fue la base de las primeras religiones. La teoría de Müller se fundamenta en la evidencia de movimientos religiosos tales como los desarrollados por los griegos y romanos, que se caracterizaban por el culto a fuerzas naturales, que equivalían a seres supremos. Pero tal vez la teoría más interesante de todas fue la presentada por Sir James G. Fraser, a comienzos del siglo XX. Este antropólogo y clasicista escoces es posible que haya escrito el más famoso y completo estudio de magia. Y religión, una pieza maestra titulada de Golden Bau. En este libro Fraser propuso que antes que existiera lo que es conocido como religión, la magia había sido practicada por el hombre a lo largo de un gran periodo de tiempo. En otras palabras, la magia precede a la religión. De acuerdo a Fraser, la magia era un intento del hombre para controlar el entorno. La religión apareció cuando se consideró que la magia no siempre funcionaba y que el control humano sobre el universo era limitado. Muchos eruditos modernos ven esta teoría bastante atractiva y la anteponen a las otras. Dijimos anteriormente que tanto la magia como la religión han sido descritas como la búsqueda de una relación con lo sobrenatural y que las diferencias entre los dos campos no son muchas. Una de estas diferencias, tal vez la más vital, es que en la magia el hombre trata de manipular por sí mismo lo sobrenatural para alcanzar un objetivo personal, mientras en la religión se somete a la voluntad de un ser supremo o Dios. De este modo, podríamos decir que en la magia el hombre trata de conquistar la naturaleza y en la religión la naturaleza vence al hombre. En este contexto, la naturaleza puede ser vista como una manifestación física de Dios. El punto central de esta creencia es la convicción del hombre de que los poderes de Dios pueden ser utilizados para su beneficio. Esto puede conseguirse por medio de ofrendas y sacrificios que podrían asegurar la ayuda de Dios para solucionar los problemas humanos, la magia y la religión comparten tal creencia. Otra idea compartida es la importancia de la fe. La religión enseña la necesidad de tener fe en los poderes de Dios, la magia sugiere la necesidad de tener fe en los poderes del hombre. En la magia el hombre es visto como la más grande manifestación de Dios sobre la tierra, por consiguiente se cree que el ser humano tiene sus mismos poderes. Cada vez que Dios es invocado en un ritual mágico, la intención es hacer, terrenal, el poder celestial, quedando a disposición del mago para cualquier propósito que sea conveniente. La idea es conectarse a Dios y en algún sentido convertirse en el mismo Dios. Uno de los verdaderos valores de la magia es el impacto psicológico que ejerce sobre sus practicantes. Los ritos mágicos han sido el efecto del aumento del autoentendimiento y confianza personal y por ende son de gran valor práctico. Un buen ejemplo de los efectos psicológicos de la magia son las pinturas en las cavernas mencionadas anteriormente, en ocasiones, cuando la suerte jugaba un gran papel en la cacería y los cazadores de la edad del hielo tenían solamente armas primitivas para luchar contra animales salvajes y a menudo peligrosos. Los ritos mágicos, como los representados con las pinturas en las cavernas, les servían para reforzar su valor y efectivamente los ayudaban durante la cacería, en tiempos primitivos, al igual que ahora, la magia fue una forma de autodisciplina que motivaba al desarrollo de la voluntad en el hombre. Durante un rito mágico el practicante está en realidad diciendo, yo puedo, yo lo haré. La razón por la cual la magia ha sobrevivido y está poco a poco sobreponiéndose a la religión, es que entre los dos campos la magia tiene más poder. La religión es una ramificación de la magia, debido a que no tiene raíces por sí misma, carece de fuerza y credibilidad. La magia es real, ya que dispone de una creencia, en ella el hombre encuentra lo trascendental y está cara a cara con Dios. Parte y teoría. ¿Qué es la magia? La magia es un sueño hecho realidad, una oración respondida, un objetivo realizado. Es también un niño recién nacido, los pétalos de una rosa, una sinfonía de Getoven. La magia abarca muchas cosas, pero por encima de todo es un acto de creación. Un diccionario estándar define magia como el arte que pretende producir efectos de control sobre los acontecimientos por medio de encantos, hechizos y rituales supuestos a gobernar ciertas fuerzas naturales y sobrenaturales. Las palabras, pretende, y, supuestos, representan la cautela y a menudo la actitud escéptica que muchas personas educadas adoptan respecto a la magia. Esta es la parte del mito que afirma que solamente los que son ignorantes y no tienen educación creen en lo sobrenatural. Las sociedades primitivas, como por ejemplo las formadas por los aborígenes australianos o los indígenas suramericanos, comparten la creencia en la magia con algunas de las más grandes. Mentes de todos los tiempos. Pitágoras, Leonardo da Vinci, Isaac Newton y... René Descartes son solo unos pocos ejemplos de los más importantes eruditos que creyeron en la magia y practicaron artes mágicas. Muchos de los trabajos de Shakespeare están delicadamente entretejidos con creencias mágicas. Signum Freve era notoriamente supersticioso, y Carl Gustav Jung hizo un estudio de la magia tan serio y profundo que muchos de sus detractores lo acusaron de incursionar exageradamente en el misticismo. Para Jung la magia conseguía una percepción de la realidad a través de los niveles intuitivos e inconscientes de la mente. Creía que hay una dimensión del ser humano que no es exterior a nosotros, en el sentido que puede ser dirigida y manejada en forma tangible, está en nuestro interior, es la base de los métodos esotéricos del pasado, las personas que no entienden esto, y no tienen en cuenta los argumentos que soportan tal idea, piensan que todo esto se trata de simples supersticiones. Asterisco. La magia como materia de estudio estuvo por mucho tiempo fuera de la esfera del interés académico. Durante muchos siglos fue rechazada por considerarse indigna para un estudio científico e ir en contra de la religión y el orden social. Esta idea no fue adoptada como cierta por parte de los eruditos modernos, que reconocían la magia como un concepto importante para entender el desarrollo espiritual, mental y social del hombre. Debido a tal reconocimiento, la magia está siendo revaluada cuidadosamente por la ciencia, especialmente en las áreas de la antropología, sociología y más específicamente en la psicología. Como resultado de este renovado interés, muchas de las principales universidades americanas están ahora ofreciendo cursos sobre ocultismo, misticismo y artes relacionadas como la hechicería, la astrología y la meditación. El interés del antropólogo en la magia es básicamente descubrir la fuente de creencias y rituales y explicar cómo se relacionan con el desarrollo general del hombre. Por ejemplo, un ritual mágico para el amor escrito detalladamente en los grimorios medievales, tales como la clavícula de Salomón, podría haberse originado en Asiria, donde fue usado para producir lluvias. Los diversos elementos de los rituales podrían entonces remontarse a miles de años atrás antes del uso de los rituales que buscaban fertilidad. Esto indica que para el hombre, el amor, la lluvia y la fertilidad estaban ligados irrevocablemente a él y tal vez compartían el mismo significado en su inconsciente. También podría suministrar una pista de cómo la magia fue transmitida de una cultura a otra, a menudo abarcando miles de años y viajando de un extremo de la tierra a otro. Este interés por la magia en diferentes partes del mundo también llama la atención a los sociólogos, los cuales estudian la transmisión de conocimiento entre culturas y la formación y el desarrollo de las sociedades humanas. Tal vez la psicología moderna es la ciencia que más se beneficia de los aún no revelados pero prometedores secretos de la magia. Un estudio intensivo de las diversas artes mágicas puede revelar que los llamados poderes sobrenaturales del mago son en realidad el resultado de un cuidadoso desarrollo de las fuerzas del inconsciente que están presentes en todos los seres humanos. Un entendimiento adecuado y la canalización de estos impulsos del inconsciente podrían dar como resultado grandes beneficios para la humanidad. Ha sido reconocido por la psicología moderna que detrás del entendimiento consciente de los seres humanos y los animales hay una fuerza o energía instintiva llamada ID por Freud y libido por Jung. Esta energía pasa de la mente inconsciente a la consciente y se manifiesta en lo que conocemos como instintos básicos que son el instinto de autoconservación o voluntad de vivir, el instinto sexual o voluntad de procrear y el instinto a estar en grupo o deseo de socializar. Jung reconoció un cuarto impulso que llamó el instinto religioso. De acuerdo a él, esta fuerza da el equilibrio que permite al hombre controlar y dirigir sus impulsos más básicos. Es también la energía que acompaña al complejo sistema moral humano. El deseo del hombre por descubrir las verdades de la naturaleza, la necesidad de definir su relación con el universo y su creencia en la existencia de Dios, son expresiones del instinto religioso. No debemos confundir los términos instinto religioso con un impulso real del hombre hacia lo conocido como religión organizada. El instinto implica una conciencia o entendimiento de la realidad que se extiende más allá del mundo físico de los sentidos, hasta un mundo de sustancias no físicas o espirituales. Un conocimiento que no es basado en la evidencia material, pues sólo existe gracias a la fuerza intuitiva. Tanto la magia como la religión son expresiones del instinto religioso. Sin embargo, hay una gran diferencia entre las dos disciplinas. La religión exhorta al hombre para que supere sus impulsos más elementales y alcance un mundo espiritual, desdeñando las tentaciones materiales. Esto a menudo origina una represión de los impulsos primordiales del hombre, que fueron diseñados por la naturaleza para prolongar su vida y aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Por ejemplo, la represión ante el sexo es una de las principales admoniciones de la religión, pero el instinto sexual es también la salida de la creatividad en el hombre, y por consiguiente su restricción frecuentemente da como resultado un ahogamiento de estos impulsos creativos, que guían a la depresión y la ruina. Igualmente, el instinto de autoconservación y el deseo por socializar son minados por las exhortaciones de la religión que van en contra de los placeres mundanos. Por otro lado, la magia reconoce el vínculo indisoluble del hombre con la naturaleza, y en lugar de restringir sus instintos, busca desarrollarlos y mezclarlos con la poderosa unidad conocida como fuerza de voluntad. En la magia, las energías instintivas de los impulsos básicos pueden concentrarse en un poderoso dínamo que luego puede ser usado para hacer realidad los deseos conscientes del hombre. El secreto de la magia radica, dentro del inconsciente, y todos los poderes sobrenaturales del mago son, solo manifestaciones de los instintos elementales, utilizados y dirigidos a través de su fuerza de voluntad. La investigación psicoanalítica moderna ha descubierto que dentro de la mente inconsciente existen ciertos niveles de conciencia que conectan a cada ser humano con las mentes inconscientes de sus parientes y amigos, y con los procesos mentales de toda la humanidad. Este nivel de conciencia es conocido como la inconsciencia colectiva, pero más aún, el inconsciente humano forma puntos de contacto con la conciencia de animales y plantas. La suma total de estos niveles de la mente inconsciente es llamada al superconsciente, equiparado por la magia con el dios personal del hombre. La magia usa los niveles más profundos del inconsciente para producir cambios en el mundo material. De este modo el mago cree que es posible influir en la mente de un individuo sobre el nivel inconsciente y subordinarla. Voluntad de éste a su propia voluntad. Esto puede ser realizado a diferentes maneras, las cuales se discutirán más adelante. Sin embargo, el propósito inicial de la magia no es dominar a los demás sino fortalecer la personalidad del mago, de tal forma que pueda controlar todo su entorno y su vida en general. Eso es básicamente la magia, vida, el profundo interés por vivir, crear, manifestar poder y conectarse a dios en la naturaleza. Incluso la magia tiene que ver con la prolongación de la vida en el mundo físico, ya que en todas sus formas reconoce que el mayor homenaje que el hombre puede darle a dios es vivir la vida a plenitud. Así, la magia busca desarrollar los poderes inconscientes del hombre y usarlos para enriquecer su vida y superar la pobreza y la adversidad, todo con el fin de disfrutar cada minuto del corto lapso de su existencia en este planeta. Los hebreos, que eran muy sabios en lo referente a magia, creían que después de la muerte, el hombre tenía que responderle a dios por cada momento triste producido por sí mismo durante la vida y por cada oportunidad para ser feliz que desperdiciaba. Evitar esa situación tan penosa es el principal objetivo de la magia. Podemos ver ahora que no hay nada sobrenatural en la magia, es algo real y a la vez parte del hombre. Cualquier cosa que se pueda conseguir usando la magia es simplemente el resultado de una aplicación de las leyes conscientes o inconscientes de la naturaleza a través de la fuerza de voluntad. En este sentido, cualquier acto voluntario que produzca la realización de nuestros deseos, es un acto de magia. Todos practicamos magia alguna vez en nuestra vida, a menudo, inconscientemente. Cada vez que deseamos que algo suceda y se cumple, cuando alcanzamos un objetivo o un sueño se hace realidad, estamos usando magia. Son practicantes de magia una esposa feliz en un suburbio, un hombre exitoso que surgió por sí mismo, y una estrella de cine. Lo que tienen en común el mago y una persona normal es la voluntad y la determinación, la diferencia entre ellos no es solamente la conciencia que tiene el mago respecto al trabajo mágico que realiza, sino también que conoce sus limitaciones. A veces nos encontramos luchando por alcanzar cosas que obviamente están más allá de nuestra esfera de disponibilidad. El corto espacio que hay entre lo probable y lo improbable se conoce como la esfera de disponibilidad. La magia enseña que no hay cosas imposibles, sólo cosas improbables. El mago nunca trata de alcanzar lo improbable, lo que constantemente intenta hacer es ampliar su esfera de disponibilidad de tal forma que haya más cosas probables a su alcance. Con este conocimiento a su disposición el mago puede realizar muchas cosas usualmente imposibles para una persona normal. Considere, por ejemplo, dos hombres que quieren encontrarse con una famosa estrella de cine, juntos son individuos corrientes, decididos y carentes de un amigo influyente que pueda romper la barrera que separa al famoso del desconocido. Sin embargo, hay una diferencia entre estos dos hombres, uno es mago, el otro no. El que no es mago decide intentar un encuentro con su ídolo. Escribe muchas cartas que son contestadas con formatos de respuestas, frecuenta el estudio, el vecindario e incluso a la gente de la estrella de cine, pero sólo consigue ser capturado por la policía por considerarse un perturbador público. El mago enfrenta el problema de una manera completamente diferente. No escribe cartas y no aparece en ningún sitio donde la celebridad pudiera ser vista. Lo que sí hace es concentrar su pensamiento con la idea de encontrarse con esta persona y usa toda la magia que sabe para producir el encuentro deseado. Después de un tiempo, y aparentemente por coincidencia, encuentra a alguien que conoce la actriz personalmente. Pasa un tiempo más y su nuevo conocido lo invita a una fiesta donde se encuentra con la estrella de cine. Este es un ejemplo de un mago que amplía su esfera de disponibilidad por medio de la magia. Esto parece improbable, pero hay muchas cosas que son improbables y, sin embargo, están a nuestro alcance si queremos hacer el esfuerzo. Hacer una fortuna, alcanzar el éxito y la fama en determinada carrera y crear una obra maestra son objetivos que pueden ser probables cuando se tiene fuerza de voluntad. Sin embargo, dicha fuerza es sólo una de las cuatro principales leyes de la magia que son observadas por todos los magos, desde el cabalista hasta el doctor brujo africano, son las siguientes. 1. Saber 2. Atreverse 3. Tener voluntad 4. Mantenerse en silencio. El mago es un erudito deseoso por controlar la naturaleza. Debe tener valor, ya que algunos de los rituales mágicos, como veremos más adelante, pueden causar miedo. Además, es un maestro del pensamiento positivo, y para él no hay negativas. También es el alma de la discreción, pues cree que el conocimiento es un poder que se pierde al ser compartido. Para un mago los pensamientos negativos pueden significar destrucción de su trabajo y por consiguiente no confía en nadie para evitar tal negatividad. Estas cuatro leyes proveen un perfil de la personalidad mágica y hacen más fácil de entender el secreto de los magos. También traen nuevas perspectivas al estereotipado concepto de magia, podemos ser conscientes que la magia es en realidad parte de la eterna lucha del hombre, por controlar su entorno y tener un dominio sobre sí mismo. Este control, esta maestría, puede alcanzarse solamente mediante la magia, la cual es asistida por Dios. ¿Pero cómo nos conectamos a Dios? A veces la sola oración no es suficiente, y entonces el hombre pierde la fe y piensa que Dios no existe. La magia reconoce la existencia de un ser supremo, y que éste a su vez desea ayudar al hombre. Pero Dios es espíritu y por consiguiente no es fácil conectarse a él. Para hacerlo, debemos penetrar muy adentro de nuestra alma y viajar por el oscuro reino del inconsciente. Dios está en el ser humano. Este es tal vez uno de los secretos más ocultos de la magia. Uno no se proyecta hacia lo externo en busca de un cielo mítico para alcanzar a Dios, sino hacia adentro, donde se encuentran los palacios interiores del alma humana, el lugar donde mora el ser divino. De acuerdo a la magia, Dios, lo desconocido, es precisamente toda la creación. Sin embargo, cuando un hombre ora a Dios, no lo está haciendo. Ante la suma total del universo, hay un Dios personal proveído para ello, que es parte de una fuerza creativa, del ser que todo lo sabe, y como tal tiene todos los poderes de Dios a su disposición. Las ceremonias y los rituales mágicos son dirigidos hacia este Dios personal que yace en nuestro interior. Alcanzarlo, identificarse con él, es el máximo objetivo del mago. En realidad, el Dios personal que todos tenemos está compuesto de energías combinadas de los instintos básicos. Es un poder potencial que espera pacientemente para ponerse a disposición del hombre. Todo lo que necesitamos para descubrir esta asombrosa fuerza es tener una firme voluntad y determinación, además de una conciencia total de sus limitaciones. En otras palabras, lo que necesitamos es magia. 2. La evolución de la magia. Antes de incursionar en la esencia de la magia y sus diversas manifestaciones como arte viable, debemos conocer sus orígenes y su evolución hasta que los registros históricos no lo permitan, para así tener un entendimiento más claro del concepto de magia en relación con el hombre y su desarrollo cultural y espiritual. Vimos en la introducción que los primeros vestigios de magia pueden encontrarse en tiempos paleolíticos, es decir la edad de piedra antigua. Este periodo dejó numerosas indicaciones de las primeras prácticas mágicas ejemplificadas con pinturas en las paredes de las cavernas, sitios de entierro y grabados en piedra. Es imposible conocer estas señales iniciales de magia más adentro de la prehistoria, debido a que los registros arqueológicos son aún incompletos. Por eso, tenemos que sentirnos satisfechos de saber que hace aproximadamente 50.000 años el hombre Neandertal de la edad de piedra antigua mostró distintas evidencias del desarrollo de una conciencia mágico-religiosa. A medida que el hombre avanzaba en la escala de la evolución, disminuía su interés por la magia. En el Neolítico, o Edad de Piedra reciente, aparecieron en muchas aldeas santuarios para ritos religiosos y mágicos, al igual que otros para culto o adoración. La más antigua de ellas fue Jericó, que más tarde se convirtió en una famosa ciudad de los tiempos bíblicos. Aparentemente, con base en los descubrimientos arqueológicos, las comunidades neolíticas desarrollaban ciertos ritos mágicos en el periodo de equinoxios de primavera y otoño, y durante los solsticios de verano e invierno. Es incierto si estos ritos fueron celebrados en conexión con la agricultura o el culto al sol. Lo que sabemos con seguridad es que estas épocas del año se volvieron sagradas para la humanidad y aún son importantes en los rituales mágicos y religiosos. El hombre neolítico creía que la Tierra era la gran madre de todas las criaturas vivientes. Veía el reflejo de ella en árboles tales como el pino y el higo, en algunas aves como el búho y la paloma, y en animales tales como el oso, la vaca y la serpiente. También la había plasmada en las estrellas y muchas constelaciones que conservan aún los nombres asignados por este hombre antiguo, asterisco las creencias del hombre neolítico no pueden ser clasificadas como religión. Por ejemplo, no practicaba el monoteísmo o creencia en un único y supremo Dios. Para él todos los aspectos de la vida y todas las fuerzas de la naturaleza eran en esencia divinas. El amor, la muerte, el hambre, el temor, el fuego, la luz, el viento, la lluvia, el sol, la luna, los leones y las serpientes, eran materia de culto pues representaban un Dios. Este inicial politeísmo y la creencia en los poderes de la naturaleza fueron la cuna de la tradición mágica. El hombre neolítico no tenía un credo definido que tuviera que aceptar para ser miembro de un grupo religioso, es decir, no había congregaciones religiosas en aquellos tiempos. El culto a los dioses de la naturaleza era una parte intrínseca de la vida diaria. En este aspecto el hombre mostró un notable regalo de fe, una simple e ingenua aceptación de sus limitaciones físicas y espirituales, que lo situaban en una innegable posición humilde en el esquema de las cosas naturales. Habría sido extremadamente difícil para el hombre neolítico, en su total compromiso con las leyes universales, entender o incluso concebir la idea de la religión moderna de que el culto a Dios está separado de la vida diaria y ha de practicarse en un lugar específico una vez a la semana. Para él, había una unidad entre la naturaleza, el mundo material y lo divino, por eso les rendía culto todos los días de su vida espontáneamente. Todo lo que el hombre neolítico hacía reflejaba dicha actitud. Los rituales que conducía, la ropa y las joyas que usaba, e incluso la música y el arte desarrollados eran actos de adoración. Vimos anteriormente que el hombre paleolítico utilizaba algunos de sus ritos mágicos para asegurar éxito durante la cacería. El hombre neolítico usaba los mismos rituales para mejorar sus cosechas y su propia fertilidad. Los rituales para producir lluvia eran particularmente importantes y fueron transmitidos a posteriores generaciones, tales como las que surgieron en Egipto y Mesopotamia. El periodo neolítico se extiende aproximadamente desde 8.000 a 4.000 años a DC. Esta época marcó la transición del hombre nómada cazador al colonizador. Las aldeas surgieron poco a poco durante este tiempo, primero en forma fortuita, luego ordenadamente, con vías para transitar y construcciones comunitarias tales como templos y graneros. El trabajo comunal realizado en los cultos y las cosechas llevó al hombre a actuar como parte de un grupo, y esto a su vez marcó el comienzo de las sociedades humanas. El amor instintivo del ser humano por la belleza y su arraigada fe dejaron una herencia de figuras y esculturas religiosas, algunas con una exquisita e imponente sensibilidad. Durante este periodo hubo zonas culturales que surgieron más rápido que otras, un fenómeno conocido como retraso cultural. Por esta razón no podemos usar el término neolítico con una fecha específica, a menos que determinemos también un sitio en particular. Por ejemplo, las regiones del Medio Oriente eran neolíticas alrededor del año 6000 a DC, sin embargo, parte de las Américas abarcaron dicho periodo sólo cuando Colón arribó al Nuevo Mundo. El centro cultural del mundo durante tiempos neolíticos fue el Medio Oriente, esta área se extendía desde el río Nilo hasta el Mar Caspio, sobre la región conocida como la Media Luna Fértil, y se convirtió en la cuna de la Mesopotamia. Alrededor de esta zona central había un tramo de tierra que no era tan avanzado pero desarrollaba características neolíticas. Dicha área abarcaba el sector comprendido entre el norte de África a lo largo del desierto del Sáhara hasta el Atlas. Al otro lado del Medio Oriente se extendía desde el Mar Caspio hasta Siberia, incluyendo una pequeña parte de la India y la China. Más allá de esta segunda zona yacían territorios donde el hombre estaba aún viviendo en la Edad de Piedra Antigua, áreas del norte de Europa, África Central, Europa Oriental y las Américas. Mesopotamia fue sin duda la madre de las civilizaciones. Hacia el final del periodo neolítico, alrededor de 4000 a DC, esta área se encontraba entre los ríos Eufrates y Tigris y su extensión era aproximadamente igual a la del estado de New Jersey. La región se dividió en varias partes. Hacia el norte se elevan las salvajes e inhóspitas montañas de Asiria, un territorio ocupado principalmente por tribus nómadas, hacia el sur y hacia Babilonia, que a su vez estaba conformada por acá en el norte y la llanura de Sumeria. Las montañas de Armenia, que separan la media luna fértil de Anatolia, Turquía, se extendían hacia el norte de Mesopotamia. Al este se ubicaba la tierra de Ilam, al oeste, bordeando las líneas costeras de Palestina y Fenicia, y hacia Siria, y al sur se encontraba el desierto arábigo, donde tribus nómadas deambulaban con sus rebaños. La localización geográfica de Mesopotamia tuvo una gran influencia en la formación de la cultura mesopotámica. Los habitantes de Asiria, Ilamiel, desierto arábigo, incapaces de vivir confortablemente en tierras estériles, se esforzaron constantemente por tomar posesión de regiones fértiles del valle comprendido entre los ríos Tigris y Eufrates. Las invasiones eran frecuentes al igual que las guerras producto de tal situación. Otra amenaza enfrentada por el valle era las impredecibles inundaciones de los ríos, que eran causada por las nieves de invierno en las montañas de Armenia y por los constantes deslizamientos de tierra de los barrancos de los ríos afluentes. Las inundaciones ocurrían inadvertidamente y los ríos cambiaban su curso inesperadamente, arrasando campos, casas, animales e incluso vidas humanas, con una aterrorizante persistencia. La vida para los habitantes de Mesopotamia era bastante insegura. Nunca sabían cuándo una tribu hostil podría venir de las montañas o del desierto para dejar una estela de muerte y desolación en su camino. Tampoco sabían cuando los ríos podrían arrasar con un solo barrido el trabajo dedicado de muchos meses. Siendo así, dirigían sus ojos al cielo con temor y optimismo, y oraban por la supervivencia, el conocimiento y la vida. Permanecieron en el valle debido a que a pesar de los peligros y las incertidumbres, la comida era abundante, los animales se multiplicaban en grandes proporciones, y la vida era placentera y valiosa. Y, este modo, se aferraron a sus tierras y oraban a los dioses de la naturaleza para que el valle fuera un lugar seguro. Mentaron los rituales, abundaban las prácticas mágicas, para los mesopotámicos la magia era la vida. Babilonia era la parte de la Mesopotamia que estaba situada dentro del sector fértil del valle. Como mencionamos, Babilonia fue dividida en las regiones de Akkad y Sumeria. De las dos zonas, los habitantes de Sumeria tenían la más fuerte influencia en la cultura babilónica. Sumeria dio su nombre a los sumerios, una raza desconocida que llegó a la llanura de Babilonia entre el año 4000 y 3000 ADC. Nadie sabe exactamente de dónde provienen estas personas, sus orígenes han causado controversias interesantes entre los eruditos, pero los mismos sumerios decían que, venían del mar. ¿Estaban refiriéndose al Caspio o al Mediterráneo? Los hebreos creían que los sumerios vinieron del este hacia las llanuras de Siaín Ador, Sumeria, así que presumiblemente el mar mencionado por los sumerios era el Caspio, que yace precisamente al este de lo que era Sumeria. Sin embargo, estas son sólo especulaciones, que al no tener bases sólidas podrían no ser ciertas. Por consiguiente, debemos permitirle a esta antigua raza el derecho a mantener su secreto y enfocarnos en sus extraordinarias contribuciones dadas al hombre y la civilización. No es fácil definir civilización, ya que este término supone un proceso continuo de desarrollo de una magnitud difícil de comprender. Para empezar, la civilización no apareció en el mundo repentina y milagrosamente, en lugar de eso, se desarrolló natural y gradualmente desde los esfuerzos constantes del hombre por sobrevivir en su ambiente hostil, y la necesidad de expresar sus ideas y sentimientos con creatividad febril. Específicamente, la civilización implica actividades mentales, mejoramiento de las destrezas, desarrollo del arte, organizaciones políticas complejas y la aceptación de una vida comunitaria. Los primeros lugares con verdadera civilización fueron las ciudades de Sumeria, que se ubicaban en lo que ahora es Irak. En las ciudades sumerias el hombre primero aprendió a escribir, a usar metales y la aritmética, a prepararse para la guerra y a pensar en el significado de su vida sobre la tierra. Los registros de las hazañas de los sumerios fueron plasmadas en tabletas de arcilla, escritos en caracteres tipo cuñas conocidos como cuneiformes. Este sistema, adoptado posteriormente por los asirios y persas, fue el primer intento real por escribir. En estas antiguas civilizaciones la escritura se consideraba un tipo de magia. Se creía que escribir el nombre de una persona daba al escritor. De este modo, escribir era usualmente un privilegio especial del sacerdocio y era prohibido hacerlo para el individuo común, al igual que el hecho de pronunciar los nombres de los reyes y dioses. Sumeria estaba compuesta de ciudades-estados separados tales como Nipur, Ur, Leigasi, Uruk, Kafahia y Kisi. Todas las ciudades eran amuralladas y fortificadas, y dominadas por sigurats, que eran templos monumentales en forma de torres altas. El sigurat babilónico de Nebacad Nézar, citado en la Biblia como la Torre de Babel, fue un ejemplo de este tipo de construcciones. La civilización sumeria se caracterizaba por un sentido de impotencia en un mundo controlado por las fuerzas de la naturaleza. Esta inseguridad aumentó, como hemos visto, por lo impredecible del ambiente que rodeaba a los miembros de dicha sociedad. Por este constante miedo a los elementos y a la inestabilidad de la naturaleza se aferraron a creer en la magia y el poder de los dioses. Ya que la seguridad de las ciudades y sus habitantes dependía en gran parte de la buena voluntad de los dioses, los templos jugaban un papel vital en la vida de los sumerios. Construido grada sobre grada con ladrillos de barro secados por el sol, la parte más alta del sigurat era considerada como la habitación de los dioses. Los eruditos creen que las estructuras en forma de torre de los templos sumerios eran expresiones de deseo de estas personas por adorar a sus dioses en sitios altos. Era imperativo comunicarse con ellos, los sumerios creían que el hombre era creado para servir a los dioses, y por ello siempre dependieron de ellos. Las estatuitas sumerias que han sobrevivido a los estragos del tiempo y los elementos son ejemplos palpables de este miedo a la incertidumbre. Las figurillas varían en medida pero todos se caracterizan por sus grandes ojos de mirada fija y llenos de ansiedad y esperanza, y por sus manos, apretadas fuertemente a sus pechos a manera de súplica humilde y silenciosa. Es obvio para un observador sensible que la actitud es de desesperación, de sumisión y de una fe que trasciende todas las formas de expresión humana. Fue esta fe en enfrentar la desesperanza la que nos dio la herencia de la magia sumeria y los primeros elementos de la religión. Dentro de los sigurat sumerios los sacerdotes fueron los reyes supremos, no solo sirvieron a los dioses para dar seguridad a las comunidades, también administraron las ciudades en nombre de ellos. Dentro de los templos se ubicaban los lugares de trabajo de los panaderos, cerveceros y toda clase de artesanos. Esto no pretendía degradar a los dioses, era una forma de sumisión al control de ellos sobre la vida sumeria, para que la ciudad fuera considerada el domicilio privado de los dioses, por eso la magia y la religión fueron inseparables desde la vida secular de los sumerios. Cada ciudad tenía un dios protector que la protegía del mal. Todos los dioses formaban un consejo similar a una sociedad de naciones, donde el voto de un miembro podría ser denegado por consenso general. Cada vez que una ciudad sufría una calamidad significaba que su dios protector había sido sometido por los otros dioses. Es entendible que, enfrentados al constante temor de la extinción, los sumerios deben haber desarrollado un concepto extremadamente pesimista de la vida y la muerte. Por ejemplo, ¿no creían en la vida después de la muerte? ¿Pensaban que terminarían en un lugar oscuro de donde nadie podría retornar? Esta peculiaridad del pensamiento mágico del sumerio que discrepaba de las creencias de otras culturas antiguas respecto a la reencarnación, fortaleció la magia sumeria, ya que se convirtió en un vehículo de fe estrictamente enfocado a lo humano y no a la supervivencia espiritual. Las creencias de los sumerios fueron poco a poco asimiladas por los acadios, asirios y algunos grupos semitas. Finalmente la magia sumeria se convirtió en la magia de toda Babilonia y sus áreas circundantes. Lo esencial de las creencias mágicas de una raza son los mitos etiológicos que explican los orígenes de la humanidad y el universo en general. Estos mitos yacen en el corazón de la magia y la religión del mismo modo, y son la chispa que enciende el misticismo humano. La ficción alegórica desarrollada en Babilonia, que posteriormente fue pulida por los asirios y otros grupos, incluía historias de la creación del mundo y la humanidad, así como la literatura y la mitología siria tuvieron una fuerte influencia de Babilonia, esta le agradece a la cultura sumeria sus creencias mágicas y religiosas. Todas las oraciones fueron recitadas en el lenguaje sagrado sumerio y los templos de los dioses babilónicos fueron diseñados después de los de Sumeria. La religión de todo el Valle del Tigre y Seofrates fue realmente una sola, mientras las ciudades o estados de Babilonia estaban en constante guerra, su lucha por la supremacía influenció enormemente la jerarquía de los dioses. Cada vez que una ciudad estaba dominada a otras regiones, inmediatamente promovía a su dios particular a la cabeza del consejo divino. Así, cuando la ciudad de Babilonia estaba en control, su dios especial, Maharduk, era el rey de los dioses a lo largo de todo el imperio babilónico. Cuando era Urla que dominaba las demás ciudades, su dios de la luna, Sin, se convertía en la cabeza del consejo. Un dios sucedía a otro en una constante batalla por el poder, que se extendía de lo humano a lo divino. Los mitos babilónicos estaban más relacionados con los inicios de la humanidad que por el origen del universo, y naturalmente la creación de todo esto fue obra de los dioses. Entre los muchos dioses babilónicos los más importantes fueron a Anu, dios del firmamento, en Ki-o-e-a, dios de las aguas, y en Lil, el dios de las tormentas. De acuerdo a un mito, el creador de la humanidad fue Maharduk, identificado posteriormente con Júpiter, quien mató a la enorme Tiamat, diosa del mar. Con el cuerpo de Tiamat, Maharduk formó el universo, y con la sangre de Kingu. El líder de los discípulos de Tiamat, creó la humanidad para servir a los dioses. Esta épica divina es narrada en Enuma Elisi, el más famoso de los poemas míticos babilónicos. En otro mito, es el dios en Ki quien creó al hombre de arcilla para el placer y confort de los dioses. El mito de Star y Tiamus fue uno de los más famosos entre los babilónicos. Se creía que Tiamus, el hijo fiel de las aguas que vino de la tierra, moría cada año y se dirigía a un mundo de donde ningún humano regresaba. Su esposa Star, la diosa madre de la tierra, descendió al valle de la muerte en busca de Tiamus, cuyo fallecimiento había sido lamentado en el otoño por toda Babilonia. Star entregó una tras otra todas las bellezas de la tierra a los guardianes de las entradas a la muerte, dejando la tierra envuelta en la oscura esterilidad del invierno. Después rescató a Tiamus del frío abrazo de la muerte y lo trajo de regreso a la tierra, despertando a esta última con los ritos de la primavera. Este hermoso mito, que explica la secuencia de las estaciones, se encontró posteriormente en la mitología griega transformado en el mito de Deméter y Perséfone. El dios Ea, uno de los más creativos de los dioses babilónicos, se consideraba como el inventor de las artes mágicas. Pero fue el dios Mulge, conocido como Oal en la Biblia y como Set en Egipto, quien fue desigado el corazón de la magia babilónica y una figura central en muchos sistemas mágicos de la antigüedad. Para los babilónicos semitas Mulge, era Belit, señor del mundo terrenal. Los finlandeses lo conocían como Ilmarinen y los árabes como Alat, quien se casó con su propio hijo Saturno. Mulge también fue identificado con Istar, a menudo conocida como el demonio Astaroth, una criatura hermosa y encantadora que combinaba malicia y crueldad con una gran gentileza. Se creía que Astaroth, que será visto en detalle, posteriormente, era un ángel y a la vez un ser encantador que se conocía entre los griegos como Afrodita. Entre sus muchos alias incluía el de Taamus, el esposo de Istar, lo que nos da una sutil idea de la dualidad como característica intrínseca de la naturaleza de los dioses. Todos nos fascinamos con este, el más poderoso dios demonio, así que lo conoceremos aún más, como Venus entre los romanos, la novia de Adonis, el antiguo dios Ducy, y la hermana de Nanigal, la dama de Hades babilónica. Ya estamos ubicados en la base de la jerarquía de los dioses y demonios, eje central de la magia oriental y occidental. Podemos ver la extraordinaria y misteriosa interrelación de lo divino y lo demoníaco, tan difícil de entender por el intelecto normal que ha originado el mayor secreto del ocultismo. Los babilónicos no limitaban sus creencias a un panteón divino absoluto, también reconocían la existencia de una gran cantidad de espíritus que unían el mundo espiritual con la humanidad. Los dioses, los espíritus de la naturaleza y posteriormente los planetas, se convirtieron en los principales elementos de la astrología, que se originó en Caldea, sucesora de Babilonia. La cabala judía también era utilizada por los caldeos, un hecho comprobado por el nacimiento de Abraham, el patriarca hebreo, en la ciudad caldea de Ur. La herencia egipcia. En la misma época en que los sumerios desarrollaban su magia y religión, la civilización egipcia se levantaba sobre las riberas del río Nilo. La magia de los egipcios era de un orden más sofisticado que la de los sumerios. Tal vez debido a que no estaban tan motivados por un continuo temor a ser extinguidos, como sus menos afortunados vecinos, los egipcios tenían más tiempo libre a disposición para adicionar una connotación filosófica a su magia, que fue caracterizada por una sabiduría que no ha sido superada incluso en tiempos modernos. Al igual que los sumerios, los egipcios eran politeístas, también adoraban dioses de la naturaleza y construían templos en honor de ellos. Los más importantes son las pirámides, que aún permanecen como monumentos perenes a la fe e ingeniosidad de estas personas tan altamente refinadas y civilizadas. El antiguo Egipto consistía de un valle de 600 millas que se extendía desde la primera catarata en el norte hasta el Mediterráneo. El país fue dividido en alto y bajo Egipto. El alto Egipto se ubicaba río arriba en el valle, su terreno era muy seco, el bajo Egipto, río abajo sobre el delta, era húmedo y fértil. La diferencia entre las tierras cultivadas de Egipto y el desierto era tan marcada que se podía literalmente pasar de un lado a otro con un solo movimiento. Los antiguos egipcios conocían a su tierra natal como Kemet, que significa tierra negra, en referencia al color del suelo. El nombre Kemet también se identificó con el término magia negra o magia de los egipcios. La palabra árabe alquimia, alquimia, también proviene de la misma fuente. La palabra inglesa magic, magia, viene de la palabra semita inga, que probablemente se usó en la misma época. Distinta a la de los sumerios, la vida de los antiguos egipcios fue buena, sus tierras eran fértiles, alimentadas por un río cuyo ritmo era constante y protegidas efectivamente por barreras naturales del desierto y el mar. Hace cerca de 5000 años ADC, Egipto había sido el sitio de una serie de culturas neolíticas. Durante la segunda de estas culturas, el burro como animal de carga fue llevado a Egipto por inmigrantes de Libia. Estas personas adoraban una diosa del mundo terrenal a la que solo le conocemos sus iniciales, NT. Esta diosa reapareció en la mitología cretense, mostrando hasta qué punto la magia y la religión se difundieron en estos tiempos antiguos. La preciosa piedra azul conocida, como la pislázuli, que los egipcios utilizaban para decorar a sus reyes y dioses, fue traída del antiguo Baluchistán, Pakistán, por el camino de Sumeria, lo cual muestra que la India y Pakistán fueron influenciados por la magia egipcia debido al comercio entre egipcios y sumerios. Los dioses que los egipcios habrían de adorar a lo largo de su historia ya se estaban estableciendo. Al comienzo los egipcios neolíticos identificaron cada tribu, con un tótema animal, el cual tenía asociaciones mágicas y era considerado como antepasado o protector. Estos tótems de las tribus se convirtieron en los dioses de las primeras ciudades egipcias. El principal entre ellos fue el dios Horus, cuyo famoso ojo llegó a ser un símbolo universal de la magia. Otras dos criaturas, la cobra y el buitre, aparecieron en esta época antigua y representados en los objetos de los reyes, connotaban el alto y bajo Egipto. Horus representaba al rey mismo. Los dioses tribales fueron adorados por los egipcios a lo largo de su historia. Dos de estas divinidades fueron más importantes con el tiempo, Ra, el dios del sol, y Osiris, la personificación de las vitales aguas del río Nilo. La cada vez mayor importancia de Ra marcó el comienzo de una práctica mágica que es básica en todos los sistemas de magia. Debido a que Ra era el dios del sol, que a su vez sale por el este y se esconde por el oeste, estas dos direcciones de la brújula se volvieron sagradas. El este significa nacimiento, creatividad y magia blanca, el oeste denota destrucción, muerte y magia negra. Los reyes de Egipto o faraones se consideraban a sí mismos hijos de Ra, lo cual los hacía creerse dioses. Para los egipcios los faraones eran dioses sobre la tierra, y como tales fueron adorados como seres divinos. Los egipcios creían en la vida después de la muerte y en la reencarnación, como lo expresa la leyenda de Osiris e Isis. En este famoso mito, Osiris vivió anteriormente en la tierra y murió por su hermano Set, quien a su vez cortó él. Cuerpo de Osiris y espació los restos a través de la tierra. La diosa Isis, la esposa y hermana de Osiris, consumida por el dolor, buscó por todo lado las partes del cuerpo de su esposo. Finalmente logró reunirlas y trajo a Osiris de regreso a la vida. En una parte de esta leyenda, Isis se fecunda con el falo de Osiris y luego da nacimiento a Horus, quien trata de vengar la muerte de su padre persiguiendo a ser implacablemente. La abertura del cuarto sarcófago de la tumba de Tutankhamen reveló las paredes grabadas y pintadas, características de los entierros egipcios. Los jeroglíficos simbolizaban el viaje del alma en la otra vida y la instruían para que siguiera un comportamiento apropiado frente a los dioses. La firme creencia de los egipcios acerca de una vida eterna los guió a construir grandes monumentos como tumbas para sus muertos. Ellos creían que para hacer una vida después de la muerte exactamente igual a la existencia sobre la tierra, el muerto tenía que recordar todos los detalles de su rutina diaria. De este modo, las paredes de la tumba eran decoradas con dibujos que representaban escenas del diario vivir, solían enterrar, junto a los cadáveres, utensilios de cocina, alimento, ropa, joyas y cosméticos. Imágenes minúsculas que representaban artesanos, granjeros y sirvientes, eran ubicadas en las tumbas para que respondieran al llamado del ser fallecido. Las pirámides fueron intentos de la realeza por mejorar la vida y la muerte. La mayor parte de la inmedible riqueza de los faraones se utilizó para construir las pirámides, que eran vistas como templos, pues se creía que estos soberanos eran dioses. Los egipcios no pensaron en el extravagante costo de dichas construcciones, pues creían que después de la muerte del faraón, éste los cuidaría para siempre con su capacidad divina, así, el costo de las pirámides era visto como una inversión para la seguridad futura. Al lado de las pirámides se ubicaban templos para depósito de cadáveres, que contenían estatuas de los faraones. Dentro de estos templos se llevaban a cabo constantes ceremonias y rituales mágicos que incluían cantos e incienso, costumbre que fue conservada posteriormente como parte de la magia. La momificación de cuerpos, que llevó a los egipcios a conocer a profundidad la medicina y la fisiología, fue también parte de la tradición mágica egipcia. Algunos de los hechizos y maleficios que usaban los egipcios en estos ritos de entierro se involucran actualmente en lo que se conoce como magia baja. Tal vez una de las más famosas maldiciones egipcias fue la asociada a la tumba de Tutankhamen, el niño rey que murió antes de cumplir los 20 años de vida en el Valle de los Reyes cerca a la ciudad de Tebas en el Antiguo Egipto. El rey Tat, como es usualmente conocido, gobernó por un corto tiempo alrededor del año 1366 ADC. En 1922 un arqueólogo inglés llamado Howard Carter, quien fue patrocinado por el conde de Caderna Arban, descubrió la entrada a la tumba del rey Tat, que había sido sellada por los sacerdotes egipcios. Habían sido inscritas varias maldiciones sobre las paredes para advertir a los ladrones y saqueadores de las terribles calamidades que caerían sobre cualquiera que interrumpiera el descanso del rey. La tumba fue dividida en cuatro cámaras separadas, cada una testada con tesoros en oro, plata y piedras preciosas. Obviamente, Carter no puso mucha atención a las maldiciones sobre las paredes de la tumba y, emocionado con su descubrimiento, cablegrafió inmediatamente a Lord Caderna Arban para que se reuniera con la expedición lo más pronto posible. Caderna Arban atendió el llamado y, rápidamente llegó a Egipto. Carter demoró la entrada a la tumba hasta la llegada de Lord Caderna Arban en deferencia al patrocinio que el conde había dado a su arduo trabajo expedicionario. Carter y Caderna Arban entraron juntos a la tumba y poco tiempo después ocurrió la primera muerte atribuida a la maldición de la tumba. Pocas horas después de entrar a ella, Lord Caderna Arban se enfermó por la picada de un insecto, no recuperó la conciencia y finalmente murió. En la noche de su muerte las luces del Cairo se apagaron y los periódicos egipcios culparon la muerte del conde a la maldición anunciada. El hijo y heredero de Caderna Arban, el nuevo Lord Caderna Arban, dijo que el perro favorito de su padre, en Inglaterra, empezó a huyar y luego cayó muerto, al mismo tiempo de la muerte de su amo. Desde 1922 más de 22 muertes se han relacionado en alguna forma con el maleficio de la tumba del rey Tat. Otra famosa maldición egipcia que se cree está asociada con una momia C. Remonta a 1881. En ese año Douglas Murray, de la British Foreign Office, oficina de extranjería británica, en Egipto, compró una momia al gobierno egipcio y la llevó a bordo en el mismo barco en el que regresaba a Inglaterra. Poco tiempo después de haber zarpado el barco, Murray se disparó en la cabeza y murió instantáneamente. Uno de sus asistentes, que tomó la custodia de la momia, descubrió que mientras él estuvo a bordo en el barco, fracasaron todos sus negocios, enfrentando así una inminente quiebra. Pensando que de algún modo la momia fue responsable de la muerte de Murray y de sus problemas. Financieros, este hombre la vendió a un anticuario de Londres, quien la llevó inmediatamente al British Museum, museo británico. Sire A. Wallis Baj, egiptólogo de fama mundial, era quien administraba la sección egipcia del museo para ese tiempo. Uno de los dos hombres que llevó la momia al museo se rompió su pierna, y el otro murió repentinamente al día siguiente. El Dr. Baj, quien ordenó fotografiar la momia tan pronto como fue instalada en el museo, descubrió que la fotografía mostraba inexplicablemente la cara de una mujer con una aterrorizante expresión de odio. Baj no pudo indagar nada con la persona que tomó la fotografía, pues ésta también murió inmediatamente después de fotografiar la momia. Perplejo por todas las tragedias asociadas a la momia, Baj removió sus envolturas y encontró el cadáver de una mujer inusualmente bien conservado. El descifrado minucioso de las inscripciones sobre la caja que contenía la momia reveló que el cuerpo pertenecía a una sacerdotisa del diosa Monra de Tebas, quien daba renombre a los sacerdotes y sacerdotisas por sus poderes mágicos. Hasta este punto la prensa británica había dado a este caso una exagerada publicidad, este hecho, junto a la desagradable y a menudo aterrorizante impresión que la momia daba a los visitantes del museo, hizo que las autoridades del mismo decidieran venderla. Un empresario americano la compró para llevarla después a los Estados Unidos, pero la momia nunca tocó costas americanas, pues el barco que la transportaba era el SS Titanic. La vida de los egipcios estaba tan influenciada con creencias mágicas que tanto su arte como su literatura trascendieron por estas ideas. Las paredes de las pirámides estaban inscritas con bosquejos mágicos y religiosos, que incluían algunos rituales de tiempos neolíticos. También había un gran número de hechizos mágicos. Estas inscripciones instruían al faraón para que respondiera correctamente a los dioses en el momento de su juicio, de tal forma que, ¿pudiera asegurar el éxito en su búsqueda por la inmortalidad? Había dos clases de magia entre los egipcios. Una se usaba con el propósito legítimo de ayudar a los vivos y a los muertos, la otra era la magia negra, destinada a traer muerte y destrucción sobre la desafortunada víctima del mago. Mientras que la magia de los sumerios, y posteriormente las de los asirios y caldeos, estaba dirigida para protegerlos del mal e invocar la ayuda de dioses para lograr su seguridad, la magia egipcia se destinó para controlar los dioses y hacer que las divinidades atendieran el propósito de los magos. Los conjuros y las invocaciones a dioses y demonios eran usados para llamar a estos espíritus y se materializarán frente al conjurante. Estos resultados se lograron usando palabras de poder, talismanes y armas mágicas. Era imperativo que los conjuros fueran pronunciados con un tono apropiado de voz para que fueran eficaces. Algunos rituales egipcios exigían el uso de ungüentos mágicos preparados con alucinógenos venenosos que aún se usaban en la Edad Media en cabans de hechiceras. Con todas estas prácticas sofisticadas de magia no es raro que Egipto se conociera entre otras naciones de ese tiempo como una tierra de magos y hechiceros. Escritores hebreos, griegos y romanos describieron ampliamente el talento de los egipcios para la magia y se refirieron a ellos como poseedores de poderes que estaban más allá de la concepción de la imaginación humana. Los hebreos alardeaban, incidentalmente, que Moisés era un gran adepto de los misterios egipcios. Ya que Moisés fue nombrado príncipe real en la corte del faraón, lo más probable es que la pretensión de los hebreos tuviera bases sólidas. No, es un secreto que los príncipes de Egipto eran muy adeptos a la magia y la hechicería y que las experiencias que tenían que pasar para ser aceptados como miembros de la casta sacerdotal eran aterrorizantes. Sólo el más valiente podía invocar un demonio y permanecer firme cuando la criatura temerosa apareciera. Los poderes mágicos de Moisés eran innegables. Un hombre que convertía un palo en una serpiente y viceversa, tenía que saber magia. Incidentalmente esta hazaña ha sido desarrollada en Oriente desde la antigüedad y es todavía un truco favorito de los quiles de la India. El escamoteo con la serpiente hecho por Moisés no usaba otros medios que los trucos en su manga. Convertir las aguas del Nilo en sangre y traer una plaga de langostas eran también parte de su juego de trucos. Tal vez el secreto de Moisés sobre los magos egipcios era la vara de poder que él y Aarón poseían. Esta vara, un símbolo de poder de los magos egipcios, era cargada con las vibraciones personales de su dueño, su poder era proporcional al poder del mago. De este modo parece obvio que Moisés tenía más poderes mágicos a su disposición que los que le enseñaron las artes mágicas. La casta sacerdotal egipcia debe haberse arrepentido enormemente de enseñarle todo lo que sabían a Moisés, para que luego éste arremetiera contra ellos impunemente. Aunque los magos egipcios no podían imitar los milagros de Moisés, eran capaces de hacer cosas igualmente maravillosas con el solo hecho de pronunciar los nombres de sus dioses o las palabras de poder que habían aprendido a proferir. Hay registrados muchos ejemplos de magos egipcios destruyendo a sus enemigos, recitando unas cuantas palabras mágicas o desarrollando una simple ceremonia. La gran diferencia entre la magia egipcia y la mosaica radicaba en que mientras la primera era producida por los dioses de Egipto al comando del hombre, la magia de Moisés la producía el hombre bajo el mandato de Dios. La magia de Moisés era una mezcla de magia egipcia y conocimiento cabalístico. Lo que obviamente hizo Moisés fue combinar las enseñanzas egipcias con la magia caldea traída a los hebreos por su padre Abraham, este poderoso sistema mágico, que combina las mejores enseñanzas de las dos más antiguas e influyentes culturas de todos los tiempos, ha llegado a nosotros como la cabala hebrea y es la raíz de todo el conocimiento mágico. Las antiguas doctrinas se diseminaron desde Babilonia y Egipto hasta Israel, Irán, India, Pakistán, China, Japón, Rusia, Finlandia, Grecia, Roma, la antigua Gran Bretaña, Europa Occidental y finalmente hasta el Nuevo Mundo, África y el Pacífico Sur. Por medio del comercio y a través de migraciones aún sin explicación, las culturas del mundo se mezclaron, los antiguos misterios fueron asimilados, cambiados y adaptados, los nombres de los dioses y rituales variaban, pero una cosa se mantuvo en común, la eterna fe del hombre en los poderes de la magia, los dioses, sólo hay un dios y su nombre es Alá, su nombre es también Yahvé, Jehová, Olofi, Maharduk, Zeus, Júpiter, Osiris, Brahma u Odín. La lista de nombres es interminable para este ser supremo, omnipotente y omnisciente, también es un dios de muchas caras, su rostro puede a veces aparecer con barba y con actitud violenta, en otras ocasiones tierno y bien afeitado, puede ser paternal y noble, o terrible en medio de su cólera, este benefactor de la humanidad, esta dinámica y a veces vengativa divinidad, está en la raíz de toda existencia, él es el creador, el proveedor, la única fuerza suprema del universo, siempre fue y siempre será, y la comedia humana de nuestra existencia es sólo una manifestación de su genio creativo, una de las más comunes quejas del ser humano es porque dios permite que exista el mal sobre la tierra, tanto la filosofía mágica como la religiosa están de acuerdo en sus repuestas a tal pregunta, dios no tiene nada que ver con lo malo, el mal es el resultado de las propias acciones erróneas del hombre, dios es perfecto, dice la religión, no hay mal en él, la magia da un paso adicional y afirma que para dios no hay bien ni mal, dios trasciende la esencia del ser, lo bueno y lo malo son conceptos del intelecto inferior, para dios hay sólo activo y pasivo, positivo y negativo, masculino y femenino, el universo creado es el resultado de la unión armoniosa de estos perfectos opuestos, que sin embargo son iguales en fuerza y calidad, el hombre es incapaz de sostener una unión armoniosa por algún tiempo, es una criatura de excesos y el exceso es el origen de todo mal, esto significa exceso en cualquier forma, no es sólo libertinaje y desenfreno, también lo es amar sin control, perdonar lo imperdonable y permitir lo prohibido, en dios hay equilibrio, el ama y odia, castiga y perdona, es compasivo pero justo, conoce el verdadero significado de armonía, pues está mora dentro del mismo, el hombre fue hecho a imagen de dios, dicen las escrituras, los mitos y los profetas, esta simple afirmación ha dado origen a las mayores controversias en la historia de la humanidad, los ateos, que no creen en esto, rechazan lo que no se puede conocer y por consiguiente se niegan a sí mismos, los agnósticos, que no están seguros, simplemente esperan pruebas, los deístas, que aceptan la existencia de dios, se niegan a comprometerse, el creyente religioso piensa, que su propia existencia es la prueba incontrovertible de los poderes de dios, cada uno de nosotros pertenece a una de estas cuatro categorías, pero sin importar si somos ateos, agnósticos, deístas o creyentes religiosos, la realidad es que todos somos curiosos acerca de nuestro origen, la ciencia ha desarrollado muchas teorías sobre este tema, algunas se volvieron obsoletas, pues sus premisas eran pruebas falsas, otras teorías se han fortalecido y aceptado como realidad, una de las más comunes es la generación espontánea, aviogénesis, la cual postula que en algún lugar del pasado remoto, hace más de mil millones de años, la vida surgió en forma de una simple célula, a partir de esta unidad básica de vida, comenzaron a existir en el planeta tanto los animales como los vegetales, muchas pruebas de laboratorio han tenido éxito al reconstruir las condiciones primitivas que se deben haber presentado en la tierra durante aquella época, varios de los componentes esenciales de la célula han sido elaborados con los mismos parámetros, mas no la célula misma, esta minúscula fábrica de milagros pronto, se convirtió en el fantasma esquivo del sueño de un bioquímico, simplemente se negaba a ser, creada por el hombre, los experimentos continuaron buscando la forma de crear una célula viviente, pero la realidad es que la única forma en que el hombre puede originar vida es mediante la fecundación, que es en sí un acto de creación, magia a gran escala, y la mejor manera en que el ser humano puede expresar los poderes divinos en sí mismo, sin embargo, no se tiene aún la explicación de cómo apareció la vida por primera vez, así que la búsqueda continúa, en 1973, dos científicos de fama mundial llamados Orgall y Crick Asterisco propusieron la teoría de que la vida no se generó espontáneamente sobre la tierra, ellos afirmaron que el elemento molibdeno, parte esencial del funcionamiento de la vida, es muy raro en la tierra, de este modo, la vida no fue originada sobre la tierra, sino probablemente traída en forma de esporas por uno o más seres desde alguna parte del universo, completamente conscientes de las críticas y cuestionamientos que serían hechos por los grandes académicos, Orgall y Crick se prepararon para responder con evidencias científicas investigadas cuidadosamente para apoyar sus afirmaciones, los bioquímicos se prepararon para luchar por el concepto de la evolución, los evolucionistas y bioquímicos experimentales estaban todos al lado de la bioquímica, solamente los físicos apoyaron la nueva teoría, después de muchos debates el mundo académico se hizo cargo de la situación y la victoria fue otorgada a Orgall y Crick, su teoría fue sólo eso, una teoría y además muy difícil de comprobar, pero sin embargo era posible, incluso probable, y de este modo dicha tesis se ha convertido en una posible explicación del origen de la vida en la tierra, cuando Orgall y Crick desarrollaron su controversial teoría, no especificaron qué tipo de ser inteligente podría haber traído vida sobre la tierra o para qué propósito, ¿pudo haber sido Dios tal fuerza extraterrestre? No es nuestro propósito analizar esta pregunta más a fondo, nuestro interés es la magia, pero está guía infaliblemente hacia Dios y por ende deberíamos ser disculpados si intentamos perfilar algo desconocido, de este modo, si decidimos adaptar a nuestros propósitos la teoría de Orgall y Crick, podríamos decir que el ser desconocido que creó la vida y el hombre fue Dios, e igualmente las escrituras, los mitos y los profetas tendrían la razón, el hombre fue creado por Dios, o al menos por alguna fuerza misteriosa que, responde en gran medida a la descripción de este ser supremo dada por los, antiguos, dualidad cósmica, como se vio anteriormente, las primeras civilizaciones eran politeístas, adoraban muchos dioses, también reconocían la existencia de una gran cantidad de espíritus que tenían control sobre las fuerzas de la, naturaleza, ángeles y demonios, hadas, gnomos, dríadas, náyades, sátiros, salamandras y céfiros, eran sólo algunos de los espíritus invocados por los antiguos magos, todos estos seres etéreos eran agrupados en jerarquías, arreglados en orden descendentes de los más poderosos hasta los espíritus de menor grado, a la cabeza de cada jerarquía espiritual estaba un ser supremo, que era la inteligencia superior detrás de la creación del universo, los dioses y el hombre, desde tiempos primitivos, se le atribuía al creador una dualidad que trascendía connotaciones sexuales, así, algunos de los primeros mitos mencionaban una diosa madre y su consorte, cuyo unión originó el nacimiento de un hijo que representaba el universo creado, expresado de otra manera, esto significaba que la unión del principio masculino positivo creativo con el principio femenino negativo pasivo sobre un nivel espiritual produjo la creación de la materia, vimos tal dualidad en el mito egipcio de Isis y Osiris, de cuya unión nació, Horus, la personificación de Dios sobre la tierra en el cuerpo del faraón, el mito babilónico de Istar y Taamus, cuya unión dio como resultado la creación de la tierra, también muestra la dualidad cósmica, los chinos creen en el principio del yin y el yang, también aspectos femeninos y masculinos de la fuerza creativa, el mito japonés de la creación, siguiendo la misma sexualidad intrínseca, menciona el matrimonio de dos hermanos, Izanahi, el hombre que invita, e Izanami, la mujer que invita, de su unión nacieron varias islas y divinidades, los japoneses son más explícitos al contar sus mitos que algunas de las culturas primitivas, y las historias de los dioses son bastante eróticas, los mitos hindúes son también muy sensuales, pero son más sutiles que los japoneses, para ellos el dios absoluto es Brahma, pero Brahma, que representa algo infinito, comparte la santa trinidad con otras dos divinidades, Visino el creador y Siva el destructor, a través de Visino es creado el universo, sin embargo, este dios por ser masculino no puede formar el mundo material sin la ayuda de su sakti, o el principio femenino, este espíritu es una emanación del mismo Visino, o sea que está junto al toda la eternidad, ella es la Smi, la diosa de la abundancia y fertilidad, como esposa de Visino lo ayuda en todo su trabajo de creación, incluso Brahma tiene un sakti, la diosa manasakti, que constituye su poder de automanifestación, podríamos citar más ejemplos de esta dualidad cósmica en los mitos de la creación de muchas personas, pero lo anterior es suficiente para ilustrar esta peculiar característica de la fuerza creativa, todos los mitos antiguos diferenciaban los aspectos femeninos y masculinos del creador, y lo hicieron abiertamente, también rendían culto a otros dioses independientes, solo una de las culturas antiguas adoró a un solo dios, la israelí, los hebreos fueron la primera cultura realmente monoteísta, su dios era uno, el santo de Israel, pero incluso detrás de la sólida fachada de Yahvé, Jehová, los principios femeninos y masculinos del universo fueron mezclados y unidos, el aspecto masculino era Elohim, el ser de seres, el creador sobre un nivel espiritual, el aspecto femenino era Jehová, la manifestación real de Elohim en el mundo fenomenal como el haz de luz a partir del cual se desarrolló el universo, en el Génesis hay una sutil insinuación de esta dualidad de la deidad hebrea, dios habla en plural en el tiempo de la creación, dice, formemos ahora el hombre a nuestra imagen y luego procede a crear al hombre y la mujer, pero los aspectos femeninos y masculinos de la divinidad hebrea no son los únicos manifestados por Elohim y Jehová, el dios de los judíos tenía muchos aspectos, diez para ser exactos, estas emanaciones divinas eran reunidas para formar el cuerpo de Dios, conocido como Adam Kadmon, y formaron el árbol de la vida, sobre el cual fue levantado el magnífico edificio de la cabala hebrea, es fácil ver que los diversos aspectos del dios de Israel son en realidad los dioses de la naturaleza adorados por otras culturas, la diferencia con los judíos es que ellos eran lo suficientemente ingeniosos para sintetizar todos los diferentes aspectos del hombre y la naturaleza en un solo ser, esta concentración de poder fue tan asombrosa que dio nacimiento al más poderoso sistema de magia en la historia de la humanidad, la cabala, tan poderosa y justamente famosa es la magia de los cabalistas en el medio oriente, que durante las invasiones árabes en Israel, los practicantes de esta disciplina eran el blanco inicial, es legendario que el poder de Israel yace en los secretos de la cabala, y los árabes son bien conscientes de ello, en su libro Exodus Revisited, Leon Uris muestra un interesante informe del poder de los cabalistas y la persecución de los árabes, pero esta magia cabalística altamente sofisticada no es practicada e incluso no es conocida por muchos judíos, en el sistema cabalístico, descrito detalladamente en el capítulo 9, cada aspecto de la naturaleza y cada emoción o esfuerzo del hombre es controlado por un aspecto correspondiente a Dios, esto significa que la cabala es en realidad un sistema de correspondencias mágicas que cubren todo el universo creado, para el cabalista Dios creó al hombre a su imagen, hombre y mujer, él los creó, Dios es dual, como hemos visto, compuesto de un principio femenino y otro masculino, la unión de los dos es armonía, amor, creación, así, el hombre debe unirse con la mujer para ser como Dios, todos los demás aspectos de Dios son también pares de fuerzas masculinas y femeninas, cuando se unen crean, están en armonía, nunca pueden crear algo estando separadas, así, la magia cabalística es esencialmente una unión de opuestos que se realiza a través de la voluntad del mago, el cabalista primero obtiene poder de Dios y luego lo manifiesta a través de los dos aspectos que desea unir para sus propios propósitos, ya que el hombre fue creado a imagen de Dios, también posee todos sus poderes, por consiguiente, lo que realmente hace el cabalista es manifestar en sí mismo el poder de Dios, durante su trabajo mágico el cabalista usa el árbol cabalístico de la vida, que es el cuerpo de Dios, debe ser muy cuidadoso en sus ceremonias, ya que si desequilibra el árbol, entrará en contacto con su parte opuesta, las fuerzas demoníacas, conocidas como culipot, ahí están todos los demonios y fuerzas destructivas del universo, esperando ansiosamente por el más leve error para romper las barreras protectoras del árbol, y así traer desgracias a la vida del cabalista, cualquiera que haya recibido tal ataque sabe lo horrorosa que puede ser la experiencia, si parece que le hemos puesto excesiva atención a la magia cabalística, es debido a que es un sistema que influencia la mayoría de las disciplinas de ocultismo hoy día, los dioses en el hombre, como se mencionó anteriormente, los dioses de la naturaleza y los diversos aspectos del Dios de Israel, que se convirtió en el Dios del cristianismo, representan lo mismo, Dios es el macrocosmos y el hombre el microcosmos, es decir, el ser humano es la manifestación de Dios en el plano material, de este modo, los dioses de la naturaleza, como aspectos de Dios, están también en el hombre, la psicología moderna, particularmente la escuela jungiana suiza, reconoce la existencia de estos aspectos divinos de Dios en el hombre y los llama arquetipos del inconsciente colectivo, para Jung los arquetipos son, formas o imágenes de una naturaleza colectiva que aparecen prácticamente en toda la tierra como componentes de mitos y al mismo, tiempo como productos autóctonos e individuales de origen inconsciente, punto asterisco debido a que los arquetipos estaban presentes hace mucho tiempo en el desarrollo humano, Jung creía que tenían sus bases en la más fundamental estructura de la mente humana, observó una evidencia de ello en la similitud del contenido simbólico en los mitos, religiones, leyendas y cuentos de hadas, y en el hecho que ciertos símbolos se mantienen a lo largo de la historia del hombre, cada dios o espíritu de la naturaleza era considerado por Jung como un arquetipo y a la vez una fuerza que mora dentro de la mente humana, por ejemplo, Jung vio el arquetipo del niño eterno y maravilloso en Jesús, en el infante Hermes, en Zeus e incluso en Moisés, el arquetipo de la madre universal creativa era expresado por la madre naturaleza, la diosa de la tierra en las religiones griegas y romanas, y por el principio femenino en las religiones orientales, el principio de la dualidad cósmica fue igualmente explicado por Jung en su concepto de opuestos, la acción de estos contrarios es comparada en la escuela jungiana con los polos positivos y negativos de un circuito eléctrico o con el movimiento sistólico y diastólico del corazón, entre mayor es la fuerza entre los dos opuestos, mayor será la energía que se derivará, de acuerdo a Jung, sin fuerzas opuestas no hay manifestación de energía, la energía liberada por dos opuestos, que Jung llamó energía psíquica, es esencialmente plástica en la naturaleza y por ende puede ser usada para propósitos creativos, Jung creía que, la dirección de esta energía se podía canalizar transfiriéndola a algo similar en naturaleza al objeto de interés instintivo, punto esta es una buena explicación psicológica del mecanismo de la magia y los poderes mágicos inherentes que son la herencia del hombre, Dios está en el hombre, y éste a su vez puede, si lo desea, llegar a ser un dios a través de las cualidades heredadas de su creador, 4 los elementos de la magia, la magia ha sido a menudo definida corno un arte, pero rara vez como ciencia, en realidad es las dos cosas, un arte, ya que es la expresión del ingenio humano para adaptar los elementos naturales para uso del hombre y también una ciencia, pues su conocimiento se logra a través de estudio y práctica, antes que el mago pueda formar el mundo de acuerdo a sus deseos, debe seguir un largo y minucioso entrenamiento, las escuelas esotéricas, sociedades de ocultismo y extensos periodos de aprendizaje que son requerimientos absolutos de muchos grupos de magia, son el equivalente a los cursos de estudio exigidos por importantes universidades para otorgar un grado, aunque hay personas naturalmente dotadas con poderes psíquicos, deben aún aprender cómo dirigir y concentrar su voluntad para practicar la magia efectivamente, el poder mal dirigido o fuera de control puede ser muy peligroso y originar un daño severo en la personalidad y el bienestar físico del mago, las energías psíquicas liberadas por el practicante de magia deben ser apropiadamente dirigidas, de otra manera, tratarán de manifestarse por sí mismas en formas inesperadas y aterrorizantes, por tal razón el autocontrol es una de las rígidas exigencias de la magia, y para adquirirlo, el posible mago debe estar sujeto a pruebas rigurosas, los ritos de iniciación primitivos son ejemplos de las duras pruebas a las cuales debe someterse el mago antes de poder practicar la magia efectivamente y sin temor, los peligros al practicar la magia son bastante reales, pues las fuerzas que son manejadas a la voluntad del mago son parte inherente de su mente y la naturaleza, las premisas de los magos están lejos de ser algo falso, como creen algunos eruditos, ellas no son el resultado de la poca lógica del mago, sino una adaptación precisa de las leyes naturales para el funcionamiento de la magia, por ejemplo Freysart, cuyo famoso trabajo de Golden Bau se ha convertido en un clásico de la magia primitiva, considera la magia como una ciencia falsa y un arte abortivo, aunque su análisis acerca de los principios de la magia son esencialmente correctos, su comprensión del verdadero significado de la magia no es objetivo, la magia como ciencia está basada en las leyes de la naturaleza, las cuales son inmutables y eternas, ninguna especulación por parte de los eruditos va a afectar la ley de la gravedad o las leyes de adhesión y cohesión, o la afinidad entre el polo positivo y el negativo, que son precisamente algunas de las leyes en las que se basan las premisas científicas de la magia, igualmente, la magia como arte no está sujeta a los caprichos del mago, nada sucederá en el mundo material, sea o no mágico, si no está de acuerdo a las leyes de la naturaleza, adherirse a estas leyes es el constante interés del mago, lo que hace el mago, que los eruditos no comparten, es antropomorfizar las fuerzas de la naturaleza, identificándolas como dioses o espíritus, esto es hecho a propósito para absorber dichas energías en la personalidad mágica y mejor aún controlarlas, el hechicero primitivo lo hacía instintivamente, un serio estudiante de magia lo hace conscientemente, pero tanto el practicante de magia educado como el ignorante están relacionados con lo mismo, controlar la naturaleza y sujetarla a su voluntad, sin el control apropiado no hay magia, solo problemas, me gustaría hacer un paréntesis para relatar una experiencia personal que mostrará el peligro de no tener control sobre la magia y apoyará la afirmación del mago de que la magia es efectivamente una ciencia real y un arte viable, hace varios años estuve trabajando como editora para las Naciones Unidas en Viena, para ese tiempo ya había estudiado ocultismo varios años, pero aún no había realizado ningún trabajo práctico en magia, un día durante una de las recepciones diplomáticas típicas en las Naciones Unidas, conocí un doctor sirio que había practicado magia por varios años, en el curso de nuestra conversación mencionó varios rituales mágicos que había ensayado y encontrado efectivos, uno de ellos estaba en un viejo tratado de magia conocido como The Six and Seven's Books of Moses, los libros sexto y séptimo de Moisés, la tradición mágica enseña que Moisés escribió diez libros, los cinco primeros eran el Pentateuco bíblico, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, los otros cinco han sido reunidos en dos volúmenes, los libros sexto y séptimo de Moisés y los libros octavo, noveno y décimo de Moisés, mientras que los cinco primeros tratan los orígenes del universo y las leyes mosaicas, los restantes tienen que ver con las artes mágicas de Moisés, los dos volúmenes, fácilmente disponibles como libros de bolsillo, son una curiosa mezcla de tradiciones míticas y prácticas mágicas complejas. Es improbable que Moisés haya escrito estos volúmenes y el Pentateuco. Después de mi interesante encuentro con el Dr. Sirio, regresé a casa y comencé a buscar entre mis libros de ocultismo, sabía que había comprado, años atrás de Six and Seven's Books of Moses, pero no estaba segura si había traído el pequeño volumen conmigo cuando llegué a Viena, después de unos minutos de búsqueda lo encontré escondido entre dos libros de tradiciones mágicas. Lo saqué y abrí ansiosamente hasta localizar el ritual descrito por el Sirio. Realmente era una invocación a los ángeles, expresada en la pintoresca y hermosa prosa de los grimorios medievales. El ritual involucraba las horas planetarias, discutidas posteriormente, y las correspondencias mágicas atribuidas a los ángeles. Lo leí cuidadosamente y decidí que debía intentar la invocación en el primer momento disponible. Unos días después me encontraba sola en mi casa y empecé a prepararme para el ritual. El largo tiempo que le había dedicado al ocultismo me hacía sentir capaz de controlar cualquier manifestación sobrenatural, y ya que iba a invocar fuerzas angelicales me sentía razonablemente segura que ningún mal caería sobre mí. Comencé ubicando él, este con una pequeña brújula que acababa de comprar, ya que sabía que, todos los actos de magia blanca deben desarrollarse mirando a dicha dirección. El único implemento mágico que decidí usar fue una vela amarilla. El arcángel Rafael, la fuerza angelical que quería contactar, se suponía que vibraba más armoniosamente con el color amarillo, pues es el arcángel que permanece en el sol. No utilicé incienso para purificación ni ningún círculo de protección porque, honestamente, no creí necesitarlos. Me pregunté, ¿qué clase de daño podría afectarme invocar a Rafael, si es precisamente el ángel de la curación, la esencia de la salud y los vitales rayos del sol? Así, libro en mano y provista con mi vela y una primitiva ignorancia acerca de los misterios mágicos, miré hacia el este e inicié la invocación. Solo había terminado de leer las palabras del ritual cuando una indescriptible sensación de temor me invadió. De un momento a otro sentí que no estaba sola, mis manos se enfriaron y humedecieron con la transpiración y podía palpar que el cabello sobre mi cuello se erizaba con el pavor de algo desconocido. El miedo aumentó hasta que se convirtió en terror. Permanecí en el centro de mi alcoba incapaz de hablar o moverme, perpleja ante un nuevo y extraño conocimiento. Este indescriptible sentimiento de horror e impotencia se convertiría, a lo largo de mis experiencias mágicas, en la señal infalible de un error cometido durante el desarrollo del ritual. Aunque he aprendido a enfrentar la situación desde entonces, aún sacude lo más interno de mi alma, pues significa que se me va a presentar un problema de manera real y física. Por otro lado, cuando el ritual ha sido perfecto y las fuerzas naturales han sido controladas, los resultados pueden ser inmensamente valiosos y las sensaciones de una gran armonía y paz interior. Mientras esperaba con el libro en la mano, mi cuerpo se sacudió incontrolablemente, sentí que la habitación comenzó a llenarse con una extraña energía, con una fuerza invisible que no era menos real por su invisibilidad. Podía sentirla, también podía tocarla, de hecho, era bastante real. También había en ella una maldad indescriptible, no había nada puro o angelical en su esencia, sabía que sólo me podría causar daño. No hay manera posible de describir el sentimiento de horror y desesperanza que enfrenté en ese momento, ¿quién podría ayudarme, quién podría liberarme de la presencia venenosa que me invadía en esa solitaria habitación? Podía sentir como esa energía se fortalecía y se esparcía por la sala, parecía que las puertas iban a estallar. Traté de mantenerme controlada, de ello dependía mi seguridad física y mental. Vinieron a mi mente fragmentos de antiguos conjuros, sólo para perderse en la oscuridad de mi inconsciente a pesar de todos mis esfuerzos para retenerlos. Al final, consciente de mi impotencia para controlar las fuerzas que había liberado, levanté mi mirada al cielo y le pedí a Dios que me ayudara. Oré con la fe ciega e instintiva que sólo puede sentirse en medio de la desesperación. Y lentamente la extraña energía comenzó a fluir para luego disiparse. Caminé hacia la cama con los pies entumecidos y caí en ella completamente debilitada. Dormí algunas horas, pero fue un sueño incómodo e interrumpido. Cuando desperté tenía un ligero dolor de muelas, horas más tarde empecé a sentir un dolor atroz que nunca antes había experimentado. Mi cara se hinchaba y sentía como si mil demonios estuvieran introduciendo sus tridentes en ella. Tuve que someterme inmediatamente a una cirugía dental a causa de una muela que nunca antes me había causado problemas. Pasé una semana en cama con complicaciones que anunciaban una septicemia, y cuando finalmente me recuperé tuve que permanecer otra semana en casa para fortalecerme antes de regresar al trabajo. Esta experiencia no ha sido la única que he tenido a causa de fuerzas mágicas incontroladas. Es un ejemplo de la importancia de tener un profundo conocimiento de la magia y su adecuado control al practicarla. Lo que sucedió realmente fue que involuntariamente liberé gran cantidad de energía psíquica de mi propio inconsciente que luego no pude controlar. El arcángel Rafael simboliza las energías primarias del sol, también representa vida y salud. Si es bien manejado, su influencia es favorable y armoniosa. Sin embargo, fuera de control, Rafael se convierte en lo opuesto a vida y salud, en la antítesis de lo que era antes, en una fuerza de tendencias negativas y destructivas que originan enfermedad y muerte. Al que contacté con mi invocación no fue a Rafael, el ángel que da vida, sino a su opuesto, el ángel de la muerte. La fuerza de mis oraciones originadas por mi instinto de conservación me liberaron de las energías negativas y destructivas que no podía disipar completamente. Por consiguiente, lo que sentí fue la manifestación física de las fuerzas negativas que había liberado. Estas energías se concentraron en la muela que era lo más vulnerable de mi cuerpo en ese momento. Por supuesto que este ejemplo podría ser explicado como un caso grave de histeria y autosugestión. De hecho, traté inicialmente de atribuir dicho suceso a circunstancias naturales, pero desde entonces he tenido tantas experiencias de ese tipo que no tengo duda alguna de sus causas. El periodo de estudio de un verdadero mago es toda su vida. Lo que los ocultistas modernos llaman el gran trabajo, nunca es realmente terminado sobre la tierra. Incluso cuando un mago alcanza la apoteosis del conocimiento y el poder, logra su máximo objetivo y se une a Dios, necesita continuar trabajando, esta vez en beneficio de la creación en general. Durante las primeras fases del aprendizaje y entrenamiento de un individuo en el campo de la magia, aún es un neófito o principiante, todavía está fuera de la puerta del templo. El templo en este sentido significa el edificio del conocimiento esotérico. A medida que los estudios continúan y aumenta el entendimiento del neófito, la puerta de los misterios se abre para él y luego experimenta la primera de muchas iniciaciones. Desde este momento, dicho individuo se conoce como un iniciado en los misterios. A veces una persona puede decidir estudiar magia por sí sola, tal vez debido a que no encuentra un maestro apropiado o un grupo esotérico de su gusto, o es posible que quiera trabajar en solitario. En este caso se cree que los llamados maestros ocultos ayudan a esta clase de estudiantes y los guían telepáticamente durante el aprendizaje. Estos maestros existen en los que se conocen como planos internos y son almas avanzadas que han decidido renunciar a su derecho de felicidad espiritual para enseñar y guiar a los individuos que inician el camino de la magia. Con el tiempo el aprendiz es dirigido desde los planos internos para que escoja la iniciación apropiada hacia los misterios. En otras ocasiones, cuando una persona busca conocimiento mágico y está insegura de dónde debe comenzar, dichos maestros la guiarán hacia el tutor o grupo adecuado. El encuentro entre el maestro y el discípulo sucederá de manera coincidencial. Sin embargo, todos los magos saben que no hay casualidades en el mundo espiritual ni en el físico, y que todos los llamados acontecimientos fortuitos son en realidad programados por las fuerzas cósmicas. Poco antes de morir, Jung se había ocupado en estudiar lo que él mismo llamó sincronismo, un fenómeno humano que explica la ocurrencia de sucesos casuales como el resultado de la interrelación de las fuerzas cósmicas en el espacio-tiempo continuo, una parte del inconsciente que mezcla el pasado, presente y futuro en la eternidad. Muchos años después de su primera iniciación, y después de un largo tiempo practicando la magia, el iniciado se convierte finalmente en adepto. Esto significa que ha realizado su voluntad y encontrado el conocimiento verdadero. El adepto es sabio, un ser humano altamente espiritual que sin embargo tiene control del mundo material. Es un individuo que tiene un equilibrio mental, físico y espiritual, y nunca pierde el control, ya que su personalidad se ha sintetizado en una armonía perfecta. El proceso de entrenamiento en la magia es similar al proceso de psicoanálisis, que busca el balance armonioso de los elementos psíquicos, dentro de un individuo. La diferencia con la magia es que ésta busca constantemente síntesis, no sólo en la mente y el alma del mago, sino también en la naturaleza y el mundo material. El mago debe encontrar correspondencias e identificación entre el mismo y todo lo que existe. Cuando lo logra, finaliza el proceso mágico y es una persona con poder, ha desarrollado su dios interior, la personalidad mágica. Antes que el aspirante pueda considerarse adecuado para la iniciación, debe enfrentarse a la primera experiencia desagradable de un mago. Es simplemente un acto de autoconocimiento en el cual el neófito se mira a sí mismo objetivamente y ve tanto lo bueno como lo malo. Parece fácil, pero en realidad es bastante complicado. La mente humana es extremadamente autoindulgente y a menudo somos los últimos en reconocer nuestros propios errores. La mayor parte del tiempo no somos incluso conscientes que sufrimos de una debilidad de carácter que puede ofender a otras personas además de afectar nuestra personalidad. El mago debe hacer un análisis cuidadoso de sus rasgos personales y esforzarse por desarrollar un juicio imparcial de las cualidades y los defectos. Tiene que evitar la autoindulgencia y la extrema severidad consigo mismo. Algunas escuelas de magia sugieren preparar lo que se conoce como espejos mágicos. Hay un espejo blanco y uno negro. El primero lista todas las características buenas del mago. El segundo muestra todos sus defectos. El propósito de ellos es dar al mago una visión extensa de su personalidad, de tal forma que sepa bien sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Aunque se espera que el mago trabaje con los espejos y trate de aumentar los poderes del espejo blanco esforzándose por superar sus debilidades, la importancia del autoconocimiento es que se force a sí mismo a aceptar lo bueno y lo malo dentro de él con tolerancia y entendimiento. Así, el propósito inicial del mago no es sólo conocerse a sí mismo, también lo es su autoaceptación. El mago se observa en sus espejos mágicos y dice, ese soy yo. No es un cuadro hermoso, sino lo que realmente soy, y debo aprender a vivir conmigo mismo. Yo soy mi única realidad, todo lo demás es relativo y transitorio, sólo yo soy eterno. Conócete a ti mismo, dice el dictamen mágico, y eso es precisamente lo que el mago trata de hacer. Después de experimentar la primera impresión de autocognición, la nueva tarea del mago es fortalecer su fuerza de voluntad y poder mental. Esto es a menudo parte de la iniciación a los misterios. Las pruebas pueden variar desde las experiencias horrorosas impuestas por las culturas primitivas durante sus ritos de iniciación, hasta las privaciones autoimpuestas por parte del mago. A medida que se fortalece su voluntad, el iniciado trata también de ejercitar el control sobre las fuerzas naturales y desarrollar una completa identificación con ellas. Por ejemplo, puede intentar hipnosis con aves, serpientes, o mascotas domésticas tales como gatos y perros. Además podría decidir concentrar algunas de sus energías mentales en algún animal de su elección y luego usar dicha criatura para enfocar su fuerza en la dirección que escoja. En realidad, los magos raraves usan animales en sus ritos, excepto para sacrificios ocasionales, pero el mago que se identifica verdaderamente con la naturaleza, puede usar cualquiera de ellos para llevar a cabo su voluntad, si es conveniente para sus propósitos. También puede controlar los fenómenos naturales, ocasionar o eliminar lluvia, viento o relámpagos a su voluntad. Alistar Crowley, probablemente uno de los más famosos magos de nuestros tiempos, se ha considerado como un adepto asiduo a producir tormentas. Este hombre subía a la cima de una montaña vestido con sus togas mágicas y comenzaba a maldecir e invocar con toda la potencia de su voz, mientras sacudía en el aire su vara mágica. Después de estos dramáticos sucesos, un relámpago cruzaba el firmamento y pronto las montañas eran abrazadas por una formidable tormenta. Crowley era un mago negro con un gran deseo de publicidad. Los magos son notoriamente orgullosos de sus logros, y efectivamente algunas de las escuelas de esta disciplina motivan tal presunción como una ayuda en el desarrollo de los poderes mágicos. La arrogancia de Crowley era legendaria, alardeaba que tenía poderes superiores a los de cualquier mago en la historia de la humanidad. Él mismo se creía la reencarnación de Lipas Levi, otro famoso mago del siglo XIX, y también se aclamaba como la bestia legendaria de las revelaciones. Crowley adoraba a los demonios, ya que era un mago negro. Aunque muchos estudiantes de ocultismo acusan a Crowley de charlatanismo e innumerables vicios, no hay duda que fue un erudito dotado de gran talento al igual que un mago poderoso. Él disfrutaba entretejer las más monumentales mentiras en sus enseñanzas mágicas. Fue al mismo tiempo bastante conocedor de las artes mágicas, por tal razón sus trabajos eran los más valiosos para estudiantes de ocultismo avanzados, quienes podían recoger oro de lodo de sus enseñanzas. Una de las más famosas hazañas de Crowley fue su invocación al demonio Choroson en el desierto de Algiers. Estaba acompañado por su discípulo Victor Nuber. Choroson era identificado por Crowley como el morador del abismo, que no debía ser confundido con una fuerza individual sino como todas las energías no manifiestas del inconsciente mental. El suceso es descrito en detalle en Confessions of Alistar Crowley. Lo que realmente aconteció fue que Crowley y Nuber trazaron un círculo en la arena con las inscripciones mágicas correctas y fuera de él dibujaron un triángulo donde el demonio se manifestaría. Con su usual desacato a las consecuencias, Crowley entró a este triángulo con la intención preconcebida de ser poseído por Choroson cuando éste apareciera. Nuber a su vez se ubicó dentro del círculo e inició la invocación. Casi inmediatamente Choroson tomó posesión de Crowley, quien empezó a encolerizarse como un hombre salvaje e hizo lo posible para tratar de convencer a Nuber que saliera del círculo. Luego Nuber empezó a tomar nota de los delirios del demonio, sin darse cuenta que mientras lo hacía, Choroson tiraba arena sobre el borde del círculo borrándolo parcialmente. Con un grito de triunfo el demonio salió del triángulo y se apoderó de Nuber, entrando al círculo por el espacio que había abierto en la arena. Dominado por la fortaleza sobrehumana del demonio, Neubrub cayó dentro del círculo, con Choroson clavándole los colmillos y las garras en su garganta. Durante su lucha desesperada por vivir, Nuber pudo utilizar su vara mágica y con esta ayuda sacó al demonio del círculo, enviándolo de regreso al triángulo exterior. Luego reconstruyó el círculo y continuó la invocación hasta que Choroson fue dominado y finalmente devuelto al oscuro sitio donde habita. El experimento tuvo consecuencias desagradables. Nuber estuvo enfermo por algún tiempo tras el encuentro con el demonio, mientras que los poderes mágicos de Crowley, de acuerdo al mismo, aumentaron enormemente. Crowley fue un buen ejemplo de personalidad mágica, pero cometió varios errores calamitosos que finalmente le costaron todos sus poderes mágicos. Las cuatro reglas del mago son, como hemos visto, saber, desear, atreverse y mantenerse en silencio. Crowley sabía, tenía voluntad y osadía, pero no pudo mantener la discreción. Esta incapacidad de mantener su conocimiento para sí mismo fue causada por su exagerada presunción, la cual, a menudo condenada por el mismo como la caída y ruina del mago, lo llevó a intentar ciertos ritos mágicos que se deben realizar en solitario. El mago puede instruir, guiar a los demás, pero siempre hay un límite para lo que puede decir o hacer sin consecuencias. Debe siempre recordar que a pesar de sus poderes mágicos es aún humano. Esta humanidad es la limitación del mago. Ciencia en la magia. Dijimos anteriormente que la magia es una ciencia, una afirmación sostenida por la actitud del mago hacia la naturaleza y el universo. La observación y utilización de las leyes naturales son, como hemos visto, aspectos importantes de la magia, y el mago está siempre tratando de adaptar su práctica de magia a los ritmos perennes de la naturaleza. Por ejemplo, las mareas en los océanos son identificadas con la vida del hombre, los animales y las plantas. La marea alta es vista como un símbolo de prosperidad, mientras que la marea baja se considera un emblema de debilidad, fracaso y muerte. Esta creencia puede observarse en la antigüedad. Aristóteles pensaba que ninguna criatura viviente podía morir, excepto en tiempo de marea baja. Los granjeros bretones expresaban la misma creencia en su convicción que el tréol crece solamente cuando la marea está alta y que la mejor mantequilla se hace también durante la marea alta. Si expiruzó este antiguo mito cuando hizo quebruto, dijera en julio César, hay una marea en los asuntos de los hombres, seguir su curso conduce a la fortuna. El mago sigue esta observancia tradicional de las mareas durante sus trabajos, y rara vez intenta un ritual mágico de creación durante la marea menguante. Las fases de la luna son de importancia en la magia, la luna creciente es identificada con los trabajos de creación y magia blanca, y la luna menguante con trabajos de destrucción o magia negra. Los granjeros y jardineros también observan cuidadosamente los movimientos de la luna antes de sembrar o cosechar. Más recientemente, los criminólogos han encontrado una correlación entre la luna llena y los crímenes violentos y pasionales. Las leyes de gravedad, cohesión y adhesión, polaridad, refracción y difracción, además de los cambios de estaciones, están entre los aspectos de la naturaleza observados y usados por el mago en sus ritos. Desviarse. De cualquier forma de las leyes naturales es una de las cosas prohibidas en la magia. En orden de evitar esto, el mago debe entonces estudiar cómo funciona la naturaleza. El estudiante serio del oculto es usualmente bien versado en ciencias físicas y biológicas. Incluso el mago primitivo, aunque carente del conocimiento científico de sus colegas más sofisticados, es cuidadoso en la observancia de los ritmos naturales. Magia comprensiva. Sir James G. Fraser analizó en The Golden Bow los principios de la magia y los dividió en dos grandes categorías, los de la ley de semejanza y los de la ley del contacto. Las dos leyes son conocidas bajo el término más complejo. Magia comprensiva. La ley de semejanza, también llamada magia homeopática o imitativa, sugiere que un efecto puede parecerse a su causa. En ella el mago busca su propósito final mediante un hechizo o ritual. Por ejemplo, la práctica udu de hacer de un muñeco la figie de una persona para luego punzarlo con alfileres, y así causar dolor y muerte a la víctima, es una forma de magia imitativa. Quemar imágenes de cera en nombre de alguien, o escribir el nombre de una persona en una barra de jabón que luego es metida en agua, son también ejemplos de este tipo de magia. La idea tras la acción del mago es que lo mismo que le sucede al objeto que representa la víctima, sea también experimentado por la víctima. Un simple hechizo bastante usado en magia para el amor en el Caribe requiere la escritura del nombre del amante sobre un pedazo de papel y su posterior envoltura con muchas yardas de hilo rojo, el concepto, es decir la persona deseada, se envuelve en hilo rojo para que su amor sea dirigido hacia el mago. Igualmente, objetos que tienen nombres similares a la condición deseada, pueden ser usados para mejorar o producir dicho estado. Así, la famosa raíz de Juan el conquistador, es usada para conquistar o dominar. El amoníaco, que suena como armonía, se utiliza para disipar los problemas y traer vibraciones armoniosas. La raíz satirión, cuyo nombre tiene connotaciones eróticas, es usada para aumentar la potencia sexual. Una gran diversidad de plantas, inciensos, hierbas, flores y animales, se asocian con fuerzas naturales o planetarias que a su vez controlan diferentes acciones humanas. El uso de plantas como la verbena y el mirto, tradicionalmente relacionados con magia para el amor, tiene, como objetivo para el mago la obtención de todos los atributos mágicos de dichos vegetales. El sistema de magia comprensiva, y específicamente imitativa, consta de una serie de preceptos positivos y negativos. Los positivos le dicen al mago como alcanzar algo por medio de rituales o hechizos. Los preceptos negativos son los llamados tabúes de la magia, que indican al mago las cosas que no debe hacer, para así evitar dificultades. Así, aunque un ritual de amor debe ser conducido en la hora propicia para Venus, el planeta del amor, nunca se podrá desarrollar durante la hora de Saturno, el planeta de las demoras y las penas. En esta regla de la magia se involucra un precepto positivo y uno negativo o tabú. A partir de esto es fácil ver que la ley de semejanza es una forma de invención mágica. Lo que el mago hace en la magia imitativa es llevar a cabo sus objetivos materiales sobre un nivel mental, mediante complicados rituales, dirigidos a las leyes naturales. Cree que el plano mental es la matriz manejable. Del plano material y cualquier cosa que sea manejada a través de rituales, o una gran imaginación, finalmente ocurrirá en el mundo material. Por esta razón el mago aprende a desarrollar su imaginación y sus poderes de visualización desde un comienzo, piensa que entre mejor visualice algo, habrá mayor probabilidad que se manifieste físicamente. El practicante de magia a menudo usa objetos materiales que pueden variar desde talismanes hasta artículos simples como fotografías o un símbolo de su deseo, para recordar su objetivo. De este modo, si desea adquirir una posesión material, por ejemplo una casa, conseguirá una fotografía o dibujo de la casa de sus sueños y la mantendrá junto al constantemente. Se imaginará dentro de ella y pretende ser el dueño, y se autohipnotiza con la idea de que ya es de su propiedad. Esta forma de magia imitativa no es exclusiva del mago, muchas personas la practican sin darse cuenta cuando mantienen un pensamiento positivo. El campeón de boxeo de peso pesado Muhammad Ali solía usar un guardavientos, que decía, campeón mundial peso pesado, mucho antes de triunfar, y el presidente Carter colocaba un letrero sobre su escritorio, cuando era gobernador de Georgia, que decía, comandante en jefe. Todos sabemos que la fuerza de voluntad, la determinación y el pensamiento positivo fueron necesarios para hacer realidad ambos sueños. Esto simplemente prueba que lo comúnmente conocido como magia es un rasgo inherente de la mente humana, y que todo la practicamos tarde o temprano en nuestra vida, a menudo inconscientemente. La ley de contacto, también conocida como magia contagiosa, sugiere que las cosas que han estado en contacto mutuo, continuarán actuando entre ellas a distancia, mucho tiempo después que el vínculo se ha terminado. De acuerdo a este concepto, es posible afectar a alguien de manera positiva o negativa si podemos conseguir algún objeto que ha estado en contacto con dicho individuo. Pedazos de cabello y uñas, o artículos tales como ropa, son favoritos por el mago para desarrollar este tipo de magia. La fotografía de una persona no calificaría en este caso a menos que haya estado previamente en posesión de la víctima. La magia contagiosa dice que cualquier cosa que le suceda a un objeto, que ha estado en contacto con una persona, le sucederá a esta también. Lo que ocurra dependerá en gran parte de las intenciones del mago. Por ejemplo, si todo lo que quiere es influenciar su objetivo para que haga su voluntad, el ritual será diseñado para dicho propósito. Así, él puede decidir colocar el nombre de quien desea afectar dentro de una botella de cuello ancho y luego adicionar algunos objetos pertenecientes a dicho individuo tales como piezas de ropa. Dentro de la botella también colocará dinero y amoníaco y quizá un trozo de Juan el Conquistador, una raíz muy fácil de adquirir. Esto asegurará su dominio sobre la persona que desea influenciar. Por otro lado, si lo que quiere es hacerle daño, formará un pequeño muñeco como imagen de su víctima, agregando trozos de cabellos y uñas de la persona a la figura, y tal vez hará un pequeño traje con la tela proveniente de ropa de la víctima. El muñeco puede ser luego quemado sujeto al mismo destino que el mago espera que experimente el objeto de su odio. Mucha gente piensa que el destino de una persona será más o menos determinado por lo que le sucede a su cordón umbilical. Si es colocado en un libro, se cree que el individuo llegará a ser un erudito o una famosa figura. Literaria. Si es metido en agua, quien lo poseía será traído y afectado por dicho. Líquido toda la vida. Esta creencia, un típico ejemplo de magia contagiosa, es observada alrededor del mundo, desde México y Perú, hasta Australia y Alemania. La universalidad de las prácticas y creencias mágicas es parte de la herencia cultural y espiritual del hombre. Por muchos siglos la magia fue considerada como delirios satisfactorios de personas con bajo intelecto. Tal vez el hombre no entendía el funcionamiento de su propio inconsciente, o tenía miedo a los poderes latentes que podría a veces percibir en su mente, y de esta forma ignoró y evitó la magia consciente e inconscientemente. Sin embargo, en tiempos más recientes, este temorado camino a un franco interés por la magia y el funcionamiento de la mente inconsciente, que como se ha discutido, son en realidad la misma cosa. Como resultado, mucha de nuestra literatura y música moderna está siendo fuertemente influenciada por diversos aspectos de la tradición mágica. Novelas y películas como El bebé de Rosemarie y El exorcista son ejemplos de este renovado interés por temas de ocultismo. Grupos de rock modernos como Santana y Erz, Wind and Fear exhiben una profunda relación con la magia, de la misma forma que lo hacían los Beatles y Bob Dylan. Tampoco la música clásica ha estado exenta de la influencia de la magia. El famoso director y compositor Leonard Bernstein introdujo a su música parte de su conocimiento de la cabala judía en la forma de D-Bag, un trabajo bastante influenciado por las correspondencias del árbol de la vida cabalístico. El prosaico. Mundo de la política también ha sido influenciado por el hechizo de la magia, Durante toda la pasada campaña presidencial los periódicos de los Estados Unidos publicaron las opiniones de eminentes astrólogos y magos acerca del resultado de la elección. También está creciendo el interés por la naturaleza, observamos una mayor preocupación por la ecología y por la conservación de las cosas naturales. Ahora las plantas y animales reciben mayor protección y la preservación de especies en peligro es estimulada por académicos y naturalistas. Han sido escritos libros sobre la recién descubierta sensibilidad de las plantas y se desarrollan estudios dirigidos al conocimiento del biorritmo de la naturaleza. Este mayor entendimiento de la mente colectiva y el marcado interés por lo mágico puede ser visto como un intento inconsciente del hombre para unirse e identificarse con los poderes de la naturaleza. También es señal del comienzo de un lento pero decidido retorno a las tradiciones mágicas de los antepasados. Iniciación y entrega. Una mujer joven se encuentra desnuda y con los ojos vendados en el centro de una habitación oscura. Sus manos están atadas con una cuerda roja que también rodea su cuello. Uno de sus tobillos está sujetado con una cuerda blanca que parece va a ser atada al otro tobillo. Mientras esta mujer permanece vulnerable frente a lo desconocido, siente que la punta fría de una espada de acero punza su pecho. Una voz masculina rompe el silencio total de la habitación. ¿Tú que estás en el umbral del mundo placentero de los hombres y el terrible dominio de los seres del espacio exterior, tienes el valor de intentarlo? Después de un breve momento de indecisión la joven responde con voz suave, sí, lo tengo. La voz masculina prosigue, no debes intentarlo con temor en tu corazón, sería mejor morir por la espada, di después de mí, tengo dos cosas perfectas, perfecto amor y perfecta confianza. Tengo dos cosas perfectas, perfecto amor y perfecta confianza, la mujer. Repite temblorosamente y siente con alivio que la punta de la espada es retirada de su pecho. Un adolescente negro se encuentra parado mirando hacia el este, sus ojos captan el reluciente horizonte. Los fuertes rayos del sol queman la hierba amarilla africana sobre la cual yace el joven. Unas manos le cortan lenta y deliberadamente tiras de carne de su ensangrentado pene con un cuchillo largo y afilado. La cara del joven también está llena de sangre, luego le es frotada arena sobre las císuras verticales que desfiguran sus mejillas. El muchacho balancea su peso de un pie a otro, sus ojos se nublan, parpadea y aprieta su boca, ningún sonido sale sus labios. Una mujer mayor se encuentra sola frente a un altar, sobre la ubica dos velas aún sin encender. Hay una silla al frente y un espejo bastante grande está suspendido sobre la pared justo encima del centro del altar. Con sus manos frías pero firmes, la mujer enciende un fósforo y prende la vela de su lado izquierdo. Sus labios se mojan con nerviosismo antes de pronunciar las palabras que ha memorizado cuidadosamente durante varias semanas. Luz sagrada, símbolo de la más fuerte luz de la sabiduría divina, lanza tus rayos en medio de la oscuridad e ilumina mi camino. Ahora prende la vela de su lado derecho, y continúa. Los rayos luminosos pueden simbolizar el alivio del dolor como lo hizo la luz de la sabiduría divina al llegar al hombre. La mujer se sienta sobre la silla que está frente al altar y mira fijamente hacia el espejo. La luz de las velas en la oscura habitación engaña su visión, se imagina que hay sombras apilándose dentro del espejo, traga saliva y cierra los ojos momentáneamente. Sus manos se aferran a sus rodillas y abre los ojos de nuevo. Hay una mirada de firme determinación sobre su cara mientras empieza a hablar una vez más. Antes de que cruce el umbral mental y espiritual de un mayor entendimiento, debo encarar con valor las realidades que por mucho tiempo han estado en las sombras de mi mente engañándome y frustrándome. Ahora necesito dentro de mí la fortaleza de lo divino. De nuevo se pone de pie, se inclina frente al altar, y dibuja una gran cruz sobre la superficie del espejo. Después de retornar a la silla, su cara está sosegada y ya no se siente nerviosa. ¿Ha tenido éxito en su encuentro con el desafío? El desafío básicamente representa lo que es una iniciación. El candidato es retado a pasar la experiencia horrorosa de la iniciación si desea conocer los misterios, y la única defensa que tiene, durante las muy a menudo terribles experiencias del ritual de iniciación, son su coraje y determinación. Todas las verdaderas iniciaciones consisten de sucesos humillantes o temibles para el iniciado. El temor o la humillación son ingredientes necesarios de la iniciación, ya que el aspirante debe probar su fuerza de voluntad para entregar todo su ser durante el proceso de iniciación. En realidad cada iniciación supone un ciclo de vida y muerte en un sentido mítico y espiritual. La personalidad del iniciado desaparece durante el ritual y nace de nuevo espiritualmente después de pasar una experiencia horrorosa. Las transiciones mentales y espirituales experimentadas por el iniciado son sentidas profundamente dentro de su mente inconsciente. Lo que él ha experimentado es el primero de muchos contactos con su inconsciente. Como resultado ha aprendido a vencer el temor de la muerte física y se ha dado cuenta de la gran importancia del alma eterna que está por encima de su cuerpo. El efecto de una iniciación mágica es una mayor conciencia mental y espiritual que también trae consigo el conocimiento de los verdaderos poderes mágicos, que a su vez están latentes en el iniciado, pero necesitan el desafío de la iniciación para poder ser desarrollados y llevados a la mente consciente. Los tres ejemplos de rituales con los que iniciamos este capítulo son típicos. De la primera iniciación. El primero es un extracto de una ceremonia tradicional de hechicería que inicia a una joven mujer en los misterios de la wicca. El segundo es un rito de pubertad africano. A un joven se le prueba el valor y la resistencia para prepararlo en su futuro papel de hombre y guerrero. El último ritual es parte de la iniciación solitaria de una de las más famosas órdenes mágicas, cuyo juramento de secreto prohíbe la revelación de su nombre. Lo que tienen en común las tres iniciaciones es el sentimiento de miedo y la exigencia implícita de valor del iniciado. Una vez cumplido dicho requerimiento, la terrible experiencia finaliza y la puerta de los misterios se abre para el nuevo mago. Una de las primeras cosas que el iniciado debe hacer antes de la ceremonia es escoger un nombre nuevo que lo identificara en su nueva personalidad mágica. Este nombre es elegido de acuerdo a las aspiraciones mágicas del iniciado, o, como una representación de sus mejores características. El nombre puede ser simbólico o tomado de los antiguos dioses. En la hechicería, nombres mágicos como Circe y Selene son comunes, al igual que nombres alegóricos como Alba y Serena. La magia trascendental, el más grande sistema de esta disciplina, prefiere nombres inspirados del latín como Amnia, Vincam y Perdurao. Los nombres escogidos por Víctor Núberg y Alistar Crowley son sus identidades mágicas. Esta práctica se observa también en los magos primitivos. Por ejemplo, los Yorubas, que tienen un sistema de magia bastante sofisticado, dan al iniciado el nombre del dios que preside en el ritual, adicionando uno más para identificar al aspirante. De este modo, un iniciado del dios Changó podría ser llamado Changó Ile, que significa la casa de Changó. El nombre mágico es uno de los secretos del mago, la mayoría de sus poderes pueden ser afectados si su nombre mágico es conocido. Esta antigua costumbre mágica de cambiar de nombre, es también vista en la ceremonia católica de la confirmación cuando los niños cumplen 13 años, se les asigna un nombre nuevo que a menudo corresponde a un ángel o santo católico. El significado de un nombre nuevo durante una iniciación mágica está relacionado con el renacimiento de la personalidad que se cree ocurre después de la iniciación. El vendaje de los ojos y la atadura de las manos y los pies, que se involucran en muchos ritos de iniciación, simboliza la ignorancia del iniciado acerca de los misterios y el sometimiento a su cuerpo material impuro. Cuando finaliza la iniciación las manos y los pies son desatados y la venda es removida, el iniciado está cara a cara con su dios personal, su inconsciente, profundo, y ahora puede empezar su nuevo camino hacia el conocimiento y la sabiduría. Una personalidad trascendental y los poderes que forman parte de ella marcan la transición en la nueva vida del mago y reemplazan sus cualidades meramente humanas. La muerte mística que el mago resiste durante su iniciación es necesaria, pues la nueva vida no puede comenzar si la anterior no ha finalizado. Es en cierto sentido, rebautizado en los fuegos del espíritu en lugar de las aguas del cuerpo. Como los bautismos religiosos, los bautismos mágicos sugieren la expulsión de los demonios y la liberación de los pecados. Cuando un bebé nace luego es ritualmente liberado del pecado original. Análogamente el mago después de la iniciación renace de la matriz de la materia, y su mente y espíritu son renovados. Ceremonias tales como la bar mitzvah judía son también ritos de iniciación de gran antigüedad. Han sido incorporados a través de los siglos como ceremonias litúrgicas en las grandes religiones, pero sus orígenes pertenecen a los ritos mágicos de nuestros antepasados. La ceremonia de iniciación, lejos de ser una experiencia exclusiva del mago, es una característica importante y extendida de nuestra sociedad e indica el estatus de los individuos dentro de ella. No hay diferencia si usted es un hechicero, una monja católica o una persona bautizada, siempre que haya pasado su adecuada iniciación y su nueva personalidad haya emergido con un nuevo nombre y otra identidad. Es entonces un miembro aceptado de un grupo al que está unido por una semejanza de creencias y aspiraciones. 6. Tipos de magia. ¿Desea dejar de fumar o beber? ¿Quiere conservar su matrimonio, ten a un hijo o conseguir un empleo? Si desea cualquiera de estas cosas u otras igualmente positivas, la magia blanca podría ser el medio para conseguirlas. Por otro lado, si lo que quiere es hacerle daño a un enemigo, destruir cultivos, ocasionar una guerra o matar un niño que va a nacer, el negro es el color que se ajusta a su magia. Uno de los factores decisivos en la determinación del tipo de magia que se usará en un asunto específico es la intención del mago. Si sus intenciones son positivas, la magia puede ser catalogada como blanca. Si el enfoque es negativo, la magia es considerada negra. En realidad es muy difícil categorizar la magia y asignarle un color predeterminado. Sería más preciso decir que la magia es simplemente un poder dirigido de un color neutro. Muchos magos condenarían el uso del poder para efectuar cambios en el orden normal de las cosas, como una usurpación de las leyes de la naturaleza. Para estos magos tal abuso de poder implica magia negra. Para entender mejor cuando los términos magia blanca y magia negra se ajustan en el esquema mágico, deberíamos empezar por observar los diversos tipos de magia. La magia, como hemos visto, es la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza. Por muchos siglos fue mantenida celosamente en secreto, lejos de las masas, ya que los iniciados y adeptos temían que el cuerpo esotérico de la sabiduría natural, encarnado en la magia, podría ser degradado para propósitos nefarios por parte de un no iniciado. Los verdaderos y asombrosos poderes que pueden ser desarrollados para un uso adecuado de las fuerzas naturales, podrían también dar como resultado un orgullo autodestructivo si una persona no tiene un control total de dichas energías, y es incapaz de plasmarlas en su personalidad. El mago nunca duda que la magia es la más importante de las ciencias. Georgievet Castellot, un alquimista y filósofo, dice acerca de la magia como ciencia, la magia no es, como piensan la mayoría de los individuos que la desconocen, la negación de la ciencia, todo lo contrario, magia es precisamente ciencia con síntesis, casi una ciencia integral, sus horizontes son lo absoluto, y lo infinito está unificado, en realidad, magia es el conocimiento de la acción y combinación de las fuerzas del universo, el estudio del comportamiento de tales energías, su evolución, el esquema complejo de la magia, a menudo conocido como ocultismo, es, la ciencia de los antiguos filósofos, quienes fueron llamados meijai. Este término, del cual se origina el nombre magician, mago, es la forma plural de, meigas, que significa sacerdote, sabio y excelente. Tal vez los más famosos meijai fueron los tres reyes legendarios que vinieron a adorar al niño Jesús en Belén. También pertenecían a la tradición de los meijai Moisés, Salomón, Merlín, Hermes Trimegisto, Raimond Lally, Apolonio de Tiana y Alberto el Grande. En tiempos más recientes hombres como Stanislas de Guaitá, Elipas Levi, Papers y Crowley se unieron a la fila de magos. Las mujeres también fueron admitidas a los misterios, Madame Blavatsky y Dion Fortune son dos nombres bastante conocidos en la magia moderna. Como hemos visto, las ciencias ocultas florecieron por todo el antiguo mundo. Fueron practicadas en Persia, Grecia y Etruria, además sobrevivieron al nacimiento del cristianismo y su posterior persecución de hechiceros y magos. Es bien sabido que cuando un culto domina a otro, los ritos secretos de la fe desplazada se convierten en la magia prohibida del sistema imperante. Igualmente, los dioses del culto anterior son luego los demonios del nuevo. Así, vemos que los devas o divinidades del Bea se convierten en los daevas o demonios de la Vesta, de la misma forma que los dioses de los panteones romanos y griegos llegaron a ser los diablos de las iglesias cristianas. Sin embargo, hubo una gran diferencia al comienzo del cristianismo. Durante este periodo fueron formadas diversas sectas, las cuales incorporaron antiguas creencias de ocultismo en un cuerpo de conocimiento, conocido como Gnosis, la verdadera fe en Dios. Los gnósticos surgieron en el siglo III en las escuelas de Alejandría, entre ellos se incluían Porfirio, Plotino y Ámblico. La Gnosis proclamaba que la materia era mala y que la purificación del espíritu sólo podía lograrse a través de la fe en Dios. El término gnóstico es derivado de una palabra griega que significa, conocer. Se relacionaba con el término hechicero, a, que significa, aquellos que conocen, además implica conocimiento. Las doctrinas del gnosticismo abarcaban la magia secreta de los antiguos hindúes, babilonios y egipcios, e intentaron crear una síntesis completa de estas creencias con los credos cristianos, la astrología, la alquimia y la cabala judía. Hay poca duda de que derivaron gran parte de su conocimiento de Alejandría y que también fueron influenciadas hasta cierto punto por el mitraísmo. Fueron muchas las sectas gnósticas, la mayoría de ellas involucraban la práctica de artes mágicas como la astrología y los exorcismos, además del uso de hechizos y talismanes. Fue Ámblico quien marcó la diferencia entre lo que hoy día conocemos como magia negra y magia blanca. Usó el término teurgia para definir magia blanca o positiva. La teurgia, o interrelación con los espíritus celestiales, vendría a ser la negación de Goetia, o magia negra, que representa la interrelación con los espíritus infernales. Cuando hablamos de diferentes tipos de magia lo que tratamos de hacer es separar ese enorme cuerpo de conocimiento en sus diversos aspectos. Esto ha sido intentado por muchos ocultistas en el pasado. Por ejemplo, Vasque B.C., en su Little Synthetic Insaclapidia o Facal Sciences, divide la magia en cuatro partes. 1. Magia natural. La habilidad para desarrollar ciertos actos mágicos por medio de un conocimiento más profundo de las leyes de la naturaleza. Esta fue la magia de Hermes Trimegisto y Zoroastro. Dentro de ella yacen ocultos los secretos de la Kábala. 2. Magia matemática. El conocimiento avanzado y minucioso de las leyes mecánicas. Esta fue la magia de Alberto el Grande. 3. Magia perniciosa. Tratar con filtros, pócimas, o metamorfosis. Fue la magia de Agripa, Circe y Media. 4. Magia ceremonial. La más poderosa y temerosa de todas, provee una interrelación con ángeles y demonios. Esta es la magia de la hechicería, el satanismo y el ocultismo trascendental. La magia también ha sido dividida en los métodos exotéricos y esotéricos. El exoterismo es la parte de la magia fácilmente disponible al público en general en forma de cuentos de hadas, narraciones bíblicas y leyendas, además de diseños simbólicos tales como pentáculos, mandalas y diagramas mágicos. El esoterismo es el conocimiento secreto en la magia que fue transmitido oralmente a través de los siglos. Para ejemplificar tales definiciones podemos usar la historia bíblica de la creación del universo. La parte exotérica de la narrativa bíblica nos dice que Dios creó el hombre y el universo en seis días. El aspecto esotérico de la historia va más allá, nos dice que al comienzo Dios, como el principio no manifiesto, decidió mostrar su esencia en el mundo material. Primero formuló un plano mental de la creación, vea el primer capítulo del Génesis, luego se unió con el principio femenino y, desde dicha unión surgió la creación real, segundo capítulo del Génesis. Es innegable que la magia tiene aspectos esotéricos y exotéricos, sin embargo, no son suficientes para determinar las cualidades intrínsecas de las ciencias ocultas. Para nuestros propósitos, la categorización más definida de la magia la divide en tres partes, magia baja, alquimia y alta magia. Magia baja, el aspecto práctico. El término magia baja nunca es usado con sentido derogatorio en el ocultismo, en lugar de eso, es el aspecto de la magia que trata la aplicación del conocimiento mágico para adquirir cosas en el mundo material. La magia baja o práctica comprende en gran parte lo que conocemos hoy día cornocultismo. El gran edificio de la magia baja consta, entre muchas otras disciplinas, de la astrología, la magia ceremonial, las invocaciones, la magia planetaria, los conjuros, la hechicería, el satanismo, la necromancia, los hechizos, las maldiciones, el uso de talismanes, inciensos y velas, y todos los métodos de adivinación. La práctica de la magia baja puede ser creativa, magia blanca, o destructiva, magia negra. La magia blanca es usualmente tomada como buena, la magia negra lo opuesto. Consideramos buenas todas las cosas de naturaleza positiva o beneficiosas. De este modo, la magia que cura y levanta el espíritu es buena, es magia blanca. Se dice que la magia negra es mala. Pero, ¿qué es lo malo? No es suficiente decir que maldad es destrucción o negativismo. Es más que eso, es el exceso. Las maldiciones, hechizos demoníacos y filtros homicidas de la magia negra son el resultado de cierto tipo de exceso. El orgullo, la codicia, el odio, el temor, todos en exceso, son los verdaderos ingredientes usados por el mago negro en sus oscuros ritos. Cada ser humano posee dos distintas personalidades, la demoníaca y la divina. El mago tiene acceso libre a las dos, cuando es capaz de armonizarla se convierte en el hombre perfecto. Los gnósticos creían que la materia era mala. La verdad esotérica atrás de esta creencia es que el hombre se encuentra entre dos mundos, uno de materia y otro de espíritu. El ser humano es un espíritu atrapado en un cuerpo material. Mientras más se da la materia, más estará propenso al exceso y por ende a la maldad. La materia en sí no es mala, simplemente conduce a la exageración. El mago que aprende este secreto y puede controlar y armonizar la materia con el espíritu, es el verdadero adepto. Para él lo material deja de ser importante, es maya, ilusión. Él sabe que su cuerpo es sólo un medio en el que habita temporalmente durante un corto proceso de purificación espiritual. Pero no deprecia la materia o el mundo material, por el contrario, respeta a su cuerpo como un mecanismo útil para experimentar, y el mundo a su alrededor como la manifestación de una inteligencia superior. Así, tratará de encontrar armonía dentro de sí mismo y frente a los demás, y buscará continuamente la manera de servir a la fuerza creativa del universo. La magia negra está revestida de materia. Su propósito es tener poder sobre el mundo material sin importar las consecuencias. El mundo espiritual no es de interés para el mago blanco, sólo se conecta a él para llevar a cabo su voluntad en el mundo material. La conciencia de sus propios poderes usualmente supera al practicante de magia negra, aumentando inmensamente su orgullo egoísta. El mago negro se vuelve egocéntrico y tiránico. Su voluntad para él es ley, la única ley. Desafía a Dios y a la naturaleza abiertamente. Todos los demonios del infierno salen de las profundidades ocultas de su inconsciente y poseen su personalidad consciente, se convierte realmente en la encarnación del diablo y disfruta su demoníaca identidad. Los magos negros son a menudo llamados hechiceros. También son clasificados en esta categoría los satanistas y demonologistas. Sin embargo, el hechicero puede ser clasificado como mago. Aunque su conocimiento de magia práctica es usualmente extenso, rara vez tiene un verdadero entendimiento de las leyes cósmicas. Es esencialmente un empírico que usa métodos de magia sin ninguna base teórica. Por esta razón su tipo de magia es generalmente intuitivo y no intelectual. Cuando fracasa, lo que muy a menudo pasa, es precisamente debido a su ignorancia acerca de las leyes naturales. El doctor brujo africano, el chamán, el brujo de la aldea y el aborigen australiano son hechiceros en lugar de magos. Hay otra diferencia importante entre el hechicero y el mago negro. El hechicero es por lo general una persona honesta que trata de desarrollar sus dones naturales para ayudar a los demás. Cuando causa daño trata siempre de encontrar una excusa para sus trabajos negativos. El mago negro no necesita excusas. Su propósito es el poder personal y podría no importarle pisotear a alguien con tal de obtener lo que quiere. Por consiguiente, la magia negra puede definirse como un esfuerzo del mago por hacer su voluntad a través de su conocimiento de las leyes naturales sin importar las consecuencias. Es también un intento por ejercer su voluntad sobre la naturaleza y el cosmos y establecerse como un dios en la tierra. El mago negro puede ser clasificado como malo, ya que es resultado de un excesivo orgullo y codicia por el poder. La diferencia entre magia blanca y magia negra es claramente postulada por dos de las más famosas leyes mágicas. Si no eres a nadie, haz tu voluntad, dice el mago blanco. El mago negro altera este dictamen significativamente y dice, haz tu voluntad, será la única ley. A primera vista parece que el mago negro se divierte más que su cauteloso hermano. En realidad, su orgullo y arrogancia finalmente lo llevan a la ruina y tarde o temprano se da cuenta de las consecuencias de su búsqueda. Debe inevitablemente pagarle a la naturaleza por sus excesos y la única forma de hacerlo podría ser su desintegración espiritual. Ser, existir, es la esencia y el propósito de la personalidad. La existencia está en la mente, en el espíritu, y es la existencia de su mente, su ego, su ser espiritual, lo que el mago negro está arriesgando constantemente. El principio divino que lo creó puede fácilmente desintegrar su ser y retornar las partículas disociadas al caos no manifiesto donde se originaron. 1. Evido a que las leyes cósmicas son inmutables y divinas, y además controlan la totalidad del universo creado, cada vez que un mago usa su voluntad para manifestar sus deseos debe tener cuidado de no abusar. De ellas, debe responder al final por cualquier cambio que origine conscientemente. Por consiguiente, el mago tiene que considerar grandes principios e intenciones puras, pues debe estar listo para pagar por cada una de sus interferencias en el funcionamiento de las leyes naturales. 2. Alquimia La alta magia y la alquimia son ramas gemelas de un sistema conocido como hermetismo, que a su vez es la expresión de las enseñanzas de Hermes Trimegisto. Este último nombre significa el más grande Hermes, y es el título dado por los griegos al dios egipcio Taat o Teuti, el señor de la sabiduría y el aprendizaje. Se creía que Taat era el escriba de los dioses y por consiguiente poseía todo conocimiento. Debido a que la sabiduría de Egipto era concentrada en este dios, el nombre Hermes se ubicó en el tope de un extenso ciclo de literatura mística producida a comienzos de la era cristiana. La mayoría de estos trabajos, conocidos como literatura hermética o trimegística, han desaparecido a través de los siglos, pero la tradición dice que toda la sabiduría hermética fue inscrita en una legendaria tabla de esmeralda que incluía, dentro de su enigmática escritura, todo el sistema de magia tradicional y moderna. El mensaje es corto y lleno de terminología simbólica, su verdadero significado. Debe ser encontrado dentro de la propia alma del hombre. Dice así, real, sin falsedad, el verdadero, aquel que está arriba es el mismo que está abajo, y lo que está abajo también está arriba, para la realización de los milagros de la única cosa. Y mientras todas las cosas son una, por la meditación de una, todas las cosas nacen de esta única cosa por adaptación. El sol es su padre, la luna es su madre, el viento lo lleva en su estómago, la tierra lo cuida. Este es el padre de toda la perfección, o consumación del mundo entero. Su poder es de integración, si es dirigido a la tierra. ¿Deberá separar la tierra del fuego, lo delgado de lo grueso, con gran ingenio y habilidad? Tu trabajo diestro asciende de la tierra al cielo y desciende de nuevo, y recibe el poder de los superiores y los inferiores. Tienes la gloria del mundo entero, por consiguiente deja que toda la oscuridad salga ante él. Esta es la fuerza más poderosa de todas, que supera cada cosa. Sólida, sutil y penetrante. De este modo, el mundo fue creado. Así, resultaron todas las adaptaciones maravillosas. Por eso, soy llamado Hermes Trimegisto, tengo las tres partes de la filosofía del mundo entero. Lo que tengo que decir es completamente concerniente al funcionamiento del sol. En el anterior mensaje está la clave de los misterios. Todas las formas de magia pueden trabajarse con la misma fórmula. Lo que está arriba es lo mismo que está abajo. Macrocosmos es lo mismo que microcosmos. El universo es el mismo Dios, Dios es el mismo hombre. El hombre es equivalente a una célula, la célula es igual al átomo, y así sucesivamente. ¿Deberá separar la tierra del fuego, lo delgado de lo grueso, con gran ingenio y habilidad? Este es el primer principio de lo que los antiguos llamaron hiperquímica o alquimia. Se ha dicho algunas veces que la alquimia es un intento abortivo y absurdo en la química. La alquimia es una ciencia antigua. En tiempos remotos el hombre estudió el cuerpo, la vida y el espíritu de la naturaleza. Este estudio de su cuerpo llevó al desarrollo de las leyes del orden universal. El conocimiento de su vida produjo una formulación de leyes de transformación, incluyendo la transmutación de metales. El estudio de su espíritu guió al poder de la creación. Después del siglo XV el estudio del cuerpo se convirtió en un campo absoluto de la ciencia. El conocimiento de la vida y el espíritu perdió interés y llegó a ser objeto de desprecio por parte de los científicos. La alquimia fue la heredera de estas enseñanzas olvidadas. Los alquimistas concuerdan con los químicos en que hay una unidad de materia, pero mientras que la química enseña que las partículas atómicas son las unidades más pequeñas, la alquimia menciona una última esencia llamada éter o fluido universal. Los alquimistas piensan que la materia está compuesta de moléculas que a su vez son divididas en átomos, los cuales son formados de éter. Por consiguiente creen que la materia es energía compacta que puede ser disuelta en energía o fuerza libre. Para el alquimista la energía y la materia son la misma cosa, sustancia. Esta sustancia es absoluta, la que Hermes Trimegisto describió en la tabla de Esmeralda. Está dividida en tres partes, inteligencia o fuerza, energía y materia. La alquimia enseña que la materia se compone de átomos idénticos en diversas agrupaciones. Las diferencias entre los grupos originan las variaciones entre los elementos. El éter, del cual los átomos están compuestos, atraviesa un proceso de evolución. Basados en esta creencia, los alquimistas afirman que es posible transmutar metales, o sea convertir un metal en otro, por ejemplo, obtener oro del plomo. Esto se logra extrayendo ciertos átomos de plomo y reagrupándolos en el diseño atómico del oro, lo cual puede solamente ser realizado con la piedra filosofal, un compuesto químico que puede transmutar metales simples en oro o plata. Algunos alquimistas dicen que la piedra filosofal es el nombre simbólico del poder de transmutar materia en espíritu y que no debe tomarse en sentido literal. Los antiguos alquimistas enseñaron todo en acertijos para confundir a los no iniciados y profanos, pero hay algunas autoridades en alquimia que afirman haber visto e incluso trabajado con la piedra filosofal. Van Elmont afirmó que la había observado y tocado, y que parecía un polvo amarillo. Se dice, que en 1897 en Dr. Stephen H. Emans, un renombrado alquimista, vendió al gobierno de los Estados Unidos lingotes de un metal que él llamó Argentaurum, una mezcla de plata y oro que afirmaba haber hecho con la piedra filosofal. La teoría del Dr. Emans decía que debido a que el oro en su estado natural es usualmente encontrado en mezcla con diversas cantidades de plata, entonces puede ser transmutado naturalmente a plata o viceversa, o ambos metales se derivan de otra sustancia. Emans creía que había encontrado esta tercera sustancia, la cual llamó Argentaurum, que es una palabra ideada que significa plata, argent, igual a oro, oram. El oro que Emans produjo fue hecho de plata que tenía al menos un porcentaje de 1% oro en su composición. La plata fue martillada por mucho tiempo con un mecanismo especial. El calor generado por el martilleo fue sacado con bobinas de dióxido de carbono líquido. El metal producido por este método contenía 50 y 3% de oro, 38% de plata, 8% de cobre y trazas de hierro, platino, plomo y zinc. De acuerdo a sus registros, la oficina ACI de los Estados Unidos compró 661 onzas de oro del Dr. Emans en 1897, lingotes avaluados por el mercado actual en cerca de US$ 50.000. Emans fue un famoso científico, matemático, inventor, poeta y novelista, que por algún tiempo sirvió como asesor del gobierno de los Estados Unidos, e inventó un nuevo explosivo llamado Emensita, para uso del ejército norteamericano. El conocido científico británico Sir William Crookes duplicó los experimentos de Emans exitosamente a finales del mismo siglo. Hay un vínculo intrínseco entre la alquimia y la cábala, la cual enseña también una doctrina unitaria. Al igual que la alquimia, la cábala observa tres planos en la naturaleza, el mental, el astral y el material. La ciencia hermética, que está basada en la cábala, da sus claves cabalísticamente. Así, el alquimista, un mago hermético, basa su trabajo físico y espiritual en la cábala, particularmente en el tarot, conocido además como Libro de Taat, quien como hemos visto fue Hermes Trimegisto. El tarot es la representación simbólica de la cábala. Su baraja de cartas se divide en 78 ilustraciones alegóricas del hombre y el cosmos, las cuales son a su vez clasificadas en dos grupos conocidos como arcanas mayores y arcanas menores. Las primeras suman 22 cartas, las cuales en alquimia se dividen en tres ciclos. Las arcanas del 1 al 7 simbolizan los principios de la alquimia, desde el 8 al 14 representan las disciplinas que el alquimista debe seguir en su preparación para el gran trabajo, obtener oro de metales más simples. Las últimas arcanas, del 15 al 22, simbolizan la práctica real de la alquimia. Los tres fundamentos de la alquimia son la piedra filosofal, la panacea universal y la palingenesia. Hemos visto que la piedra filosofal es la sustancia con la cual el alquimista transmuta metales más simples en oro. Esta misma sustancia es llamada el elixir o la panacea universal, y cuando es ingerido se convierte en un sanador universal. La palingenesia es el método usado por los alquimistas para crear un ser viviente animal o humano, conocido también como homúnculo. La mayoría de las pretensiones de los alquimistas pueden ser desarrolladas por la ciencia en un laboratorio, pero hay una diferencia básica. El alquimista no sólo realiza sus trabajos sin la ayuda de equipo técnico avanzado, sino que también conduce sus experimentos tanto en el mundo físico como en el espiritual. Alta magia, la trascendental. Y, a alta magia o magia trascendental es la filosofía hermética de los adeptos. Aquí yacen las grandes esferas de la cábala, el yoga, la meditación trascendental, el taoísmo, y la doctrina de la supremacía de la mente sobre la materia. La alta magia enseña cómo alcanzar nuestro genio personal, el ángel guardián que vigila cada vida individual y espera fiel y pacientemente por hacer realidad los deseos del hombre. El conocimiento del ángel. Guardián es en sí un sistema completo de magia, dado en un antiguo grimorio conocido como el libro de Abramelín el Mago. Se cree que este tratado fue escrito en hebreo en el año 1458 por un hombre llamado Abraham el Judío, quien lo realizó para el beneficio de su hijo Lamech. De acuerdo a CL. McGregor Matters, quien tradujo al inglés la versión en francés, el sistema de magia descrito por Abraham el Judío en el libro fue transmitido a él oralmente por un hechicero egipcio conocido como Abramelín. El sistema, basado en la cábala, exige a sus practicantes ubicarse en un lugar lejos del desorden de la vida ordinaria por un periodo de seis meses. Durante este tiempo el mago debe llevar una vida de abstinencia y pureza total, en combinación con frecuentes ayunos y meditaciones. Al final de este periodo, el mago realiza una serie de rituales que lo conectarán con su sagrado ángel guardián o yo superior. Parte de este sistema mágico es también una serie de cuadrados mágicos que, supuestamente pueden suministrarle al mago todo lo que desee. El método es muy poderoso y, de acuerdo a Abraham el Judío y McGregor Mathers, bastante peligroso. Si se desarrolla erróneamente puede producir una disociación completa a manera de psicosis severa o la muerte física. El más famoso de los cuadrados es una forma del famoso C.I.T., Arepo, Tenit, Opera, Rotas, uno de los pentáculos en el conocido Grimorio, de Greterky of Salomón, la gran clavícula de Salomón. La fórmula de Abraham es un poco diferente. Esto es Salom, Arepo, Lemel, Opera, Molas. Se usa para obtener el amor de una doncella. Los dos cuadrados difieren también en el hecho que mientras el de Salomón es regido por el planeta Saturno, el de Abraham es gobernado por Venus. Otro sistema que usa cuadrados o cuadrángulos mágicos es el sistema nociano, también conocido como las tablas angelicales. El sistema nociano provee una síntesis de todas las enseñanzas de la orden mágica al amanecer de Oro, Golden Dawn. Antes de que el mago inicie la práctica de tan poderoso sistema, debe conocer bien las prácticas de esta famosa orden mágica. Es decir, tiene que estar bien versado en los misterios del Tarot, las atribuciones geománticas, el alfabeto hebreo, el árbol de la vida cabalístico, y las enseñanzas de la cabala entre otros estudios. Debe también conocer a fondo los famosos rituales del pentagrama y el hexagrama enseñados por la orden, además de las fórmulas de las ceremonias de consagración. Las tablas angelicales son buenos ejemplos de talismanes. Las llamadas tablas de color son usadas para alcanzar estados de una conciencia superior. El sistema nociano, que se cree fue originado como resultado del trabajo mágico del Dr. Dorion D. y Edward Kelly, se considera un método que requiere muchos años de estudio. Aquí también se dan las mismas advertencias relacionadas con el sistema de Abramelin. De este modo, el mago es prevenido para que use las tablas con el cuidado pertinente, de no ser así, puede originarse un gran peligro o la desintegración espiritual. Esta expresión, comúnmente encontrada en conexión con las más avanzadas prácticas de alta magia, implica la desintegración total de la personalidad y las más severas formas de psicosis. Cuando consideramos que la magia es el desarrollo de las más básicas energías instintivas y psíquicas del inconsciente humano, las advertencias de los magos antiguos y modernos son comprensibles. A partir de esta discusión podemos ver que el potente sistema de la Kábala, la sabiduría secreta del Tarot y los ritos ceremoniales del adepto son todos parte de la alta magia. No hay un pensamiento de gloria o poder personal en la mente del mago que practica alta magia, su interés es la unificación del espíritu y la materia. El adepto tampoco avanza por el camino izquierdo o derecho, como lo hacen quienes practican magia negra o blanca. El adepto, habiendo trascendido el bien y el mal, va por la vía intermedia tanto en cuerpo como en espíritu. 7. TÉCNICAS DE LA MAGIA Las técnicas de magia del oriente han sido incorporadas a muchos sistemas de ocultismo del mundo occidental. La yoga es la magia del oriente, la Kábala es la magia del occidente. La mayoría de aspectos del ocultismo moderno están profundamente influenciados por estas dos grandes disciplinas de poder y misticismo. Las técnicas de magia se consideran métodos empíricos usados por el mago para desarrollar su autoentendimiento, fuerza de voluntad y dones mágicos. Este capítulo estudia algunos de los más importantes sistemas usados por el mago para alcanzar dichos objetivos. Los métodos orientales y occidentales serán mezclados, ya que a menudo tienden a intercalarse unos con otros. Por ejemplo, la magia sexual es usada tanto por los magos orientales como los occidentales, y es una de las enseñanzas básicas de la yoga y la Kábala. Lo mismo sucede con las doctrinas del dualismo cósmico, la concentración y la meditación. Este capítulo muestra los métodos prácticos usados por el mago en su búsqueda de poder y entendimiento. Es comprensible que no podamos discutir todos los procedimientos técnicos de magia, ya que la lista es virtualmente interminable. Enfocaremos el tema a las mejores técnicas conocidas y probadas. Yoga. La mayor parte de esta sección se deriva de un pequeño pero profundo tratado de yoga escrito en 1970 por el príncipe Apapant, un alto comisionado de la India en el Reino Unido durante este tiempo. Las enseñanzas tradicionales de la yoga fueron transmitidas a Apapant por su padre, Bhavanraopant Pratinidi, el Raja de Onha. El trabajo, titulado Surya Namaskars, un antiguo ejercicio hindú, es recomendado para aquel que esté seriamente interesado en la filosofía mística de la India. La filosofía de la yoga. La yoga comienza con un código de ética apoyado en los principios universales básicos de honestidad, paz, desinterés y moderación sexual. Con la verdadera observación de estos aspectos deben necesariamente fluir las virtudes de pureza, alegría, autoentendimiento, fortaleza y un espíritu de resignación ante la voluntad de lo absoluto. Yoga significa la unión de la materia con el espíritu, un avance gradual a través de un periodo de vivencias científicas y disciplinadas de todos los poderes del hombre en el estado de mayor conciencia. La yoga reconoce la importancia del cuerpo como templo de la mente, que es la base de la conciencia, el pensamiento, la voluntad y los sentimientos, y el eje de la interrelación existente entre las fuerzas físicas y mentales. De este modo, prescribe un curso de asáhanadas o posturas físicas dirigidas a dejar el cuerpo completamente bajo el control de la mente y al mismo tiempo ayudar a desarrollar los inimitables poderes latentes de la mente. Las asáhanas son practicados en conjunto con respiraciones rítmicas conocidas como pranayama. En sánscrito prana significa respiración, pranayama se traduce como control de la respiración. A menudo durante los asáhanas, el yogui usa el poder del sonido para aumentar su conciencia mental y su unión con lo infinito. Estos sonidos o palabras son conocidos como mantras. La vida de un yogui está llena de constante estudio, búsqueda y experimentación, la superstición y la magia no tienen sitio en ella. La vida de los yoguis es la seguida por los profetas de todas las religiones, y es una ofrenda continua a lo eterno, lo divino y lo inmortal. Aunque el yogui es un gran adepto, en la práctica de la yoga los fenómenos sobrenaturales son acontecimientos de común ocurrencia. Medida que el yogui sigue el camino del entendimiento, ciertos poderes, energías y vibraciones especiales parecen llegar a él automáticamente. Ver el futuro es un fenómeno normal y natural para el yogui, esto se debe a que mientras se vuelve más sensible y consciente de la naturaleza de la verdadera realidad, la cual está más allá del tiempo, que se convierte no sólo en algo obvio, sino también en experiencia directa. Similarmente, en el camino de la yoga empezamos a recibir las ideas y sentimientos de otros, estén cerca o lejos, ya que se logra una mayor capacidad para captar las vibraciones de un punto en el espacio, lo que conocemos como otro individuo. Así, lo sobrenatural o paranormal, que para un hombre común es extraño y enigmático, es el estado normal y natural de quien avanza por el camino de la autorealización, la verdad y la realidad. Muchos hemos tenido la experiencia que cuando los pensamientos se estabilizan, cuando las pasiones ceden y se alcanza del silencio interior, las cosas que están ocultas o lejanas son automáticamente reveladas. Luego se siente una proyección de lo infinito del espacio y el tiempo, al igual que la unidad de la existencia misma. Tal experiencia no es sobrenatural para un poeta, músico, pintor o místico, es realmente un estado de la existencia. En este libro, Apapán habla de varias experiencias sobrenaturales que ha tenido con Lamas, los sacerdotes del Tíbet, que son magos naturales con un gran desarrollo del poder. Una de las historias de Apapán relata cómo llegó a Után a través del Tíbet en medio de una cegadora tormenta de granizo. Él y su familia acababan de cruzar el Paso Natu, perdiendo en el camino su equipaje y un par de mulas. Tenían frío, hambre y temor, bajo estas circunstancias llegaron a un antiguo monasterio usado por una misteriosa secta secreta. El lama principal era un venerable anciano de 97 años, noble, compasivo y alegre, llamado a Jorrampoche. Después de ofrecer su mejor hospitalidad a Apapán y su familia, el lama les preguntó por qué no le habían dicho que iban a pasar por ahí ese día. Luego agregó que si lo hubiera sabido habría hecho algo respecto al clima. Apapán se asombró y le pidió a su intérprete que le preguntara cómo habría detenido la tormenta. El anciano respondió sonriendo que tenía algunos mantras y oraciones con los que podía controlar el clima en cualquier lugar. El intérprete luego dijo que el lama tenía la capacidad de viajar a través del aire y que en solo un instante podría estar en cualquier lugar del Tíbet. Esta fue la primera incursión de Apapán a la magia tibetana. Tratando de ocultar su asombro, le prometió al lama avisarle la próxima vez que fuese a cruzar el paso. Tres años después, en septiembre de 1958, volvió a Után, esta vez acompañado por el primer ministro de la India, Pandit Yabhajarlalner. Recordando su experiencia con Ajo Rampoche, Apapán tomó la precaución de informarle al lama que iban a atravesar el paso y le pidió que orara en favor de un buen clima. Cuando Pandit Neru viajó con Apapán desde Delhi al Tíbet estaba lloviendo fuertemente y hubo derrumbes a lo largo de la ruta. Los reportes decían que esa noche habría nieve y lluvia alrededor de todo el paso, pero cuando Apapán y Neru comenzaron a subir la montaña, el clima mejoró. Hubo un sol brillante a su paso, aunque lo lógico era que debería estar nevando. La travesía a caballo hacia el monasterio fue gloriosa, como en un espléndido día de verano. El lama había cumplido su promesa de mejorar las condiciones climáticas. La narrativa de Apapán contiene muchas de estas experiencias sobrenaturales que son comunes en la vida del yogui. Es por medio de estos poderes que los magos modernos siguen las enseñanzas de los yoguis, escuchando en el proceso la advertencia de la yoga que el poder es ilusorio, vacío, maya, ilusión. Pranayama Respiración, prana, es la conexión entre el cuerpo y la conciencia. Cuando el cuerpo está enfermo, cambia la profundidad y el ritmo de la respiración, también sucede lo mismo al estar tristes, felices, relajados o profundamente dormidos. En los textos de la antigua India, la profundidad y los ritmos de la respiración durante las diversas funciones corporales se han descrito en detalle. Muchos ejercicios han sido desarrollados por la yoga para el correcto control de la respiración y por ende el cuerpo y la mente. La yoga nos enseña que todos respiramos anormal y superficialmente, solo con la parte superior de nuestro pecho. Lo primero que se debe aprender en la yoga es respirar normalmente a través del estómago. Este debe estar expandido mientras se inhala profundamente. Al exhalar, el estómago debe ser contraído y el aire expelido gradualmente desde los pulmones hasta el estómago. Los yoguis enseñan que después de cada despertar, por lo menos cinco minutos, todas las personas deberían sentarse derechos en una silla o sobre el piso y hacer este ejercicio de respiración. Debe ser realizado suavemente pero profunda y completamente, estómago contraído, salida de respiración, estómago expandido, entrada de respiración. Esto es básicamente lo concerniente al pranayama, pero hay muchos ejercicios específicos que los yoguis recomiendan para perfeccionar la respiración. A continuación veremos dos de los más importantes. 1. Barrica. Este ejercicio es hecho junto con uno de las asanas, usualmente la postura de loto, padmasana, o si no es posible, la postura semiloto. Lo importante es mantener derecha la espalda. Barrica consiste en una serie de 10 respiraciones estomacales rápidas como la acción de un fuelle. Deberían hacerse aproximadamente 40 respiraciones por minuto en este ejercicio, comenzando por bloques de 10 a la vez. Después que el ejercicio es hecho y aumentado la acción del corazón y la circulación de la sangre, se realiza de nuevo, esta vez inhalando a través de la ventana izquierda de la nariz y exhalando a través de la derecha con la misma sucesión rápida anterior. De nuevo, comenzando este ejercicio deben ser retenidas 10 respiraciones. La ventana derecha de la nariz es identificada con la respiración del sol o pingla, principio masculino, y la izquierda se relaciona con la respiración de la luna oída, principio femenino. 2. Kapalabhati. Este ejercicio es similar al anterior, pero se concentra en la parte superior del cuerpo, el pecho, el cuello y la cabeza. Esto se logra sentándose derecho en una silla o sobre el piso en la posición de loto. La respiración es un poco más rápida que en el barrica, aproximadamente 60 inhalaciones por minuto. Los ojos deben estar cerrados durante este ejercicio y la persona debe concentrarse en las áreas del cuello, pecho y cabeza. Esta práctica es muy útil para problemas del pecho o para despejar la mente. La yoga enseña la abstinencia de ciertos alimentos y aconseja ayunos frecuentes, pero con el cuidado de no maltratar el cuerpo. Una vez a la semana se mantiene una dieta que consiste en frutas, vegetales, nueces y leche. Siempre que una persona sea víctima de un resfriado deberá ayunar al menos un periodo de 24 horas, mantenerse caliente y tomar solo jugo de naranja o limón caliente. Los yoguis ven a un resfriado como un mecanismo del cuerpo para liberar las impurezas. Por tal razón, una ventana de la nariz es usualmente bloqueada para evitar la entrada de aire o más impurezas, y por la otra fosa nasal se expulsa lo que es nocivo dentro del cuerpo. El ataponamiento de las fosas puede ser aliviado ubicando los dedos de una mano bajo la axila opuesta a la fosa bloqueada, sintiendo un pequeño bulto que debe presionarse por 20 o 30 segundos. La fosa nasal será despejada de inmediato y se restaurará el equilibrio de la respiración. Pasanas La práctica de ejercicios de respiración, tales como el barrica y el kapalabati, pueden originar un gran flujo de energía dentro del cuerpo. Pero al igual que cualquier otro tipo de energía, como la electricidad o el magnetismo, puede ser destructiva menos que se sepa cómo controlarla. Por consiguiente, junto con el pranayama es necesario usar una serie de posturas del cuerpo conocidas como asahanas. Hay muchas asahanas, algunas de los más simples y conocidos son los siguientes. 1. Nasagradristi. Este ejercicio o asahanas se practica simplemente fijando la tensión en el extremo de la nariz por un largo tiempo. Esto ayuda al funcionamiento de los nervios ópticos. Deber ser practicado lenta y gradualmente, su acción despeja la mente. 2. Brumayadristi. Este asahana requiere la concentración en el espacio entre las cejas. También hace que los nervios ópticos funcionen eficientemente, mejora la concentración y contribuye a aumentar la fuerza de voluntad. 3. Padmasana o postura de loto. La palabra padma significa loto, en sánscrito, y es usada para describir esta asahana, ya que las manos y los pies son colocados de tal forma que imitan los pétalos de dicha flor. El practicante se sienta y extiende las piernas lo más posible, luego dobla una de ellas y la ubica en el lado opuesto de la ingle de tal forma que el pie esté sobre la base del muslo y la planta que de cara arriba. La otra pierna es ubicada de la misma forma. Esta posición es ilustrada por el Buda que medita sentado. Las palmas de las manos, como las del Buda, descansan sobre los muslos, mientras se unen los dedos índice y pulgar. 4. Sabasana o posición de muerte. Sabasana en sánscrito significa, cadáver. Esta asana toma su nombre debido a que durante su práctica se le cuerpo adopta la apariencia de un muerto. Es una técnica fácil de entender pero difícil de practicar. La persona se acuesta de espaldas y relaja completamente sus músculos. Comienza relajando conscientemente los pies, luego los dedos de los pies, los tobillos, las pantorrillas, los órganos genitales, el estómago, el pecho, los pulmones, y así hasta llegar a la cabeza. Los ojos deben mantenerse cerrados. Algunas autoridades en el tema también sugieren iniciar con el tórax y desde ahí bajar hacia las extremidades inferiores, dejando para lo último la parte superior del cuerpo. Con el tiempo el practicante dedicado debe ser capaz de relajar el cuerpo entero a la vez, lo cual es el propósito final del sabasana. Durante la práctica de estas asanas el practicante debe esforzarse por regular su respiración mediante el pranayama. La mantra. Las mantras han sido usadas en la India durante muchos siglos. Mientras se pronuncia la mantra, la atención debe centrarse en el sonido y, si es posible, en su significado. Pero es la vibración, el sonido, lo que crea la energía. Las mantras son sonidos evocativos que crean vibraciones en el cuerpo cuando son pronunciados correctamente, pero pueden o no tener un significado básico. Las vibraciones creadas por los mantras energizan la mente y el intelecto. Sin ellos las asanas son incompletas y sirven solo para revitalizar el cuerpo sin estimular la mente. La mantra clásica está compuesta de dos palabras. La primera, conocida como pranab, nunca cambia. Su sonido es om y consta de tres letras, A igual a Siva, U igual a Visinu y M igual a Brahman. Estos son tres aspectos del Brahman, el dios de la India. La segunda palabra, relacionada con el dios Rama, es usada en seis variaciones, Ram, Reem, Room, Raim, Raom, Ira. Las combinaciones de estos dos nombres son llamadas veja mantras y son como, Sige, Aume, Ram Aume, Reem Aume, Rom Aume, Raim Aume, Raim Aume, Ra. La repetición de las mantras mientras se practican las asanas en conjunto con el Pranayama, incrementa el poder mental que puede ser dirigido a voluntad por el mago. Esta es una de las técnicas más practicadas en la magia. Concentración. Para desarrollar el poder mental, es necesario primero controlar la mente. Dominarla puede compararse con disciplinar a un hijo con sentido, cuando intentamos cambiar sus patrones, se revela y huye. Su intención es hacer que la persona se canse y desista el propósito. La concentración ayuda a disciplinar la mente y a enfocar sus poderes inconscientes para realizar nuestros deseos. Hay diversas técnicas de concentración que pueden ser útiles para controlar la mente. Uno, simplemente sentándose calmadamente durante tres minutos, al menos una vez al día, y dirigiendo los ojos a un objeto agradable para contemplarlo sin distracción, el proceso de integración dentro de la mente empezará automáticamente. Lo mejor es contar los tres minutos con un cronómetro para evitar la distracción. En el momento en que la mente trata de desviarse del objeto que se está mirando, se debe intentar concentrarla de nuevo en el objetivo. Dos, concentrarse en una vela es otra forma de controlar la mente. Es la técnica más relajante que funciona interna y externamente. La persona se sienta sobre el piso con las piernas cruzadas y coloca una vela encendida aproximadamente a un metro de distancia. Luego mira fijamente la llama por cerca de dos minutos. Después de esto, presiona las manos sobre sus ojos cerrados. La imagen de la llama permanecerá en la mente. El individuo debe concentrarse completamente en esta imagen mental de la llama por dos minutos más. Cada vez que la imagen desaparezca debe tratar de captarla de nuevo sin abrir sus ojos. Este ejercicio es muy tranquilizante y excelente para establecer control sobre la mente. Tres, después de ejercitar la mente como se describió en las primeras dos técnicas, es el momento de probar su influencia sobre los demás. Enfoque los ojos hacia la parte trasera de la cabeza de alguien, preferiblemente la de un perfecto desconocido. Mientras los ojos se concentran en la cabeza de dicha persona, es mentalmente invitada a voltear y mirar a quien dirige el mandato. Invariablemente, si el control mental es bueno, esta persona dará la vuelta inquietamente y sus ojos divagarán alrededor del lugar algunos segundos antes de detenerse momentáneamente. Las técnicas de concentración son los primeros pasos dados antes de intentar adquirir cosas materiales a través de otra técnica conocida como la visualización. Visualización Con la mente ahora bajo control, el mago está listo para dirigir sus poderes mentales hacia una manifestación directa. La técnica de visualización es simple y puede ser la más valiosa. Con ella el mago es paciente y no se desanima cuando sus deseos no se realizan inmediatamente. Este método requiere no sólo control mental sino también una gran determinación. El mago comienza decidiéndose por un objetivo inmediato, el cual debe estar dentro de su esfera de disponibilidad. Esto es, no puede ser algo inverosímil, como convertirse en millonario de la noche a la mañana. Digamos que el mago tiene una novia con la que desearía casarse, pero aún no está listo para dar el paso final hacia el matrimonio. Decide que visualizará casarse con dicha mujer. Lo primero que hace es conseguir la foto de una boda real en la que los novios se parezcan un poco a él y a su novia. Bajo ninguna circunstancia debe usar una fotografía de él o de su posible futura esposa para la realización de esta práctica. La foto es luego pegada sobre un pedazo de papel y enmarcada con el trazo de un cuadrado perfecto. Después el mago se concentra en ella, sustituyendo las imágenes de los novios reales por visiones mentales de él y su novia. Se imagina toda la ceremonia y se ve a sí mismo diciendo los votos matrimoniales. Haz esto todos los días a la misma hora por varias semanas, tal vez varios meses. En su mente el matrimonio ya se realizó. Si la visualización es fuerte y la mente es controlada, el matrimonio real pronto acontecerá. La visualización puede ser efectiva también sin ayudas materiales como fotografías. Si la mente es particularmente fuerte, a menudo es suficiente visualizar un evento mentalmente varias veces para que tiempo después se haga realidad. Debemos recordar que la mente es flexible y recibe sentimientos además de imágenes mentales. Por eso es necesario tener en cuenta que el sentimiento que acompaña la proyección mental esté de acuerdo con el suceso real deseado. Los sentimientos de ansiedad, duda e incertidumbre evitarán que ocurra cualquier manifestación. Debe haber completa confianza por parte del mago respecto a la realización de lo que se visualiza, sin importar circunstancia alguna a su alrededor. La visualización es una de las principales técnicas mágicas aprendidas por el mago. Meditación. Hay muchas formas de meditación, pero su propósito es básicamente relajar la mente y el cuerpo, intentar la unión con nuestro yo superior. El mago usa las técnicas de meditación para alcanzar su inconsciente profundo. Cuando está en contacto con su ser interior, proyecta la imagen de su deseo en las energías receptivas y creativas de su mente. No usa palabras en este método, solo imágenes mentales. Junto con las imágenes proyecta un gran sentimiento de paz y bienestar. Su inconsciente recibe la imagen, la energiza con sus poderes cósmicos y luego la convierte en realidad. Esta realidad invariablemente toma forma de manera completamente fortuita y aparentemente coincidencial. Como dijimos, las técnicas de meditación varían. Los yoguis emplean métodos diferentes a los usados por los cabalistas. Ya que la ciencia cabalística será discutida con detalle en el capítulo 9, nos dedicaremos ahora a la meditación de los yoguis en su forma más simple. Esta técnica, conocida como meditación pasiva, utiliza el pranabha AUM. Mencionado en la sección del mantra, el sonido de AUM es OM, como en el nombre, ORNAR. Para producir el sonido se sostiene la O5 compases O, 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 y luego un sonido resonante de la M5 ritmos M, 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 M. Seguidamente se realiza una respiración profunda, inhalando y exhalando por medio del estómago como se vio anteriormente. Esto se repite seis veces antes de producir nuevamente el sonido. La voz debe ser estable y no tan alta. El sonido debe originarse en el abdomen, no en el pecho. El sonido de la M es extremadamente resonante, por eso debe hacerse vibrar fuertemente. Este ejercicio se realiza óptimamente en la posición de loto. La tensión debe concentrarse firmemente sobre el sonido producido. Se comienza con una respiración profunda la cuenta de seis. Luego el aire es expulsado al pronunciar el pranab, que es repetido tres veces. Después se toma una respiración completa, inhalando y exhalando seis. Subido por Chofisnai para Skriv, el ejercicio comienza de nuevo con la inhalación y puede ser continuado siempre que la persona se sienta a gusto o hasta que se sienta completamente relajada y unida con su yo superior. Es entonces, en este momento de paz y amor, cuando las imágenes mágicas son proyectadas al inconsciente. Los yoguis no están de acuerdo con usar la meditación para influenciar el inconsciente profundo, pero el mago toma una postura simple e inocente respecto a ello. Afirma que adquirir las cosas de esta manera no es pecaminoso, pues su inconsciente es su dios personal. Proyectar imágenes hacia su yo superior es lo mismo que orar y reflejar la acción de un hijo haciendo peticiones a su padre. Samadhi y Kundalini El estado de Samadhi, la perfecta unión con Dios, es el objetivo final del yogui. No es una forma de magia, ya que es un estado del adepto, por eso no será discutido aquí. Kundalini o fuego serpentino, es una técnica peligrosa que involucra estimular los centros del cuerpo o chakras por medio de adecuadas asanas y el pranayama. Debería ser realizada solamente bajo la supervisión directa de un yogui experimentado. Además es una técnica bastante complicada y riesgosa para ser usada en la magia, así que tampoco la estudiaremos aquí. Magia sexual, yoga tántrica Esta técnica es usada por los yoguis, alquimistas y cabalistas. Los yoguis la usan estrictamente como una manera de unirse a lo divino y no la desarrollan para propósitos prácticos. El cabalista y el alquimista también la utilizan con la misma intención, pero a menudo lo hacen para manifestar sus deseos. En la yoga tántrica un hombre y una mujer que realmente se aman son instruidos en el método preparado cuidadosamente para las relaciones sexuales. Antes de su unión comen alimentos especiales, se visten con hermosas túnicas y usan joyas finas. La mujer luego adopta una posición que hace fácil a su compañero entrar en su cuerpo. Luego que la unión es realizada, permanecen juntos por cierto periodo de tiempo, usualmente 30 minutos, aunque puede ser mucho más. Ahora ambos deben hacer un esfuerzo consciente para no alcanzar el orgasmo. Si lo hacen, el rito es considerado estéril. Mientras están juntos, relajados y en paz, permiten que su amor mutuo se mezcle y armonice, manteniendo sus mentes todo el tiempo unidas con su yo superior. Si el rito es controlado y bien conducido, llega el momento en que logran un éxtasis que supera enormemente el orgasmo normal. Poco después se separan y duermen, satisfechos y en total armonía con Dios y con ellos mismos. La Kabbalah enseña que en el momento de la unión sexual el principio femenino de Dios flota sobre la cama matrimonial. Este ser divino conocido como la matrona, no es más que el aspecto de Dios llamado Jehová el creador, del capítulo 2 del Génesis. El hombre puede alcanzar la unión total con Dios sólo a través de las relaciones sexuales. Este es uno de los secretos más celosamente guardados por la Kabbalah. Debido a que Dios está compuesto de dos principios, masculino y femenino y ya que están unidos para siempre en perfecta armonía, el hombre debe también esforzarse por alcanzar la mejor armonía sexual con una mujer, su amada, su esposa. De acuerdo a la Kabbalah, un hombre o una mujer que nunca ha estado en unión sexual con un miembro del sexo opuesto no podrá nunca entrar en contacto con Dios. A causa de la sanidad que implica una unión sexual, el sexo sin amor es aborrecido por los kabbalistas. Aquí también yace la razón por la cual los antiguos hebreas se casaban tan jóvenes, sólo en la cama matrimonial el hombre puede alcanzar lo divino. 1. Durante unas relaciones sexuales perfectas entre una pareja que realmente se ama, la matrona desciende y se materializa en la mujer y disfruta con ella los placeres de la unión física. Por otro lado, los alquimistas veían la unión sexual como una forma de química espiritual. El hombre era llamado el león rojo y la mujer águila blanca. El elixir o sangre del primero representaba la esencia del orgasmo masculino. Los efluvios del león rojo y la águila blanca eran conocidos como la materia inicial, la creación original. Contrario a los yoguis, los kabbalistas y alquimistas consideraban el orgasmo como parte esencial de las relaciones sexuales. Se creía que el gran éxtasis producido por el unía al hombre con Dios. 1. Imag usa la magia sexual como medio para alcanzar sus principales objetivos. Para dicho propósito debe tener la participación y cooperación de una pareja apropiada. Juntos deciden una meta final y luego proceden a alcanzarla a través de relaciones sexuales mágicas. Los dos miembros de la pareja deben conocer el método, y al menos uno debe ser un mago iniciado. También es necesario que se quieran mutuamente. El sentimiento verdadero es el ingrediente mágico de la unión. Durante las relaciones sexuales la pareja debe esforzarse por detener el orgasmo el máximo tiempo posible. Aquí una técnica yoga es útil para el hombre. Si siente que su orgasmo es inminente, puede detenerlo enrollando la lengua sobre el paladar y dejando de respirar unos cuantos segundos. Esto retrasará el momento del orgasmo por algún tiempo. A lo largo de toda la unión sexual, el hombre y la mujer deben tratar de identificarse con Dios, con su respectivo yo superior. Cuando ambos sienten esta unión divina pueden relajarse y disfrutar la sensación del orgasmo. Cuando llega este momento los dos deben concentrar sus pensamientos en su objetivo material, para luego enviarlo con el éxtasis presente hacia las profundidades de sus mentes inconscientes. Si la pareja está en armonía mutua, sus deseos se harán realidad en el mundo material. La magia sexual es el hace en la manga del mago. Naturalmente, puede ser pervertida y usada para propósitos malos. Por esta razón es considerada un arma mágica realmente fenomenal. El elixir que resulta de la unión de los fluidos del hombre y la mujer después del orgasmo es usado en magia como un potente catalizador que puede satisfacer cualquier deseo fácilmente. Por ejemplo, la eficacia de una carta importante puede ser asegurada si se moja ligeramente el papel y el sobre con dicho fluido. Igualmente, el dinero puede conseguirse fácilmente usando esta mezcla sobre peticiones de préstamo o cualquier solicitud de dinero. Si se toma internamente, una práctica recomendada por magos y alquimistas experimentados beneficiará realmente la salud, la suerte y cualquier tipo de actividad. Autosugestión La práctica de la autosugestión está usualmente ligada a la autohipnosis. No es una verdadera técnica de magia y principalmente se usa para superar deficiencias personales. La autosugestión recuerda en muchos aspectos las técnicas de concentración y visualización que a menudo requieren una ayuda material para producir resultados. Un método sugiere el uso de un espejo. El individuo habla su imagen como si fuera la de un desconocido y la instruye sobre lo que quiere que suceda. Otro usa las cuentas de un rosario para repetir un deseo. Se cree que este procedimiento es más efectivo si la persona lo desarrolla antes de ir a dormir, cuando el cansancio es extremo. La razón de esto es que los magos piensan que es momentos después de conciliar el sueño que se establece el contacto más cercano con el inconsciente profundo. Proyección mental Este método es generalmente usado para influenciar a alguien a distancia. El mejor momento para practicarlo es cuando la persona que deseamos influenciar está durmiendo. Durante este periodo la mente consciente no puede interferir y el mago puede entrar en contacto directo con el inconsciente de alguien. La proyección mental se logra concentrándonos por algún tiempo en un individuo hasta que podamos virtualmente verlo dentro de la habitación donde se realiza el ejercicio. Luego proyectamos una imagen fuerte de lo que se quiere que haga dicha persona. Esta práctica no es tan simple como parece y requiere intensa concentración y muy firmes poderes de visualización. Por otro lado, es extremadamente efectiva si se puede controlar adecuadamente. Magnetismo Las diversas técnicas de magnetismo son generalmente usadas para influenciar a otras personas. El magnetismo varía desde usar las manos para sanar a alguien hasta concentrar los ojos en la frente de una persona para forzarlo a ser nuestra voluntad. Lo último es más efectivo si la atención es dirigida al espacio entre los ojos de la persona que se desea controlar. El mago que realmente sabe lo que hace es consciente del poder que puede ser ejercido enfocando correctamente los ojos. Por esta razón, desde el comienzo de su carrera en la magia, el mago practica el ejercicio de mirar sin parpadear ciertos objetos por diferentes longitudes de tiempo. También aprende los principios del hipnotismo y los combina con su fuerza de voluntad para desarrollar una verdadera personalidad magnética y dominante. Desarrolla su voz, actitud y postura general para aumentar su magnetismo y control sobre los demás. El mago usa el magnetismo no sólo como técnica para dominar a otras personas, sino también como medio para afirmarse sobre la naturaleza en general. El magnetismo es una cualidad personal que puede desarrollarse a través del autocontrol, luego se proyecta externamente y actúa como un agente natural para el mago. Aunque algunos individuos nacen con gran capacidad magnética, si no saben cómo proyectar dicho talento, éste tiende a actuar adversamente contra ellos. Debido a que el magnetismo funciona esencialmente a través de las leyes de atracción y repulsión, es en realidad una energía instintiva que a menudo puede atraer lo indeseado y rechazar lo que se quiere. Nadie es más consciente que el mago acerca de esto, quien tiene el propósito de controlar la energía a través del poder mental. Clarividencia. Esta no es una técnica mágica sino un poder psíquico latente en todos los seres humanos y puede ser desarrollado a voluntad. El mago estimula sus poderes en dicho campo, esto es, la habilidad de mirar el futuro o sitios distantes, por medio de espejos mágicos. Esta práctica es muy común en la magia y es muy usada por los brujos. El método es simple pero requiere paciencia y determinación, como la mayoría de aspectos de la magia. El mago primero consigue un espejo redondo y concao que luego pinta de negro. Seguidamente se sientan de su habitación en perfecto silencio, relaja la mente y el cuerpo y procede a mirarse al espejo. Este proceso simplemente supone mirar fijamente en el espejo negro manteniendo una actitud soñadora pero intensamente consciente. Luego, el mago comienza a ver imágenes formadas en el espejo que pueden simbolizar un acontecimiento que está por ocurrir o pueden representar el evento mismo. El uso constante del espejo finalmente desarrollará los poderes de clarividencia del mago y cuando esto suceda, no necesitará usarlo más. La clarividencia natural o desarrollada es uno de los más importantes poderes del mago. Telepatía. Como la clarividencia, la telepatía es una fuerza latente en cada individuo, pero puede también ser desarrollada a voluntad. La mayoría de nosotros hemos tenido experiencias telepáticas o clarividentes alguna vez en la vida, pero muy pocas personas pueden usar constantemente estos poderes a voluntad. El mago lo hace, ya que los desarrolla en sí mismo y luego los usa cuando sirven para sus propósitos. Es más fácil desarrollar la telepatía que la clarividencia, pero también requiere un gran esfuerzo. La mejor forma de desarrollarla es sacar tiempo a diario y sentarse en un lugar donde nadie pueda interrumpir. Luego se relaja la mente y el cuerpo y cuando los dos están en un estado de receptividad, se inicia una serie de respiraciones conscientes para energizar la mente. La actitud debe ser la misma que la adoptada en la clarividencia, esto es, soñadora pero al mismo tiempo consciente. Cuando la mente está relajada de este modo, algunas percepciones empiezan a filtrarse a través del inconsciente hacia los niveles conscientes de la personalidad. Estas son las primeras impresiones telepáticas recibidas por la mente consciente. Es posible intentar comunicación telepática con alguien dejando que la mente rodee, vagamente pero con propósito, los pensamientos de dicha persona. Generalmente después de un tiempo algunas ideas comienzan a entrar en la mente del individuo influenciado. Lo importante para recordar acerca del desarrollo de la telepatía es que nunca debe ser forzada, sino fluir libremente como una forma de comunicación espiritual entre dos personas. La actitud también es vital, debe ser de relajación total pero al mismo tiempo consciente. Muchas técnicas de magia pueden discutirse en esta sección, cada una agrega un conocimiento más profundo a la mente y las intenciones del mago. Los métodos tratados aquí son los más importantes para los practicantes de magia. Cada mago tiene el conocimiento y entendimiento para practicar estos sistemas de control mental. También es posible y probable que todos hayamos practicado o sido víctimas inconscientes de uno de ellos. 8. Los 4. Elementos. En el último conteo habían 103 elementos en la tabla periódica química. A lo largo del tiempo son descubiertos algunos más y agregados a la lista. De acuerdo a la ciencia, es la agrupación de estos elementos en diversas composiciones lo que forma todo el mundo material. El mago también apoya dicha afirmación, al menos en principio, pues sostiene que los 103 elementos, la totalidad del mundo, y de hecho el universo en general, son el resultado de la combinación de sólo cuatro elementos. Estos elementos no deben confundirse con los 103 descubiertos por la ciencia, ya que pertenecen a otro nivel de existencia y son vistos como la esencia de todo lo que existe. Todos los sistemas de magia concuerdan en que hay cuatro elementos primordiales que, con sus diferentes composiciones, son la base de toda la materia y van más allá de la esfera espiritual. Los cabalistas, yoguis, alquimistas, gnósticos, y todos los magos y místicos antiguos basaron sus enseñanzas y filosofías en la existencia de cuatro elementos. Estamos familiarizados con ellos, aire, fuego, agua y tierra. Hay otro elemento del cual hablan los magos, del cual surgieron los cuatro anteriores. Es conocido por muchos como heteroacacia y es la fuente de toda la creación. Se cree que los elementos son principios o fuerzas universales que sirven de base para el trabajo del mago. El practicante de magia piensa que con el conocimiento adecuado y la fuerza de voluntad puede arreglar los elementos para crear su propio y particular mundo perfecto. Basándose en la creencia del mensaje de la tabla de esmeralda, con sus instrucciones detalladas y secretas sobre el funcionamiento correcto de los elementos, los antiguos alquimistas creían que podrían no solamente afectar la materia físicamente, sino también crear la voluntad. ¿Esta es la base del sueño alquímico de la palingenesia, la creación de la vida? La magia enseña que los cuatro elementos tienen cualidades o características que transmiten al mundo material. Estos elementos se conocen como tatuas en sánscrito. Los colores y determinadas formas también han sido atribuidos a los elementos para facilitar los sistemas de meditación alrededor de ellos. La astrología, que en gran parte se relaciona con los cuatro elementos, divide los doce signos del zodíaco en cuatro grupos de tres, llamados triplicidades. Los cuatro elementos son presentados a manera de tabla. Para mayor entendimiento, los colores atribuidos a los elementos en esta tabla son distintos a los que les atribuye la astrología. Cada elemento es un compuesto de sí mismo y todos los otros compuestos. La composición es la misma para cada uno de ellos. Por ejemplo, el éter es formado de doce partes de éter, dieciocho de aire, dieciocho de fuego, dieciocho de agua y dieciocho de tierra. El aire está compuesto de doce partes de aire, dieciocho de cada uno de los otros cuatro elementos, y así sucesivamente. Cuando los elementos descienden del éter, ganan una forma o sustancia creciente. El éter, la esencia primordial, no tiene forma, es la grandeza del espacio, el vesicapisis dentro del cual se gestó y nació el universo. El siguiente elemento, el aire, es un poco más denso que el éter pero aún no tiene forma. El fuego tiene más densidad que el aire, y el agua más que el fuego. El agua tiene ya suficiente sustancia para ser maleable, es aquí donde existe la esfera de la mente. El mundo astral, la intuición del hombre y su imaginación, es parte del elemento aire. Por esta razón su símbolo es la media luna, la representación simbólica de la mujer y la intuición. El último elemento, tierra, es la consolidación de la materia, significa estabilidad, inercia. Todo nuestro mundo físico es regido por el elemento tierra. La magia enseña que así como hay un mundo gobernado por el elemento tierra, hay también otros mundos en otros planos de existencia, regidos por cada uno de los demás elementos. Los colores se atribuyen a los elementos característicos de ellos en el mundo material. Es por medio de los colores y las formas simbólicas que el mago entra en contacto con los elementos durante su trabajo mental. Se relacionan con dos colores, debido a que uno representa el mundo físico y el otro el mundo astral o mental. El mago siempre coloca el diagrama que representa cada elemento dentro de un cuadrado, pues este es el símbolo asociado con el elemento tierra, o sea el mundo material en el cual vive. Esta es la única forma con la que puede tomar el elemento y retenerlo en el plano físico. De este modo, el elemento Etercé visualiza como un vesica piscis dentro de un cuadrado. El elemento agua es visto como una media luna dentro de un cuadrado, y así sucesivamente. El símbolo del elemento es pintado con su color principal y el cuadrado con el color complementario. Los diagramas ilustran la representación visual de los elementos en la magia. El mago a menudo dibuja estos símbolos en cartulino y los usa para propósitos de meditación. Como se mencionó, la combinación de los cuatro elementos forma todo lo que existe. Los dioses o fuerzas naturales son también el resultado de dicha mezcla, y el efecto que estos tienen sobre la materia es determinado por los elementos que la componen. Hay veinticinco diferentes combinaciones formadas por los elementos, ya que se relacionan con sí mismos y con los otros. Las combinaciones son las siguientes. Cada dios o fuerza elemental pertenece a una de estas veinticinco combinaciones. Descubrir las combinaciones de los elementos primordiales que forman un dios es uno de los propósitos del mago, para luego tratar de controlar dicha fuerza mediante ritos o meditación. Tal vez una de las formas más simples de ver cómo un mago busca controlar y armonizar los elementos, es usar la estrella de David como ilustración. Todos hemos visto este símbolo del misticismo judío. Está compuesto por dos triángulos entrelazados, uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo. El primero es un símbolo del elemento fuego, mientras que el segundo representa el elemento agua. Durante la época de uno, Avid, el mundo estaba en medio de constantes luchas y riñas. Para controlar las poderosas fuerzas elementales, David, un cabalista dotado, unió los elementos de fuego y agua en lo que se convirtió en el símbolo más importante de la fe judía. El fuego, el cual la magia ve como expansión, y el agua, vista como contracción, están siempre en guerra recíproca. Causan todos los estragos políticos y personales que han azotado al hombre por siglos. Constantemente vemos el efecto de estos elementos entre sí. El agua hierve y se evapora si es expuesta al fuego, y este a su vez puede ser extinguido con agua. Hay que señalar que el fuego físico que conocemos no es el elemento puro del fuego que los magos usan en sus trabajos, y que tampoco el agua física es el verdadero elemento agua en la magia. La combinación del elemento tierra con el elemento agua crea tierra de agua, y esa es el agua material que usualmente vemos. Igualmente, la mezcla de los elementos tierra y fuego produce tierra de fuego y las llamas que solemos observar en una chimenea. Es un mérito para el genio de David que haya podido unir estos dos poderosos y esenciales opuestos en la forma del símbolo conocido como la estrella de David. Aún ahora dicho símbolo es usado en magia para armonizar los elementos fuego y agua. Para David la unión de los dos significaba el control de las tribus hebreas disidentes y la formación del legendario imperio que su hijo Salomón haría famoso para todas las futuras generaciones. Con un adecuado entendimiento de los elementos, el mago puede producir lluvia o detenerla, puede originar o finalizar guerras, y puede llevar a la arruinada. Presidentes, primeros ministros y reyes o dotarlos de poder. L. Yoga y los elementos Los yoguis conocen los elementos como tatuas. Los nombres sánscritos para los elementos o tatuas son como sigue. Los cinco tatuas son llamados prana por los yoguis y, como hemos visto, prana es también respiración en sánscrito. Es la respiración a través de la cual Brahman pronunció el sonido, acacia o éter, con el cual fue creado el universo. De acacia surgieron muchos puntos luminosos, bajo, o aire, que se unieron para formar el primer átomo, tejas, o fuego. Tejas se expandió y creó apas, agua, que luego se contrajo para formar pritivi, tierra, materia. Es interesante que las teorías más aceptadas acerca de la creación del universo sugieran que al comienzo el gas liviano que había estado en reposo, repentinamente se condensó en una enorme masa gaseosa, que, los físicos han llamado huevo cósmico. Esta masa gaseosa luego estalló con una gran fuerza y lanzó partículas a todas las direcciones. De las partículas se formaron los primeros átomos y el universo que conocemos. Es fácil ver que la explicación científica de la creación del universo concuerda en principio con lo afirmado por la magia. Prana, respiración, es entonces, de acuerdo a los yoguis, la suma total de la creación y la vida. Ellos creen que en la respiración hay vida, de hecho respiración es vida. Esta energía cósmica nos es dada por surya, el sol, en forma de partículas invisibles de prana. La yoga enseña que un individuo en perfecta armonía consigo mismo y con las fuerzas universales no necesita comer para existir, la sola respiración puede sostenerlo. Este es el principio que apoya los prolongados ayunos experimentados por fakirs, yoguis y grandes adeptos. Estas personas han aprendido a alimentarse con las vibraciones energéticas del aire que respiran. La Kábala y los elementos La Kábala enseña que todo lo que existe apareció gracias a las fuerzas vitales del principio femenino, después de su unión con el principio masculino. El principio femenino, Jehová, es Bessica Pisces, Acacia o Eter. Su nombre está compuesto de cuatro letras hebreas, Yod, E, Baab, y un segundo E. Podemos transliterar estas letras como I, H, V, H. Ellas corresponden a los cuatro elementos como sigue. I, aire H, fuego V, agua H, tierra. La última letra en hebreo tiene un punto debajo para indicar que es la letra final. El nombre en hebreo es escrito así. Es leído derecha a izquierda. Asterisco la primera letra simboliza al comienzo de la creación, la segunda indica el plan de la creación, la tercera, el proceso de gestación que formó el universo, y la cuarta, el proceso terminado de la creación, la realización del plan. El nombre, que se ha adaptado como Jehová, es conocido como el tetragramatón, nombre de cuatro letras, es un proceso de cuatro fases que abarca toda la creación, todo lo que existe tiene que ver con una de las cuatro letras de este nombre y con los cuatro elementos que éste ha creado. Los cabalistas han reunido todas estas enseñanzas, al igual que toda su filosofía, en un extraordinario sistema de correspondencias cósmicas y físicas llamado el árbol de la vida, un asombroso almacén de conocimiento discutido posteriormente. Asterisco esta peculiaridad del lenguaje hebreo, escribir y por consiguiente leer de derecha a izquierda, muestra el intenso misticismo y la magia como aspectos básicos de la religión judía. Las letras del alfabeto hebreo siguen el movimiento del sol reflejado en una esfera solar, y de ese modo se adhieren a los principios cósmicos de la creación. 9. La Kábala y sus correspondencias mágicas. Conocido como la yoga del occidente, la Kábala es esencial en la práctica de magia ceremonial. El cabalista ve a Dios como el macrocosmos y al hombre como el microcosmos. La manifestación física de Dios es el universo entero, compuesto de planetas, sistemas solares, galaxias y espacio exterior, este es el macrocosmos. El hombre, creado en imagen de Dios, es un universo más pequeño compuesto de células, moléculas, átomos, partículas subatómicas, y el espacio entre ellos, este es el microcosmos. Lo que está arriba está abajo, dice el mensaje hermético de la tabla de Esmeralda. La doctrina cabalística va más allá y dice que el cuerpo del hombre en el plano material es el mismo cuerpo de Dios en el plano espiritual. Adam Kadmon, el cuerpo de Dios, es un concepto metafísico que intenta definir las características espirituales de la divinidad e identificarlas con las características materiales del hombre. Etzajim, el árbol de la vida, es un símbolo compuesto que representa al hombre celestial, o macrocosmos. Adam Kadmon, y al hombre material, o microcosmos. De este modo, el árbol de la vida puede ser visto como un sistema mágico-religioso de correspondencias que identifica lo humano con lo divino. El árbol de la vida está compuesto de diez esferas llamadas séfiras. Las esferas son interconectadas por veintidós líneas llamadas caminos, que representan las veintidós letras del alfabeto hebreo. Las diez séfiras y las veintidós letras se conocen como los treinta y dos caminos a la sabiduría. Aunque las séfiras representan diferentes manifestaciones de la fuerza cósmica y por ende de la evolución, los caminos son fases de la conciencia subjetiva con los cuales el alma entiende la manifestación cósmica. Las séfiras, conocidas como emanaciones numéricas, representan las formas abstractas de los números del uno al diez. Cada séfira simboliza una cualidad, una característica de Dios y también del hombre. Cada uno de los caminos representa el estado particular de conciencia que debe ser alcanzado para adquirir características divinas. Estos estados de conciencia son simbolizados por las veintidós letras hebreas. Las diez séfiras se dividen en tres columnas conocidas como el pilar derecho, pilar medio y pilar izquierdo. El primero representa al príncipe o masculino activo positivo y posee características masculinas y positivas. El pilar izquierdo simboliza el principio femenino pasivo negativo y tiene características femeninas y negativas. Finalmente, el pilar medio representa armonía, equilibrio y calma y es el factor de balance entre los otros dos. Además tiene cualidades femeninas y masculinas. Las séfiras representan una figura coronada cuyos pies descansan sobre su reino. Vemos en la página 94 que el primer séfira, que se, es la corona, mientras que el décimo, Malkut, es el reino. Las otras séfiras representan las cualidades espirituales y las características físicas de la figura, listadas a continuación, uno, que se, corona, parte superior de la cabeza, dos. Choma, sabiduría, lado izquierdo de la cara, tres. Vina, entendimiento, lado izquierdo de la cara, cuatro. Chisat, compasión o amor, hombro izquierdo, cinco. Jebura, justicia o severidad, hombro derecho, seis. Tiparet, belleza, plexo solar, siete. Nesach, victoria, cadera derecha, ocho. Haad, gloria, cadera izquierda. Nueve, yesot, base, órganos reproductivos. Diez, Malkut, reino, los pies que es la primera manifestación de la luz cósmica. Desde él desciende la luz hacia las otras esferas en zigzag, y esto se conoce cabalísticamente como el rayo luminoso, la luz que se manifiesta en que se procede el punto primordial de luz emitido por Dios cuando creó el universo. Más allá de que se están los tres velos de existencia negativa, Ain, Ain Saaf, y Ain Saaf aur que representan lo no manifiesto, no conocido, y absoluto. El cabalista sabiamente se abstiene de discutir estos velos con personas no iniciadas. Cuando él decide utilizar el árbol para propósitos materiales, visualiza la luz cósmica a través de que se informa el rayo luminoso. Luego absorbe la luz en sí mismo y, ya energizado, procede a desarrollar su trabajo mágico. Algunos pueden suponer hasta este punto que la esfera donde se condensa la energía es Malkut, la décima zéfira. Malkut representa al mundo material y el mago mismo. El cabalista se identifica con Malkut, luego atrae el poder de las otras zéfiras y lo absorbe en sí mismo mediante un acto de voluntad. Las zéfiras actúan en pares, una en el pilar derecho trabaja con la opuesta en el izquierdo, y luego las dos sintetizan sus poderes a través de la zéfira que está entre ellos en el pilar del medio. Es absolutamente esencial que el cabalista tenga esto en mente cuando haga trabajos prácticos sobre el árbol, pues si concentra todas las energías en una de las esferas sobre el lado izquierdo o derecho, lo desequilibrará y luego experimentará manifestaciones físicas de tipo negativo. Me gustaría hacer un paréntesis para relatar una de las muchas experiencias, algunas hermosas, otras aterrorizantes, que he tenido utilizando el árbol de la vida. Estaba trabajando en Viena para las Naciones Unidas cuando decidí realizar un experimento con el árbol. En este tiempo ya habían pasado varios años desde mi primer intento abortivo de magia descrito anteriormente. Había estudiado la cabala bastante tiempo y sabía, o creía saber, el funcionamiento del sistema y cómo trabajar con ella sobre un nivel material. Era una aficionada y lo sabía, perro la magia significa experimentar, y el mago ha de quemarse los dedos. Muchas veces antes de aprender a controlarse a sí mismo y a dominar los elementos, después de considerarlo un poco, decidí hacer un trabajo sobre la esfera de Nesach, Victoria, que de acuerdo con la cabala, controla el amor, el placer y todas las cosas relacionadas con el planeta Venus, el cual rige la esfera astrológicamente. Tenía problemas sentimentales en el momento que decidí arreglar las cosas a través de la cabala. Por consiguiente, inventé mi propia ceremonia cabalística y la llevé a cabo con toda la pompa del caso. Primero que todo, ya que estaba trabajando con Nesach, a la cual se le atribuye el color verde esmeralda, elaboré un glifo del árbol de la vida con diez velas verdes. El número diez era importante, pues significa que distribuí uniformemente todas las energías cósmicas de Nesach entre las diez esferas, incluyendo Malkuth, que naturalmente me representaba en el mundo material. Como será visto posteriormente al discutir las correspondencias mágicas del árbol, cada esfera es atribuida a un color diferente, por consiguiente desequilibre, no sólo la esfera de Hadad, la cual está opuesta a Nesach, sino todo el árbol. Ignorando mi colosal error, encendí las velas y procedí con la ceremonia cabalística. Desgraciadamente para mí, no funcionó en lo referente a la obtención de energía cósmica. Siempre he podido acumular grandes cantidades de esta energía. Sin embargo, en mis comienzos no todas las veces podía controlar su influjo, como lo muestra esta historia. Cuando las velas estaban encendidas sentí que algo andaba mal. Tuve la misma sensación de miedo que experimenté la primera vez que hice un acto práctico de magia. Traté de disipar mi creciente inquietud, pero al finalizar la ceremonia aún me sentía muy nerviosa. Había planeado inicialmente que las velas se consumieran completamente, pero repentinamente me di cuenta que sus llamas me trastornaron profundamente. Por consiguiente las retiré, limpié el lugar, y me fui a dormir. La ceremonia dio resultado rápidamente, pero no el que yo había planeado. Repentinamente toda mi vida se convirtió en un completo caos. El interés romántico que había originado la ceremonia tuvo un final abrupto y triste. Recientemente había comprado un auto Citroën que era mi orgullo y alegría. El carro había sido llevado viena por un representante de la compañía directamente desde la fábrica en París. Tenía solo dos semanas y funcionaba de maravilla, eso sí, hasta el día de la ceremonia. Al día siguiente, su motor falló en medio de una concurrida calle vienes y tuvo que ser remolcado como un viejo modelo telor. Tuve que pararme en medio del helado viento austriaco para observar cómo el carro de mis sueños desaparecía en la distancia. Di la vuelta para hacerle señas a un taxi, pero deslicé en la nieve y uno de mis tobillos se torció. Esto marcó el comienzo de una época de pesadillas. Sin carro y con un tobillo malo tenía bastantes dificultades sin que nadie me atacara en la puritana viena, pero eso fue exactamente lo que sucedió días después mientras regresaba a casa del trabajo. El hombre que me atacó debe haberse escondido detrás de las escaleras de mi casa, pero solo lo vi cuando se acercó a mí en un pasillo oscuro, con su rostro retorcido y sus manos arañando el aire. Reaccioné inmediatamente y probablemente eso salvó mi vida, levanté el bastón que estaba usando para movilizarme y le dije que si se me acercaba lo mataría. Debe haber entendido mi precario alemán, pues sus ojos reflejaron preocupación, dio la vuelta y huyó. Luego de quedar perpleja por unos momentos, subí a mi casa e hice una llamada a Londres. El hombre que llamé era y aún es un buen amigo y excelente cabalista. Le expliqué mi situación, describiéndole el ritual que había conducido y la serie de problemas que había tenido. Su respuesta fue alentadora, me dijo que obviamente el ritual había desbalanceado el árbol de la vida. Todas las experiencias desagradables que tuve habían sido causadas por un desbordamiento de energía sin control, que sin embargo, podría disipar pronto para así retornar a mi vida normal en unos pocos días. Finalizó, advirtiéndome acerca de los riesgos de desequilibrar el árbol. Me explicó minuciosamente lo que debería o no hacer durante una ceremonia cabalística. Su juicio era correcto, y poco después de esta última experiencia mi vida volvió a la normalidad. Sin embargo, no olvidé la amarga lección que todo esto me enseñó, y posteriormente aprendí a balancear el árbol, con muy buenos resultados. Esta historia ilustra la importancia de las esferas del árbol de la vida en trabajos prácticos y la necesidad de equilibrarlas a todo momento. Los cabalistas creen que todas las enfermedades y experiencias desagradables son el resultado del desequilibrio de uno o más céfiras. Esto también indica que las fuerzas elementales que componen la esfera en cuestión, no armonizan entre sí. El capítulo 8 describe cómo los elementos y sus combinaciones afectan todo lo que existe. Las esferas del árbol de la vida son igualmente formadas por combinaciones de elementos, ya que una céfira es regida por uno de los nombres de Dios y es un aspecto divino. Es fácil ver que las céfiras son representaciones de las características de Dios, y por ende símbolos de los dioses de la naturaleza. Observemos un diagrama de las fuerzas elementales en relación con el árbol de la vida. Del diagrama podemos ver que la primera tríada, las primeras tres céfiras, está regida por el elemento aire. La segunda tríada la rige el elemento fuego, mientras la tercera cae bajo la influencia del agua. La última céfira está sola, ya que representa el mundo material, y por tal razón es regida por el elemento tierra. Mirando la parte superior del diagrama notamos que cada una de las tres columnas que forman el árbol de la vida está controlada por uno de los cuatro elementos. De nuevo la esfera solitaria de Malkuth, la céfira número 10, se rige por el elemento tierra, a pesar de estar en el pilar del medio, que es regido por aire. Esto es debido a que las otras esferas son sólo estados de conciencia y aún no se manifiestan en materia. Malkuth, el depositario de sus fuerzas combinadas, es el único que puede transmitir estas energías al mundo físico. Este diagrama es de gran importancia para el cabalista, pues le permite identificar rápidamente las combinaciones de elementos que forman cada aspecto de lo absoluto, que es al mismo tiempo un dios individual de la naturaleza. Sabiendo esto el cabalista puede hacer trabajo material sobre las esferas del árbol. Podemos ver, por ejemplo, que la primera esfera, que se, es, una combinación del elemento aire dentro de sí mismo, y de este modo se dice, que es aire de aire. La segunda esfera, Choma, es una combinación de agua y aire, y por eso se conoce como agua de aire, y así sucesivamente. Cuando vemos el árbol de la vida en este contexto, podemos entender el verdadero principio tras la estrella de David. Lo que David hizo fue equilibrar el pilar derecho, agua, con el izquierdo, fuego, armonizándolos en el pilar del medio. La suma total de todas las fuerzas del árbol, sintetizada en la estrella de David, es contenida en la novena esfera, Yesod, formación, la cual es también la esfera de la mente. Desde Yesod fluyen las fuerzas hacia la última esfera, Malkuth, que es el mundo material. Es interesante ver que el color atribuido a Yesod sea el violeta, el cual es una combinación de rojo y azul, los colores que representan fuego y agua en la estrella de David. Yesod, la última esfera sobre el pilar del medio, es el símbolo del balance armonioso y la unión de fuerzas de los elementos. La interrelación entre los cuatro elementos está perfectamente ilustrada por uno de los más famosos símbolos mágicos, la esfinge egipcia. Este glifo tridimensional está compuesto de cuatro criaturas diferentes. Vemos que tiene la cabeza de un hombre, las alas de un águila, el cuerpo de un león y la cola de un toro, en él encontramos los cuatro elementos en forma de triplicidades astrológicas. Aquí empezamos a ver que las correspondencias mágicas toman forma ante nuestros ojos y nos damos cuenta cómo los cuatro elementos controlan todo lo que existe. Los antiguos creían que existía una esfinge en cada uno de los cuatro mundos o planos elementales, y que así como había una esfinge en nuestro mundo material, elemento, tierra, también había una esfinge en los mundos elementales de aire, fuego y agua. Estos son llamados los cuatro mundos de los cabalistas, conocidos como Atsilut, Briah, Yetzira y Asia. Atsilut, el mundo de emanación, el plano del espíritu puro, se conoce también como el mundo arquetípico. Está bajo el dominio de la primera letra del tetragramatón, y Oyot. Este mundo originó los otros tres en una escala descendente de luz. Briah, el mundo de la creación, corresponde al plano de los arcángeles y es regido por la primera H o el nombre divino. Yetzira, el mundo de formación, el plano de las fuerzas angelicales, es gobernado por la quinta o Aab del tetragramatón. Asia, el mundo de la acción, corresponde al plano material y al hombre. Es también el mundo de los espíritus malos, que a su vez, son formados de los elementos más densos de los primeros mundos. Estas fuerzas negativas, conocidas por los cabalistas como el Kulipot, pueden identificarse con el concepto cristiano de infierno. El mundo de Asia's regido por la última H o el tetragramatón. Hay una lista de colores correspondientes a diversas céfiras, la cual varía en los cuatro mundos, es decir, hay colores diferentes atribuidos a cada una de las esferas en los cuatro mundos. Por ejemplo, la sexta céfira, Tiparet, es rosa en Atsilut, amarillo en Briah, rosado salmón en Yetzira y ambar en Asia. La siguiente tabla ilustra la escala de colores en los cuatro mundos, debido a que el árbol de la vida es un sistema monumental de deseo respondencias, a veces ha sido comparado con un gigantesco sistema de archivo. Todo lo que existe, incluso pensamientos e ideas, puede ser ajustado a una de las diez esferas del árbol y además está regido por uno o más de los cuatro elementos en diferentes composiciones. Por esta razón el cabalista puede hacer cumplir sus deseos y puede localizar la esfera apropiada que controle su objetivo y luego la manipula voluntad exitosamente. A cada uno de las céfiras se le atribuye uno de los nombres de Dios, una imagen mágica, un color, un planeta, un arcángel, una orden de ángeles, una virtud, un vicio, una serie de símbolos, y una larga serie de llores, hierbas, árboles, joyas, animales, etc. La mejor forma de representar las correspondencias mágicas es la tabular, de este modo son presentadas algunas de las más importantes correspondencias del árbol en las tablas 2 a 5, o asteríscolas escalabriática o de la reina, es usada por los cabalistas en sus rituales mágicos. Por ejemplo, si el mago está haciendo un ritual de amor, debe trabajar con la esfera de Nesach, que es verde en la escalabriática. Esto significa que el mago debería rodearse con dicho color durante el ritual y visualizar su vibración mientras lo desarrolla. Nota, tabla 3 no está completa y solo da algunas de las correspondencias mágicas del árbol en la naturaleza. Una lista total de las correspondencias necesitaría un tomo entero. Para obtener información detallada acerca de este tema, el lector debe dirigirse a un trabajo titulado 777, realizado por Alistair Crowley. Cada vez que un cabalista quiere trabajar con una de las esferas y la opuesta, estudia las correspondencias mágicas de dicha esfera de la séfira. De esta forma puede crear un ambiente armonioso para las fuerzas que trata de contactar. Las correspondencias numéricas del árbol de la vida están plasmadas en las 22 letras del alfabeto hebreo, las cuales se asocian a diversos niveles de existencia, y se les atribuyen significados metafísicos además de valores numéricos. Los números asignados a las letras no deben ser vistos como cifras corrientes, sino como los arquetipos de los números del 1 al 9. Como tales presentan diferentes estados de conciencia expresados numéricamente. Por esta razón el cabalista siempre trata de encontrar el valor numérico de todo lo que desea influenciar, y 10 hace por medio de las letras del alfabeto hebreo. Como podemos ver en la siguiente tabla, las 22 letras son divididas en tres grupos. Las cinco letras finales de la tabla son usadas también en el lenguaje hebreo. Los tres grupos representan tres estados diferentes de conciencia y tres niveles de existencia. Las primeras nueve letras son atribuidas a los números del 1 al 9, el segundo grupo tiene los números del 10 al 90, y el último del 100 al 900. El cero, que no. Es representado por ninguna de las letras, esa energía no manifiesta, lo absoluto. Por esta razón, cuando se adiciona un cero a un número, indica un nivel superior de conciencia. Los tres estados de conciencia representados por los tres grupos de letras y números son, materia, mente y espíritu. Cuando el cabalista quiere encontrar el valor numérico de algo, sustituye el valor de las letras que componen el nombre de dicho concepto. Para facilitar su trabajo, usualmente traduce la letra hebrea a su equivalente en latín como sigue, por ejemplo, el tetragrammaton, que se compone de las letras I, H, V y 1 a 1, tiene un valor total de 26, la suma de los números atribuidos a las cuatro letras, es decir 10, 5, 6 y 5. Un nombre común como AN, tendría un valor de 101, la suma de 1, 50 y 50, los valores de las letras A, N y N listas cifras pueden ser de nuevo adicionadas para obtener un solo dígito. 1. Este modo, el tetragrammaton, que tiene un valor de 26, puede ser sumado otra vez para obtener 8, su poder secreto. Igualmente, la adición de los números atribuidos al nombre AN da como resultado el número 2, que a su vez es el valor cabalístico de AN. Una vez que el cabalista tiene el valor cabalístico de un nombre o una palabra, puede descubrir sus potenciales ocultos y así encontrar no solo su esencia secreta sino su manipulación a voluntad por medio de las diez esferas. Del árbol de la vida La siguiente lista muestra los diferentes estados de conciencia y la esencia secreta de las letras hebreas y sus números. 1. Aleph, el principio dual que representa todo lo que existe y lo que no existe, lo positivo y lo negativo, vida y muerte. 2. Bet, el símbolo de todas las habitaciones, o cualquier cosa que, contenga. 3. Gimal, la actividad de lo contenido, existencia limitada. 4. Daales, el arquetipo de la existencia física. 5. E, el principio de vida universal. 6. Baab, el arquetipo de todas las sustancias fertilizantes. 7. Seiyin, el acto fertilizante terminado. 8. Chet, el recinto de toda energía cósmica no desarrollada. 9. Tet, el símbolo de la energía femenina inicial. 10. Jod, el opuesto de Aleph, estado estable, continuidad. 20. Kap, el arquetipo de los que reciben. 30. Lamet, el principio de la conciencia, vínculo. 40. MCM, el arquetipo del principio creativo maternal. 50. Nan, el arquetipo de todas las existencias individuales. 60. Samelch, el óvulo, fertilidad. 70. Ain, el principio luminoso detrás del acto fertilizante. 80. P, lo mismo que Chet. 90. Tzadik, el símbolo de la feminidad. 100. Op, el estado exaltado de Aleph, trascendiendo la vida y la muerte. 200. Resi, el arquetipo de los contenedores cósmicos universales. 300. Sin, el espíritu de Dios. 400. Tau, el arquetipo de toda la existencia cósmica. Deberíamos recordar que los elementos están constantemente en guerra, como es el caso de los opuestos fuego y agua. Los elementos aire y tierra también están en continuo combate hasta que el cabalista aprende a introducirlos en su personalidad y a balancearlos dentro de sí mismo. Un ejemplo típico de la lucha constante entre aire y tierra es la corrida de toros española, donde el toro representa a Tauro y al elemento tierra, mientras que el torero se relaciona con Acuario, el elemento aire. La lucha entre el toro y el torero es la guerra eterna entre los elementos aire y tierra, que a su vez representan espíritu y materia. Espíritu, el torero, trata de vencer y superar la materia, el toro, mientras la materia trata de destruir el espíritu. La mayoría de las veces el animal pierde la batalla, lo cual simboliza el triunfo del espíritu sobre la materia. Cuando el toro domina al torero y lo mata o llere gravemente, sí, significa que la materia ha ganado la batalla sobre el espíritu. En algunos casos el toro ha librado una lucha tan valiente sobre la arena, que el torero se arrodilla y, extendiendo sus manos, pide a su público perdonar la vida del animal. Esto es una muestra de la unión armoniosa de las fuerzas elementales del aire y la tierra. El público representa los grandes poderes de lo absoluto, sin su consentimiento nada puede ser realizado, ya sea en la tierra o en cielo. La constante lucha entre los elementos es una representación alegórica de las fuerzas opuestas de los principios negativos y positivos, ejemplificadas en el mundo material por el hombre y la mujer. Estos perfectos opuestos se unen para un propósito de creación y manifestación. La batalla entre el toro y el torero ha sido comparada con el encuentro sexual entre un hombre y una mujer. Fuego y agua, aire y tierra, cuerpo y espíritu, hombre y mujer, el universo se expande y se contrae, se mueve y luego se estabiliza, de acuerdo a estos ritmos eternos. Hay una esfera invisible, conocida como Daat, en el centro de la primera triada. Esta esfera es uno de los más grandes misterios de la Kábala, su nombre es conocimiento. En la narrativa bíblica encontramos referencias sutiles al acto sexual cuando un hombre conoce a su esposa. ¿Este acto de conocer es el secreto de Daat? Se discutió anteriormente que el principio femenino de Dios, conocido como la matrona, flota sobre la cama matrimonial durante las relaciones sexuales. Uno de sus nombres es también Siakina. A menudo es identificada con el gran arcángel Metratón, que a su vez yace en Qese, la primera esfera del árbol de la vida. Siakina o Metratón proyecta sus poderes en la esfera oculta de Daat, el Kabbalista que pueda entender sus secretos es efectivamente poderoso. La primera triada de esferas es conocida como la celestial y es definida como el estado de superconciencia. Para alcanzarla, el Kabbalista tiene que cruzar la línea. Discontinúa que la separa de las otras céfiras. Esta línea o velo se conoce como el abismo y es la experiencia más terrible que cualquier ser humano podría tener. Cuando el Kabbalista alcanza el velo de las celestiales y lo atraviesa, se convierte en el bebé del abismo, perdido en la eterna matriz del universo. Este estado de conciencia es tipificado por la carta de Tarot el loco, que se discutirá posteriormente. El loco nace de nuevo después de caer al abismo, pero para hacerlo debe abandonar todos sus placeres y comodidades materiales. El mago que cruza el abismo es a menudo dejado completamente desamparado, sin dinero, amigos o familia. Está desnudo espiritualmente y desolado materialmente. Generalmente, después que emerge de su terrible experiencia, su vida toma una dirección completamente diferente que inevitablemente lo guiará al propósito final de unir su alma con la de Dios. Por esta razón las ceremonias de iniciación se vuelven más difíciles a medida que el mago asciende sobre los caminos del árbol. Lo que tratan de hacer las iniciaciones es prepararlo mental y espiritualmente para las devastadoras experiencias que lo esperan durante su trabajo. Sin embargo, es retribuido con un gran poder y cuando finalmente alcanza la cima del árbol, podrá tener todo lo que desee. Sus poderes son tan extraordinarios que puede literalmente afirmar que tiene el mundo a sus pies. Efectivamente, la corona de que se reposa sobre su cabeza y el reino de Malkuth está a su disposición. Aquellos que quieran obtener un conocimiento más profundo acerca de la Kábala, deben dirigirse a mí, a Kábala for the Modern World, una Kábala para el mundo moderno. Horus Audiolibros. Magia y Ocultismo. Presentó. El libro completo de magia, hechizos y ceremonias, parte 1 por Mijene González Huipo. Comparte, suscríbete a las notificaciones, para enterarte de nuevos audiolibros.